¡Hola! Aquí es, o sea, no es ni siquiera equipo tecnológico, por el equipo tecnológico está, el problema es que YouTube no, no sé qué puta le pasa, no sé. ¿Qué es la pregunta? ¿Qué es la ventana? Apenas salgamos al aire, ya yo controlo, para que no salgan los botanos y todo el trabajo. ¿Cómo está conectado? ¿Cómo está conectada eléctricamente? La de la, la de aquí en Voce, la de Voce, no, nada más, ahorita la ponemos a funcionar, ahora es importante salir, es importante salir el fresco a la mierda. ¿En TV? ¿Fresco? ¿Y café? ¿Dónde? ¿En TV? ¿Listo? ¿Mais? ¿Vos a poner el Twitter? ¿Necesito alguien que maneje Twitter? ¿Vos? ¿Tweeter, por favor? Twitter. ¿Tweeter no? ¿Cómo está? ¿Usted puede verlo donde no se relaciona? Ya, ya vamos, ya. ¿En? ¿En? ¿O en? ¿En? ¿En? Ok, esa cámara, ¿qué va? ¿A usted? ¿Esa, a mí? A usted. ¿En? ¿El Twitter de Ondaunea, cómo es? El Twitter de Ondaunea es la clave de microondas. Ah, qué linda, esa no le sirve el prenda. ¿Podrías hacer, matarte, atras, 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 atras. ¿Qué? ¿El micro? ¿Ondo uné? ¿Eso se lo sugería? ¿El micro? ¿No? ¿Vos lo vas comiendo? ¿Me puedes pasar el grato al Facebook? ¿Me digan cómo decir cosas? ¿Cuándo te digo? ¿Qué? 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 ¿Sebas entró a usted o también con Arturo? No, a mí. Ok. Ya Arturo, listalo. Nos dimos de Estella. Oye, sí. Todos los mensajes lleguen al mío, digamos. A Pamela. Porque si me gustó esta cosa de ti. Yo admití esta cosa de ti. Si, ya le dije, ya le dije. Pero ahora es lo que tienes. Tal vez estés de acuerdo y vos decís, yo decís, bueno, que hizo que estas cosas. ¿Sebas? ¿Te gusta esa cosa? Sí. Si ya tenemos el voto, ahí está la imagen. Eso vamos hablando. Pero, y las entrevistas también, yo les voy a entrevistar. Como que entrevistamos. ¿Verdad? Y, pues, ya está. ¿Está bien? 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 Bueno, estoy a punto a mandar a la mierda a YouTube. Gracias por ver el video. ¿Pame y Megan? Gracias. 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 Vamos a iniciar. Gracias. 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 Esta es la UNED a tu alcance. Onda UNED. A partir de este momento por Radio Nacional ciento uno punto cinco FN. Onda UNED. Acortando distancias. Iniciamos. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a esta transmisión desde la Universidad Estatal a distancia en la sede central en Sabanilla. Hoy dos de febrero celebramos las elecciones nacionales en Costa Rica. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a estar con ustedes al aire hasta las diez de la noche. Doce horas de entrevistas, transmisiones en vivo, una jornada informativa y de análisis en el que vamos a estar trabajando en conjunto con personas del programa Agenda Joven que tienen observadores en los más de dos mil centros de votación. También vamos a colaborar en algunas entrevistas con el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo SIGDE y así como el programa de gestión local. La UNED en sus treinta y siete centros universitarios. Estamos vinculados a través de la señal de Onda UNED punto com. Vamos a dar pase porque están ya nuestros corresponsales. A Michael Picado Cortés que está en Heredia desde el Centro de Votación Samuel Sáenz. Síganos a través de Onda UNED punto com. También pueden enviarnos sus comentarios a través de Facebook, Twitter o a través de Onda UNED punto com. Les comentamos que en estas elecciones hay más de tres millones de votantes. Las elecciones prácticamente están divididas, la mitad son mujeres y la mitad son hombres. Empezaron a las seis de la mañana en los diferentes centros de votación. Vamos a tener algunas entrevistas con especialistas analizando el tema del voto joven que realmente para estas elecciones es crucial porque casi el 50% del padrón electoral son personas menores de 36 años. Tenemos a nuestro corresponsal. Adelante Michael. Sí, sí. ¿Cómo están? Mi nombre es Michael Picado. Yo les hablo desde el Samuel Sáenz Flores en Heredia. De momento aquí la movilización ha sido regular en la mañana. Bastantes partidos organizados, mucha gente. Básicamente desde Heredia es lo que tenemos acá. Ok, Michael. Y contanos en general, digamos, ¿cómo ha sido el comportamiento del elector? ¿Se ha ido como incrementando la participación conforme ha pasado el día o fue más a cierta hora la cantidad de votantes? No, bueno, en la pura mañana porque estamos acá desde las seis de la mañana. La afluencia era poco. Tal vez las personas que tienen que ir a trabajar entonces pasaban primero a votar. Era poco ya, como a mediados de la mañana, tipo nueve. Entrando a las diez y el movimiento es más. No solamente aquí, sino también en algunos otros centros de votación aquí alrededor porque vienen y van los transportes de los partidos. Entonces se ve que la movilidad de las personas es mayor. Va aumentando conforme a la mañana. probablemente en la tarde el auge sea mayor. ¿Has conversado con la gente como midiendo un poco cuáles han sido las mayores preocupaciones que tiene la gente en los alrededores del Samuel Sanz allá en Heredia con respecto a problemáticas que esperan que se resuelva en el próximo gobierno? Bueno, en primer lugar, digamos, la gente está como no quieren hablar de política, ¿verdad? Vienen como a votar porque creen que es una responsabilidad y un derecho, pero no quieren. Sobre todo hablen de la corrupción, que están cansados de las mismas situaciones de siempre. Básicamente eso es lo que uno escucha así como entre voces en los focillos del centro de votación. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, Michael, volvemos entonces al estudio central. Estamos en esta transmisión que está realizando OndaUNED.com para todo el país a través de nuestro sitio web. Te invitamos a que te vayas sumando a todo lo que tenemos de diferentes partes del país. Más de 70 corresponsales se han movilizado por nuestro territorio nacional. Y vamos a ver, ahora estamos contactando con Julio, con Don Julio, que nos hace un reporte desde el Liceo de Curriabat. Así que hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con Don Julio, que está desde el Liceo de Curriabat. OndaUNED.com. OndaUNED.com. En vivo. OndaUNED.com. Siempre para vos. OndaUNED.com. 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 Acortando distancias. Bueno, y desde el Liceo de Curriabat tenemos entonces ahora el contacto con Don Julio, que nos va a estar contando cómo se encuentra el ambiente por allá. Adelante, Julio. ¿Cómo están? Estoy bien. Acá en el Centro Electoral del Liceo de Curriabat, hemos estado observando lo que es el proceso de trabajo de los partidos, particularmente en este Liceo votaron Don Guillermo Solís. Recibieron con una caravana, con una coparsa, con un amplio, bueno, amplios medios estuvieron entrevistándolo. Una afluencia bastante normal para la mañana y estamos esperando que para la tarde aumente la afluencia de votantes. Perfecto, Julio. Ahora contanos, bueno, Don Luis Guillermo emitió entonces su voto alrededor de las 10 de la mañana. 10 de la mañana, sí. Perfecto. Estuvo con su familia, de hecho, las hijas de él estuvieron ayudando, al parecer, en la mesa de votación, en un ambiente carnavalesco, de hecho, específicamente. Y de todos los partidos, con un amplio respeto, entre cada color y cada son político. Perfecto, bueno, entonces ese es el ambiente desde el Liceo de Curriabat. Tenemos contactos pendientes, entonces, en otras partes del país. Recordamos que próximamente podemos hacer un contacto a Grecia. Ah, bueno, aquí están, más bien nos están llamando de Grecia para que, pues, podamos hacer el contacto aquí desde nuestras compañeras. Estamos en esta transmisión que le está generando el programa de radio OndaUNED.com para todo el país. Desde la sede central de la UNED en Sabanilla, Mercedes de Montes de Oca, estamos generando esta señal para ustedes. Les tenemos información, entrevistas que vamos a estar transmitiendo a lo largo del día. Y esta es la señal de OndaUNED. OndaUNED.com OndaUNED.com En vivo, en vivo, en vivo. OndaUNED.com Siempre para vos. OndaUNED.com 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 Acortando distancias. Continuamos haciendo el enlace con nuestros diferentes corresponsales a lo largo del país. Este, ya casi vamos a hacer un contacto con Grecia y, pues, con otras zonas del país que están acompañándonos en esta transmisión que te hacemos a través de OndaUNED.com Ya han emitido su voto varios de los candidatos presidenciales. Estaba don Luis Guillermo Solís, que ya emitió su voto, Don Otto Guevara, Don Villalta, que también emitió su voto temprano acá en Sabanilla. Y, este, Don Johnny Araya está pendiente todavía de realizar su voto. Y ese ha sido más o menos el comportamiento que han presentado los diferentes candidatos presidenciales esta mañana. Como nos han reportado varias partes del país, todavía el ambiente un poco frío para estas elecciones. Pero esperamos que a lo largo del día, pues, vaya calentando más conforme va avanzando la jornada. Ya casi tenemos contacto con más de nuestros corresponsales. Y a partir de las 11 de la mañana tenemos un foro especial sobre el tema de gestión local con los compañeros del Instituto de Gestión Local de la UNED. A partir de las 12 del día también tenemos un contacto con los compañeros del Centro Universitario de Huápiles, que están realizando una transmisión del proyecto Universitas. y los tendremos a partir de las 12 de mediodía. Y en adelante, pues, los estaremos acompañando hasta las 10 de la noche en que tendremos los resultados de las elecciones nacionales acá en Costa Rica. Sabremos en este día histórico si vamos a segunda ronda, si nos quedamos con la primera ronda o qué sucede en nuestro país. Así que, pues, ya estamos haciendo contacto con nuestros corresponsales para poder continuarles acompañando en esta señal que generamos para vos. Perfecto, vamos a hacer contacto con nuestra compañera Lili León. Doña Lili se encuentra en este momento en... Doña Lili se encuentra en este momento en la zona de Grecia. Así que le vamos a solicitar a Doña Lili que nos haga el reporte desde el occidente del Valle Central de Costa Rica. Muy buenos días, amigos y amigas de ONDA UNED, de ALER y de Radio Universidad y de todas las radios alternativas que están conectadas en este momento. Nos encontramos aquí en la Escuela de San Roque de Grecia, una escuela que se ve que tiene muchísimo movimiento. Esta escuela se llama Alex Moya Rodríguez. Y, bueno, hemos estado viendo cómo de todas, de todos los partidos políticos se mueve mucha gente, hay muchos muchachos trabajando para cada partido político. En este momento voy corriendo a una señora que va a votar aquí, ya está haciendo la fila para votar. Disculpe, señora, ¿cómo se llama usted? Doña Lorena Calvo, Arela. Doña Lorena Calvo, ¿ya tiene decidido por quién va a votar? Por supuesto. ¿Se puede saber por quién va a votar? Por Villalba. ¿Y por qué? Porque me parece que necesitamos un cambio. ¿Y cuál es el cambio que usted espera en caso de que quede el yalta de presidente? Lo que espero es que cambie mucho de lo que se ha visto últimamente en los últimos años en el país, y que para mejor, porque yo siento que es lo mejor, y además el presidente sería una persona nueva, con buenas ideas y con buenas mejoras para el país. Ajá. Bueno, y muchísimas gracias, doña Lorena, vaya a votar. Señor, usted acaba de votar, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre? Ronald Carvajal Alfaro. Ajá, don Ronald, ¿y usted por quién votó? Eh, mirá, no sé. No quiere decir, no quiere decir. Como dijo Mayito, mirá, no sé. ¿Pero qué le parece estas votaciones, estas elecciones con tantas sorpresas que hay en el momento? Hay que ver que ya se va. Ajá. Nada más esperar, a ver. Ajá. Bueno, esta persona... Solo esperar, nada más. Sí, solo esperar, dice. Bueno, seguimos aquí en la escuela de San Roque de Grecia, es una escuela rural, donde se acercan muchísimas personas porque ya ha salido la... ...de las señoras que están en la fila. No, todavía no. Ajá. Charlene Alvarado. Ajá. ¿Y tiene que votar por quién votar? Sí, claro que sí. A ver, ¿puedes saber? Bueno, me gusta mucho el Frente Amplio, pero todavía aún estoy indecisa. Ajá. Sí. Este, ¿no? Los, los, los debates que vi, pero en realidad sí, sí creo que sí iré por mi llanta. Es una sorpresa. Vamos a ver, esto está riendo, o sea... Eh, tenemos a jóvenes y... No sé. Eh... 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 Vamos a ver... Bueno, muchís... eh... Muchísimas gracias, entonces, Lili. Eh... Ya vamos a hacer un pase con otros de nuestros corresponsales. Ah, bueno. Roy es... Sí, estamos teniendo problemas de comunicación con nuestra compañera Lili. Eh... Vamos a hacer un pase, entonces, con eh... Más de nuestros corresponsales. Eh... Eh... Tenemos a Lauren desde eh... La zona de San Marcos. Ella es eh... Votante por primera vez. El... Nos acompaña Lauren desde la zona de San Marcos. De Tarrazú. El... O más bien de San Pablo de León Cortés, en la zona de Los Santos. Así que eh... Adelante Lauren, contanos cómo se encuentra el ambiente allá en las alturas de la zona de Los Santos. Aló, Lauren. ¿Bien? Aló, sí. Buenos días. Aló, ¿nos escuchás, Lauren? ¿Bien? Sí, ahí sí lo escucho. Perfecto. Adelante, contanos cómo se encuentra el ambiente por allá en la zona de San Marcos de Tarrazú. Eh... De San Pablo, perdón. Sí, yo estoy en la escuela de San Isidro de León Cortés. Eh... Yo me levanté muy tempranito a votar, como a las ocho de la mañana. Eh... Hay poquita gente, realmente está bastante... Está bastante flojito todavía, pero esperamos que... En el transcurso de la mañana vaya llegando más gente, ¿verdad? En el transcurso de la tarde. Perfecto. Y contanos, más o menos, la presencia de los diferentes partidos políticos. ¿Hay pancartas, puestos ahí con los guías y todo ese tipo de presencia que tienen generalmente los partidos políticos en estas etapas? Claro que sí. Estamos con liberación y con frente amplio. Son como los dos partidos que más se distinguen, ¿verdad? Hay bastantes jóvenes. Eso me ha llamado mucho la atención, porque hay bastantes jóvenes apoyando sus diferentes partidos. Perfecto. Bueno, qué importante esta participación de la juventud. Este... Y, bueno, vos sos votante por primera vez. ¿Qué se siente? Pues emitir por primera vez un voto y decidir sobre el futuro de Costa Rica. Un poquito emocionado. Sí, la vez pasada tenía la oportunidad de votar, pero lamentablemente no pude hacer el voto. Entonces, con el primero es, pero bastante emocionada. Por eso me levanté bien tempranito. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, entonces, Lauren, por habernos acompañado en esta transmisión de OndaOnet.com. Y vamos a hacer, entonces, otro enlace con la compañera Ana Chacón, ¿verdad?, que se encuentra desde otro punto del país. Continuamos, entonces, en esta transmisión de OndaOnet.com. Y pueden observar también una repetición del momento en el cual don Rodolfo Pisa emitía su voto, gracias a los compañeros de la móvil, que fueron quienes nos emitieron esta señal en vivo. Así que continuamos en esta transmisión y ya volvemos con más información. OndaOnet.com 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 En vivo, en vivo, en vivo. OndaOnet.com OndaOnet.com Siempre para vos. OndaOnet.com OndaOnet.com OndaOnet. Acortando distancias. Bueno, continuamos en esta transmisión en vivo a través de OndaOnet.com Y, este, vamos a hacer un contacto directamente hasta donde se encuentra nuestro compañero Francisco Herrera, este, que nos va a hacer un reporte de cómo se encuentran estas votaciones en este momento. Adelante, Francisco, ¿desde dónde te encontrás? Bueno, buenos días a toda la gente de OndaOnet. Estamos en este momento en el Estadio Nacional. Aquí en el Estadio Nacional se están desarrollando las elecciones infantiles. Entonces, puedo contarles que yo desde muy temprano, seis de la mañana, realicé mi voto. Fui a votar a la junta en la que me corresponde, en el caso del Liceo Samuel Sáenz Flores. En este momento, entrevistamos a la gente del tribunal, por lo menos en esta parte del mediodía. Estaban las cosas muy tranquilos, desesperados en el mayor movimiento cerca del mediodía. Desde ahí nos hemos movilizado a diferentes puntos del país y hemos logrado apreciar una vida bastante agitada por parte de todos los partidos. Tenemos gente moviéndose en todas direcciones, algunas familias que están portando banderas en un mismo carro, dos o tres banderas. Lo que nos da, de todas maneras, un panorama general de cómo anda el movimiento electoral en este momento. Aquí en el Estadio Nacional las cosas están muy interesantes. Muchos niños han llegado a votar y los encontramos precisamente en este momento con don Javier Sandoval, quien es el vicepresidente de la Asociación de Guías Escados de Costa Rica, que es una de las entidades que está patrocinando y organizando las cosas acá, en donde están participando muchísimos niños, por primera vez algunos y otros repitiendo votos. Don Javier, ¿qué le ha parecido este movimiento acá? ¿Cuál es la participación de Guías Escados de Costa Rica? Sí, muy buenos días, don Francisco. La participación ha sido muy activa por parte de familiares de los niños. También estamos con más de 3.000 jóvenes debidamente capacitados por el Tribunal Supremo de Elecciones, trabajando en todo el país. Y aquí en el Estadio Nacional tenemos a un grupo cercano a los 40 jóvenes trabajando desde las 7 de la mañana, precisamente para poder trabajar con las niñas y los niños y que empiecen ellos a sentir este deber patriótico que nos mueve y nos identifica en Costa Rica. Don Javier, usted ya logró hacer su voto, ya logró hacer el sufragio, y nos gustaría también que nos explicara un poco cómo ha visto usted, en términos generales del panorama, el movimiento general que se ha vivido hoy en Costa Rica, particularmente aquí en el Valle Suscalos. Sí, desde muy temprano, antes de las 7 de la mañana, había ejercido este derecho y esta responsabilidad. Estamos visitando las diferentes escuelas donde están los jóvenes nuestros trabajando como guías electorales. Y pues hemos visto una fiesta patriótica, nos tiene muy contentos. Confiamos en Dios en que esa fiesta se mantenga y que se mantenga de una forma, como lo sabemos ver los costalicenses, con paz, entendiendo adecuadamente cuál es nuestro deber, y además de eso, razonando muy claramente nuestro voto, independientemente de cuál sea el partido de la preferencia. Lo importante es la paz en Costa Rica. Le agradecemos a Don Javier Sandoval, que nos da una referencia general de lo que Guías Escalos de Costa Rica ha venido haciendo aquí. Le podemos compartir también un poco opiniones en el sentido de que hemos visitado provincias Heredia, La Juela y San José, y hemos visto en estas elecciones relativamente pocos signos externos. También llama la atención que muchas personas, muchas familias están llegando a las diferentes urnas a votar, pero con la camiseta de la exelección de Costa Rica, es decir, que se están identificando propiamente con el proceso electoral para el país y no necesariamente que se estén identificando con alguna camiseta para un partido político. La gran diferencia de estas elecciones precisamente es la ausencia, en términos muy generales, de signos externos. Es relativamente poca la gente que anda una camiseta de algún partido, una gorra de algún partido, una pañoleta de algún partido, en ese sentido. Eso es un poco lo que podemos recabar. En algún otro momento vamos a estar compartiendo con ustedes. En este instante nos desplazamos hacia Cartago con la finalidad de conocer un poco qué está pasando en la vieja metrópoli con las elecciones de este proceso electoral hacia la próxima presidencia de la República. que les haya saludado Francisco Herrera y estaremos en contacto en cualquier momento. Muchísimas gracias entonces, Francisco, por ese enlace que nos diste desde el Estadio Nacional. Y procedemos en este momento a conocer información con un delegado del Tribunal Supremo de Elecciones. Estamos tratando de hacer ese contacto con un delegado del Tribunal Supremo de Elecciones. Me dicen en la producción cómo se encuentra el enlace. Siendo así, entonces vamos a proceder con una entrevista que tenemos aquí desde el set principal de Onda Uned. Ah, bueno. Tenemos entonces el contacto con el Tribunal Supremo de Elecciones. Ya vamos a darle el pase a la compañera Ana Chacón, que se encuentra en este momento con un delegado del Tribunal Supremo de Elecciones. Adelante, Ana. Adelante, Ana. Ya estamos en esta transmisión. De Onda Uned, una radio de la Universidad Estatal a distancia. Quisiéramos ver si nos pueden dar unas declaraciones sobre cómo se está preparando el protocolo para esperar a la presidenta Chinchilla, en cuánto tiempo la están esperando, cuál es la mesa en la que ella va a votar. ¿Aló? 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 Sí, Ana, ya te vamos a contactar. Adelante, adelante. Estamos al aire, Ana. ¿Aló? Sí, buenos días. Buenos días, varios escuchas. Estamos en la Escuela Joaquín García Monge de Desamparados, que es el centro de votación en el que le toca emitir su voto a la presidenta Laura Chinchilla. Y estamos con el delegado Von Herald Duarte Ferdinand, el encargado del protocolo para recibir a la presidenta, quien nos va a discriminar su promo de elecciones. Él nos va a dar una explicación de en qué consiste y en cuánto tiempo se estará presentando la presidenta Laura Chinchilla a votar a Desamparados. Muy buenos días. En realidad, el operativo para el recibimiento de la señora presidenta consiste en un cierre de la vía pública para que ella pueda ingresar al centro de votación con sus oficiales de seguridad y la prensa. Se le va a permitir el acceso a cierta prensa en el recinto, de acuerdo con las disposiciones del presidente de la Junta Receptora de Votos, para que puedan cubrir el momento en que la señora presidenta va a emitir su voto. Pero existe todo un protocolo de seguridad que por motivos obvios no puedo detallarlo y estará arribando al centro de votación unos minutos. Está todo dispuesto para que ella vote de la manera más rápida y después otorga una conferencia de frente. Le vamos a preguntar también, le vamos a pedir a don Ferdinand que nos explique cómo ha sido hasta ahora el ambiente en la Escuela García Monge durante las horas que ya han transcurrido los comicios del día de hoy. Es un ambiente distendido, normal. La gente ha concluido a votar de una manera muy alegre. Es un proceso electoral atípico, pero la gente ha venido con muchísima alegría a votar. Creo que aquí se cumple la expresión del presidente de María Sanguinetti, que donde hay un costarricense, esté donde esté libertad. El ambiente en la Escuela García Monge es un ambiente festivo. Está presentándose aquí la presidenta con la comitiva que la acompaña a ejercer el derecho al voto. Hasta ahora no hay ninguna denuncia de irregularidades. El centro de votación está concurrido. No hay tanta presencia de partidarios de liberación nacional como se podría esperar por la llegada de doña Laura, pero en cambio hay bastante presencia de partidarios del Frente Amplio y un poquito más también del PAC, pero se nota una presencia muy importante de la juventud, principalmente de la juventud del Frente Amplio en este centro. Como les decía, las condiciones del centro son normales. Por supuesto que ha sido reforzada la seguridad. Hay una comisión especial del Tribunal Supremo de Elecciones aquí y un protocolo especial que ya se empezó a implementar desde hace unos cinco minutos para esperar el arribo de la señora presidenta. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, entonces, Ana, por ese reporte y esperando, pues, por supuesto, el voto de la señora presidenta de la República, Laura Chinchilla. Mientras tanto, vamos a hacer un contacto con los colegas de Punta Arenas y, pues, a ver cómo se encuentra el ambiente allá en la costa pacífica de nuestro país. Ya casi tenemos información también sobre el programa Voto Joven de la UNED, pero antes hacemos entonces el contacto con los colegas desde el puerto, puerto, Punta Arenas, que nos tienen más información de cómo se encuentra el ambiente allá. Adelante. Bueno, aquí en Punta Arenas tenemos un vecino de la comunidad. Ya lo vamos a entrevistar. El día está calientísimo, ¿verdad? Contanos, ¿cómo ha sentido este ambiente electoral acá en este punto de votación? Bueno, en este punto de votación está un poco flojo. Vamos a esperar en el día de la tarde a ver si calienta bien. Aquí falta un poco que caliente el ambiente. Realmente no hay mucha gente que se ha acercado a votar. Por aquí tenemos otra vecina de la comunidad. Cuéntenos, ¿cómo ha sentido este ambiente electoral aquí? Bueno, primero que todo, con las esperanzas, ¿verdad? Que sean el mejor, como dicen. Ya sí, el ambiente tiene que estar calentando, ¿verdad? Ya nosotros dimos el voto y muy satisfechos de la atención que nos dieron los muchachos, los guías, con la esperanza, ¿verdad? Bueno, perfecto. Muchísimas gracias a la compañera por este reporte desde Punta Arenas. Y vamos entonces ahora a hacer contacto con el estudio central, donde se encuentra nuestra coordinadora Catalina Montenegro, quien va a entrevistar a la compañera del programa Voto Joven de la Universidad Estatal a Distancia. Así que finalmente hacemos el pase, Catalina, para que nos contes cómo se encuentra o para que nos informes acerca de este importante programa de la Universidad Estatal a Distancia. Adelante, compañera. Gracias, Sebastián. Aquí estamos en la transmisión sobre esta 16ª elección, 2 de febrero, desde la sede central de la UNED en Sabanilla. Nora González es politóloga y coordinadora del programa Agenda Joven. Con ella vamos a hablar de un tema bastante importante en estas elecciones, porque mucho se ha hablado del voto joven. Aproximadamente el 50% del electorado son personas jóvenes, catalogado como joven, como lo define la ley, que es hasta los 36 años, de los 18 a los 36. Nora, hablemos un poco sobre cómo se puede caracterizar esta población joven, ¿a qué nos referimos cuando decimos voto joven? Buenos días, Catalina y compañeros y compañeras de la UNED, quienes nos están escuchando en este momento. Realmente, sí, el voto joven adquiere una importancia relevante, no solo en este proceso electoral, sino desde hace ya unos dos o tres procesos electorales, porque representa casi el 50%. El total de electores inscritos para esta elección nacional, en el padrón nacional electoral, es de 3.078.321 personas, y el total de jóvenes inscritos, es decir, los que van entre 18 y 35 años, es de 1.492.606 personas, lo que significa que es un total del 48.45% del padrón electoral. Pero bueno, cuando hablamos de personas jóvenes, ¿a qué nos referimos? ¿Y cómo están distribuidos? El 70% de las personas jóvenes están en la zona urbana. Hay un 8.6% de este porcentaje que son migrantes, del cual desde 8.6% la mayoría son personas nicaragüenses y también colombianas en una medida inferior. Un dato muy importante, ¿qué porcentaje de estas personas jóvenes no estudian? Y tenemos que es el 44% de las personas jóvenes. ¿Y cuáles son las razones por las que estas no asisten al colegio o incluso a la escuela? Bueno, por trabajo, hay una gran necesidad de ubicarse laboralmente para poder ayudar a sus familias, incluso para poder pagar sus estudios, porque otro de los grandes problemas que tienen asociado a la falta de trabajo y la necesidad de trabajar, por lo cual no estudian, es que no pueden pagar sus estudios. Y otro problema es el embarazo. Las chicas adolescentes, muchas de ellas se embarazan, tienen sus hijos, razón por la cual deben salir del colegio y los padres de las criaturas también tienen que salir a buscar su trabajo. Entonces, aquí tenemos un problema asociado también. Podríamos decir, quizás, que a la falta de una buena educación sexual. Es importante señalar que estos datos los hago con base en la Segunda Encuesta Nacional de Juventud del Consejo de la Persona Joven. Del total de personas que se entrevistaron en esta encuesta, vamos a ver datos sobre estudios. ¿Quiénes tienen la universidad completa? La secundaria incompleta la tienen el 29.4%. Secundaria incompleta la tienen el 29, casi el 30% de los estudiantes. Y un dato que es alarmante es que la primaria incompleta la tiene el 70.6% de los estudiantes, de las personas jóvenes. Entonces, veamos que hay un serio problema asociado al estudio, cuando hablamos de personas jóvenes. Y a la vez, un tema de empleo, de embarazo y de imposibilidad de pagar sus estudios. Hay una, podríamos hacer, Cata, no sé si me permitís hacer también, para terminar de hacer una caracterización. En esta misma encuesta se hablaba de, bueno, la opinión que las personas jóvenes tenían respecto del concepto de democracia. Para las elecciones, bueno, más bien para el año 2008, cuando se dio la primera encuesta nacional de juventud, las personas jóvenes se les preguntó, bueno, cuál era, si la democracia era el mejor sistema político para ellas. Y el 60% manifestó que sí, que no lo era, perdón. Y esto aumentó a un 69.4%. Es decir, hay un descrédito aún mayor. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, a pesar de ello, esto no implica que haya una disminución de la participación de las personas jóvenes en los procesos electorales. Eso es un mito que vamos a quitar hoy. La confianza en los gobernantes era de un 60% negativa y ahora aumentó todavía a un casi un 70%, el 69.4%. Confianza en el Ejecutivo. Solo un 9.2% de las personas jóvenes confían en el Poder Ejecutivo. En las municipalidades, únicamente el 16.5% confía. En el Tribunal Supremo de Elecciones hay confianza en un 30.2%. Y es importante quizá señalar que la institucionalidad a la cual tienen más respeto son las universidades públicas, con un 53%. ¿Cuáles problemas señalaron en esa ocasión? Para el 2008 tenían un serio problema, planteaban como un gran problema la inseguridad, casi el 50%, muy relacionado con la pobreza. Para el 2013 señalan como un máximo problema, el mayor problema que tiene la juventud es el desempleo. Y también la inseguridad en una medida inferior respecto también de 4 o 5 años atrás, que es del 33.1%. Muy bien. El programa Agenda Joven, de forma constante, no solo en la coyuntura electoral, hace investigación sobre la condición de las personas jóvenes en el país. Es un programa de la Universidad Estatal a Distancia. Nora, con esta caracterización donde es evidente que las personas jóvenes están en condiciones, digamos, de cierta vulnerabilidad, o sea, no tienen acceso al trabajo, no tienen acceso a educación de calidad. Hay un mito, digamos, que se ha mantenido bastantes periodos electorales, donde se dice que las personas jóvenes no les interesa votar, no creen en el sistema democrático, no creen en el poder ejecutivo, pero algo distinto está pasando estas elecciones. ¿Qué perciben ustedes como analistas de la coyuntura política y por qué consideran que hay cambios? Vamos a contestar esta pregunta, Catalina, con datos. Vamos a hacer una relación de datos que tenemos respecto de la información que se emite del Tribunal Supremo de Elecciones, básicamente. Alrededor de 300 personas jóvenes están en la lista de diputados de los 11 partidos que tienen candidaturas inscritas, pero solo hay 13 con posibilidades de ser electas, 13 personas jóvenes, que distribuidas y analizadas por partido, vemos que serían 3 del Frente Amplio, 3 del Movimiento Libertario, 3 del Partido Acción Ciudadana, 2 del Partido Liberación Nacional y una persona joven del Partido Unidad Social Cristiana. Y estos, ¿verdad?, dependen mucho también por la posición que tienen en las papeletas de la relación entre cociente y subcociente cuando se haga ese escrutinio. Es interesante señalar que el partido Nueva Generación es el partido que tiene más personas jóvenes dentro de su estructura y en todas las papeletas, pero también es un partido que evidentemente, ¿verdad?, tiene muy pocas posibilidades, si lo comparamos con el Frente Amplio o el Movimiento Libertario o el PAC, que son los que tienen más personas jóvenes postuladas, tienen muy pocas posibilidades de que sus personas jóvenes postuladas puedan llegar a ocupar puestos elegibles para la Asamblea Legislativa. Bueno, hay una propuesta interesante y es que hay dos candidatos de los 14 a la Presidencia que tienen 36 años, que serían Sergio Mena y José María Villalta, dos personas realmente jóvenes para lo que la política tradicional acostumbra hacer. ¿Esto, desde tu punto de vista, qué ha significado en cuanto a la movilización de las personas jóvenes a votar? Yo creo que alrededor de estas dos personas jóvenes se han notado mucho los estereotipos adultocéntricos que hay respecto de las personas que son jóvenes, ¿verdad? José María Villalta acaba de cumplir 36 años, lo que quiere decir que hace un año y todavía era una persona joven de acuerdo a la ley de la persona joven. Mena también está en exactamente la misma condición y a ellos se les asocia en los discursos y en los debates a personas con poca experiencia, que son personas intrépidas, que no piensan bien antes de hablar por su edad y se contraponen estos discursos a el exaltar a la persona adulta. ¿Qué significa esto? Es como un discurso contradictorio. En la medida que yo no soy como una persona joven, que es el negativo, yo, al ser una persona adulta con experiencia, soy la opción positiva. Entonces, cada vez que hay una referencia a esa falta de experiencia y al ímpetu de las personas jóvenes, cuando se resaltan a sí mismos los candidatos sus cualidades, pues se empieza a decir que ellos son quienes tienen más experiencia y que son las mejores opciones para votar porque dan más garantía. Sin embargo, bueno, y otro elemento asociado a esto es un elemento ideológico, porque se asocia a la juventud también con gente revoltosa, con personas que se oponen al sistema por propio de la juventud, ¿verdad? Entonces, le calza muy bien este discurso por supuesto ponérselo a, en este caso, José María Villalta, que está con muchas posibilidades de alcanzar un lugar importante en esta elección. Y, bueno, hay un tratamiento ideológico respecto de eso. Sin embargo, cuando uno hace un sondeo, como lo hemos estado haciendo desde el Observatorio Electoral Juvenil con las personas jóvenes que están ahora haciendo observaciones en todo el país, el discurso del comunismo, de que son comunistas, no calen las personas jóvenes, porque ellos no vivieron lo que esas personas adultas vivieron en la década de los 50, de los 70, y que dicho sea de paso que en Costa Rica no se vivió de la misma manera que se vivió en el resto de América Latina. En Costa Rica el comunismo se construyó más como una idea, quizás yo me aventuraría a decir que de Figueres, de Don Pepe Figueres, para generar... Que, por cierto, fue presidente también a muy cortada, cosa que, digamos, que en general en el discurso no se ha dicho, ¿verdad? Era que uno de los fundadores del Estado costarricense, tal cual lo conocemos ahora, y del que tanto se ha hablado, del que tanto se han apropiado unos u otros candidatos, digamos, fue una persona muy joven cuando llegó al poder también. Al poder, así es, así es. Y bueno, entonces, como te decía Cata, ese discurso, esa construcción del comunismo, es un discurso que llega quizás a personas, yo pensaría que de más de 40, 45, 50 años, y personas con estudios universitarios, en caso de las personas menores a esta edad, pero en personas que van de los 15, 18, a los 30, 35 años del común, ¿verdad?, que no tienen mucho estudio universitario, sobre todo del área de las ciencias sociales, o influencias en sus hogares, respecto de estas historias pasadas de América Latina, básicamente, porque no se dio tanto en Costa Rica, en Costa Rica el comunismo fue absolutamente positivo, y en el resto de América Latina fue perseguido y estigmatizado. Ese discurso no pega, ¿verdad?, no ha pegado. Y eso es quizás un análisis relevante a la hora de analizar cómo han caracterizado y cómo han visto a las personas jóvenes, ¿verdad?, revoltosos, comunistas, José María Villalta es joven, entonces es comunista, y desde ahí se le hace hijos. Bueno, y a Mena no le han atacado mucho, porque no es un contrincante electoral fuerte, ¿verdad?, tal cual, este, tirarle sus baterías. Pero sí se ha estigmatizado mucho, cuando el anterior candidato, el primer candidato del partido Unidad Social Cristiana renunció, en su carta de renuncia él plantea, dentro de las cosas que él dice, es que a él nadie le va a decir qué hacer, y mucho menos un grupo de, no sé si fue que dijo, chiquillos le van a decir qué hacer, y eran las personas jóvenes del partido que estaban emitiendo opinión respecto de las decisiones que él estaba tomando. Digamos, otro punto importante en esta campaña, donde se ve la estigmatización que se ha hecho de la persona joven, es, bueno, lo que Rodolfo Pisa hizo, la relación que hizo respecto de la juventud y el aguacate, y que por más que se estripara y todo, nunca iba a madurar, sino se iba a madurar, ¿verdad?, casi señalando que incluso si tenían esas ideas, pues podría hasta seguir podrido si no maduraba. Y madurar significa llegar a pensar como ellos piensan, porque él todavía no ha madurado y es revoltoso y con esas ideas. Entonces, un poco por ahí siento yo que va esa caracterización y estigmatización de las personas jóvenes. Hablemos un poco del comportamiento electoral que se podría esperar. ¿Cómo están distribuidos los votantes jóvenes en este momento, de acuerdo a las investigaciones que ustedes han hecho y en comparación con el 2010, que fue cuando fueron las pasadas elecciones, el 7 de febrero? Ajá. Yo aquí preparé un cuadrito con diferentes informaciones, como les dije, del Tribunal Supremo de Elecciones, las estadísticas que han publicado, y vemos, bueno, que la cantidad de partidos por provincia está distribuida, son 12 partidos provinciales. Cartago es el que más partidos provinciales tiene, tiene 4. Le sigue San José con 3. Y después Heredia y Punta Arenas tienen 2 y Limón tiene 1. Alajuela no tiene partidos provinciales. Cuando vemos la cantidad de partidos cantonales que hay, tenemos que en San José es donde hay más organización cantonal. Ahí tenemos que hay 12 partidos cantonales. Le sigue Alajuela con 5 y después con 4 partidos, Heredia y Punta Arenas y Guanacaste y Limón tienen 1. Y Cartago acá, extrañamente, no tiene organización cantonal, pero es el que más organización provincial tiene respecto de los demás. Y acá, bueno, haciendo una comparación con la participación, bueno, viendo la organización política provincial y cantonal, y si la comparamos con la participación relativa, es decir, en porcentajes a nivel nacional respecto de la participación juvenil a nivel nacional en las diferentes elecciones, sobre todo en las últimas elecciones, tenemos el siguiente dato. La mayor participación la tenemos en Cartago con un 74.1%, le sigue Heredia con el 73%, que son los de mayor participación relativa. Cuando hacemos la comparación con la participación de las personas jóvenes en el porcentaje que estas personas asistieron a votar, tenemos que los promedios se relacionan mucho al comportamiento, es casi idéntico al comportamiento de participación nacional, porque esa participación se da exactamente en las mismas provincias donde se dio esa participación con un 74% en Cartago y con un 72% en Heredia. Hay una diferencia porcentual de un 1%. Entonces, es un mito, es una mentira, que las personas jóvenes no participan, que las personas jóvenes no asisten a las urnas electorales, y que a las personas jóvenes no les interesa. Yo creo que ese mito que se establece respecto de las personas jóvenes es por la construcción y por la necesidad de las personas adultas de mantener sus espacios, su estatus quo, negando, bueno, la participación de casi el 50% de las personas jóvenes que en igual de condiciones pueden aspirar a los puestos que esas personas adultas están aspirando también. Hay una relación similar, la participación relativa fue del 69%, que es, digamos, del padrón nacional, y la participación relativa de las personas jóvenes, es decir, las que van de los 18 a los 35, fue del 66% en las elecciones pasadas, las del 2010. Señora, ustedes que trabajan mucho con personas jóvenes, reflexionando sobre lo que la democracia significa, ¿qué podríamos decir sobre algunas de las demandas que esta población tiene para un nuevo periodo de gobierno? ¿Se han concretado en alguna investigación que ustedes hayan realizado? ¿Qué quieren los jóvenes? ¿Qué les interesa? Gracias. Vemos con datos concretos que no es cierto, que no participan, que participan, y también sería bueno, aparte de los jóvenes que han estado observando el proceso electoral, que han hecho su reporte a través de hondaunet.com, también comentar un poco de qué han encontrado ustedes como prioridades para esta población y también algún análisis de qué temas han sido abordados por los diferentes candidatos. Recordemos que Agenda Joven organizó debates sobre temas específicos relacionados con juventud y democracia en esta universidad, donde pudimos ver y estar con los candidatos respondiendo específicamente a los cuestionamientos o las preguntas o propuestas que se les hacían por parte de los jóvenes. Yo creo que sería muy importante con esta pregunta, Catalina, hacer énfasis en el tema de la educación, porque a mi criterio la educación es fundamental para promover todo el desarrollo y la participación y la construcción de un pueblo informado, participativo y con posibilidades reales de ser parte del desarrollo de un país. Nosotros en el programa Agenda Joven hicimos un estudio que coincide con el último estado de la educación, que se llama Agenda Joven Universitaria, una propuesta joven sobre los temas de educación, desarrollo social y democracia participativa. Bueno, ve que interesante, cuando se les preguntaron a las personas jóvenes cuáles eran los principales problemas que ellos identificaban en cada uno de estos temas, en educación ellos dijeron que había que reformar el sistema educativo por medio de un nuevo modelo pedagógico y de evaluación de los aprendizajes, reforzando la criticidad de los estudiantes, creando iguales oportunidades de ingresos a las universidades públicas. Hay una demanda importante de las personas jóvenes para ingresar a las universidades públicas. Y también hablan de la necesidad de una mayor capacitación y actualización del cuerpo docente. Cuando hablan del problema de la calidad de la educación superior, ellos señalan que el problema está en que no se disminuye la brecha entre educación pública y privada, y acá lo que señalan es que la educación pública ha disminuido su calidad respecto de algunos centros educativos privados que son los que ponen con más conocimiento y más posibilidad de ingresar al mercado laboral a las personas jóvenes y también hablan de que hay una gran brecha que debe disminuirse entre la educación de la zona rural y de la zona urbana. Entonces, siendo así, esta relación que ellos hacen, entre más alejada sea el centro educativo, esta persona joven en un centro educativo, pues ellos lo que señalan es que menos posibilidad tienen de ingresar al sistema laboral como tal y sobre todo de ingresar a una universidad pública. Entonces, bueno, teniendo esto de esta forma, vemos cuáles son las propuestas que dan los partidos políticos en el tema de educación. Y acá me baso en unos datos, una información que se preparó desde la Agenda Ciudadana por la Educación que pertenece a la conferencia latinoamericana, a la campaña latinoamericana por la educación y ellos señalan lo siguiente. Las diferentes propuestas serían, respecto de las demandas jóvenes, las propuestas son las siguientes. El Frente Amplio habla de una prioridad presupuestaria en el tema de educación. El Partido de Liberación Nacional habla de un eventual incremento en la inversión a la educación. Sobre propuestas concretas que tengan que ver con el sistema educativo como tal, para intervenir en el sistema educativo, pareciera ser que el Movimiento Libertario es el que plantea un proyecto que apunta más hacia esto. Ellos hablan de un proyecto experimental para el aprendizaje significativo, concebido como un sistema educativo respetuoso de las diferencias de cada estudiante quien asume una dinámica de aprendizaje. Esto pareciera ser, aunque claro, en los programas no se dice cómo se va a hacer y uno no tiene como demasiada información para decir si efectivamente esto es lo que realmente están pensando, arreglar el sistema. Pero de acuerdo a lo que por lo menos en el papel se plantea, esta es una propuesta que pareciera diferenciarse de las demás. Y también hablan de dotar al cuerpo docente de recursos didácticos adecuados. El PAC habla de fortalecer el programa de becas, de la misma manera que lo plantea el Frente Amplio y el Partido Liberación Nacional. También el Movimiento Libertario habla sobre ello. Este, pero si hacemos una relación entre las propuestas en educación, vistas como un problema de las personas jóvenes, no existe esa relación en los partidos políticos, en las propuestas de los partidos políticos. Hay una distancia entre, no se ve de forma integral el planteamiento en educación. Es un ministerio que está encargado de promover la educación a nivel nacional y no se asocian los problemas desde los cuales se articulan esas propuestas con los problemas de las personas jóvenes. Pareciera que hay una distancia entre la demanda y lo que ellos mismos plantean para resolver un problema eventual. Un reto grande, no solo para los candidatos a la presidencia de movilizar a las personas jóvenes a que voten y les apoyen, sino cómo darle seguimiento y cómo vincular esta perspectiva de juventud y una perspectiva integradora de resolución de los problemas que plantea esta población, que es la mayoría de la población en el país, digamos. Vamos a darle pase ya a nuestros compañeros que están con todas las personas que nos están haciendo llamadas y reportes de sintonía. Parece que tenemos a Ana Chacón y ella va a hacer un enlace sobre el voto actual de la presidenta. Muchas gracias, Nora, por acompañarnos este ratito y vamos a estarle dando seguimiento también cuando tengamos resultados. Vamos a estar contactándonos para seguir haciendo análisis en esta larga jornada de 12 horas de transmisión a través de OndaUnet.com. Bueno, muchísimas gracias Catalina por ese contacto que tuvimos ahora. Y vamos a hacer contacto en este momento con Ana Chacón. Ella se encuentra desde el centro de votación donde va a votar doña Laura Chinchilla. Así que ya vamos a hacer contacto con ella, con Ana Chacón, que se encuentra desde allá, para conocer sobre el voto de la señora presidenta Laura Chinchilla Miranda, que ya va a emitir su voto. Continuamos en esta señal de OndaUnet.com, llegando hasta tus hogares en cualquier parte del mundo a través de internet. A ver si estamos escuchando ya a Ana Chacón, adelante. Sí, buenos días. Me encuentro en la Escuela Joaquín García Monge de Desamparados, donde en realidad, bueno, hasta ahora el ambiente había sido muy tranquilo, pero ha empezado a entrar, a llegar mucha gente a este centro de votación. La Escuela García Monge se encuentra ubicada en el centro de Desamparados, es el principal centro de votación del cantón. En la mesa 500 es donde emite el voto la presidenta Laura Chinchilla. Se espera el arribo de ella en los próximos minutos. Se ha demorado un ratito porque gran cantidad de público se ha acercado a las zonas vecinas de la Escuela García Monge. En la mesa, propiamente, en la mesa de votación de doña Laura, el ambiente es muy tranquilo. Los votantes están entrando a emitir el sufragio con toda normalidad, pero una gran cantidad de periodistas ya se encuentran dentro del recinto de votación y fuera del recinto de votación también se están acercando otros medios de comunicación nacionales e internacionales. Hay un protocolo especial del Tribunal Supremo de Elecciones para que vote la presidenta de la República. El ambiente es muy tranquilo. Se ve, es curioso, pero no hay mucha gente que esté llevando los colores verde y blanco. Quienes más libremente llevan los colores de su insignia política son los partidarios del Frente Amplio, que también se ven en gran cantidad en este centro de votación. Hay señoras, sí. Sí. De acuerdo. Sí. Muchísimas gracias, Ana. Pasamos entonces a escuchar algunas de las entrevistas que obtuvimos hace un rato a través de OndaUnet.com cuando nuestro compañero José Alberto Navarro entrevistó al candidato Don Rodolfo Pisa de la Unidad Social Cristiana cuando emitía su voto. Vamos a multiplicar el número de diputados de la Unidad Social Cristiana que va a ir a defender los principios social cristianos que defiendo yo como presidente de la República. Don Rodolfo, ¿no es lo que harán tener un millón de votos el día de hoy? ¿Cuántos respira el Partido de la Unidad Social Cristiana? Mire, yo estoy convencido de que va a haber segunda ronda y yo creo que con unos cientos de miles de votos que tendré me alcanzará para llegar a la segunda ronda y probablemente después unir a los distintos grupos y partidos políticos para alcanzar y ganar en la segunda ronda. ¿En este momento usted va a ejercer su derecho al voto? ¿Una invitación para los costarricenses que aún no lo han hecho? A la invitación a los costarricenses para que disfrutemos y valoremos la fiesta de la democracia. Tenemos muchas cosas de las que sentirnos orgullosos. Tenemos una desesperanza pero que con un esfuerzo desde el gobierno podemos volver a levantar la bandera de Costa Rica con orgullo en el mando y en nuestro propio país con más igualdad, con más libertad y con más progreso. Yo invito a todos los costarricenses a que voten de acuerdo con lo que se les dicta su corazón. Que respeten a los demás pero que sientan profundamente en su convicción personal el deseo de lograr que este país cambie y que sea para mejor. Don Rodolfo, le hablo de la UNED, de la Universidad Estatal a Distancia. Dígame, ¿cuál sería su compromiso tanto usted como los diputados de Unidad Social Cristiana con las universidades públicas? Bueno, obviamente yo soy graduado de la Universidad de Costa Rica, he sido profesor de doctorado en la Universidad Estatal a Distancia de manera que siento un compromiso natural con las universidades públicas. También con el respeto y el papel que juegan las universidades privadas. El respeto al fondo de educación previsto en la constitución para mí es esencial. El respeto a la constitución, la reforma fundamental constitucional sobre el financiamiento de las universidades y la autonomía de las universidades en la primera versión se la debe a mi padre cuando fue diputado de manera que es obvio que tengo un compromiso muy serio con la autonomía universitaria y con el respeto al papel que juegan no solo en la educación sino también en el desarrollo de la ciencia, la cultura y de la extensión social. En esta transmisión de Onda UNED están enlazadas emisoras de ALER que están en toda Sudamérica. El mensaje también de las relaciones internacionales de Costa Rica con UNASUR y todos los países de la zona sur del continente. En un gobierno social cristiano fortaleceremos las relaciones especialmente con la América Latina. Había una expresión maravillosa de don José Celcilio del Valle, un gran centroamericano prócer de la independencia que decía soñaba de la voz de San Pierre y yo también sé soñar. Uno de mis primeros artículos lo titulé de esa manera, porque él expresaba en el abad de San Pierre era alguien que había luchado por la unidad europea hace más de 200 años. Yo creo sinceramente en la unidad de los pueblos latinoamericanos. Muchas gracias, es el candidato de la Partido de Unidad Social Cristiana, Rodolfo Pisa que ha estado con nosotros acá en esta transmisión que Onda UNED tiene con todas las incidencias de las elecciones acá no solo en Costa Rica sino también la señal que le llega a las emisoras afiliadas a ALER y pues también a todos los medios regionales, al Centro Universitario de Guapiles también. Muchas gracias y en breve continuamos con más de esta transmisión de Onda UNED. Muchas gracias al compañero José Alberto Navarro que nos trajo ese reporte desde el Colegio México y también vamos a pasar un momento con las declaraciones que diera el candidato José Manuel Echandi que pues también realizó su voto en el Colegio Instituto México. Estamos aquí desde el Colegio México con el candidato a la presidencia y también a diputación el señor José Manuel Echandi de Avance Nacional. Estamos con él. En este momento está saludando pues a gente que se acerca también aquí a ejercer su voto. Y bueno, don José Manuel, ya ejerció su voto, ya pudo participar en esta fiesta nacional, sus impresiones de pues todo el ambiente que se ha vivido acá en el Colegio México. Sí, es un ambiente de algarabía, es un ambiente muy positivo, un sol naciente enorme que tenemos hoy y pedirles que voten por avance nacional, bandera azul con el sol naciente amarillo con la finalidad de lograr tener una asamblea legislativa con una fracción importante de avance nacional y también para la presidencia de la república. Estamos luchando en las dos instancias, tenemos posibilidades porque hay un 20% de abstencionismo, queremos sacar la mayor cantidad de diputados a la asamblea legislativa y pues pedirle a toda la gente que salga a votar. El sufragio costó sangre de muchos costalicenses en el año 48, incluso de un abuelo mío que murió en la revolución del 48. Don José Manuel, ¿cuáles son los compromisos que adquiere usted ya desde, ya sea de la presidencia sino pues de la diputación con la gente que vota por usted? Sí, un compromiso con la población más vulnerable de este país, con la población con discapacidad, con los grupos indígenas, con los pescadores, con los artesanos, con los comerciantes, con la gente que realmente trabaja día a día, elabora día a día por una mejor calidad de vida y que muchas veces y en los últimos años han visto un desmejoramiento de su calidad de vida. Nosotros venimos de un medio universitario que es Onda Unet de la Universidad Estatal a Distancia, ¿cuál es su compromiso con las universidades públicas en el momento en que usted esté en alguno de los dos puestos a elección? Total respeto a la autonomía universitaria, garantizar los recursos para las universidades, sobre todo la Unet que es una universidad que llega a todo el país y que le da la posibilidad de estudio a personas en diferentes lugares de Costa Rica, con lo cual se democratiza el estudio y se logra que las personas tengan acceso a una educación superior de calidad como la que da la Unet. Le agradecemos mucho a don José Manuel Echandi, candidato a diputado y candidato a la presidencia por el Partido de Avance Nacional. Muchas gracias por haber estado con nosotros acá en Onda Unet. Muchísimas gracias. Bueno, esas eran las declaraciones de don José Manuel Echandi, también candidato a la presidencia de Costa Rica, que también hacía parte de la señal de OndaUnet.com, que le estamos llevando desde la Universidad Estatal a Distancia. Y, pues, vamos a ver si tenemos algún contacto, porque en este momento, bueno, todavía no está ejerciendo su voto la señora presidenta de la República, Laura Chinchilla. Pero, mientras tanto, logramos ese enlace. Pues, también tenemos acá en los estudios centrales de la Unet una conversación que vamos a estar realizando sobre un tema muy importante, que es también la gestión local en nuestro país, la gestión del territorio. Así que ya casi estamos haciendo el contacto con don Amilcar Castañeda. Y en cualquier momento, si tenemos el contacto con la señora presidenta, pues, estaremos inmediatamente interrumpiendo la entrevista. Pero, inicialmente, pues, estamos con este... Ah, bueno, tenemos a Ana Chacón en este momento, que se encuentra donde está ejerciendo el voto la señora presidenta de la República. Adelante, Ana. Sí, buenos días. Me encuentro en la Escuela Castilla Montes de Desamparados, que es el principal centro de votación del cantón de Desamparados. Y, en este momento, está ingresando la señora presidenta Laura Chinchilla a emitir su voto. Corresponde la Junta Receptora 500. Hay una gran cantidad de prensa, algunos de sus partidarios, que la estaban esperando acá con muestras de cariño. Y, después de emitir su voto, va a dar una conferencia de prensa aquí mismo, en una de las corredores, en el corredor este de la escuela, va a dar algunas declaraciones a la prensa. Esto ocurrirá dentro de unos minutos. Le está costando el ingreso hasta la Junta Receptora, que le corresponde por las personas que están saludándolas. El ambiente es de total normalidad. Está reforzada la escuela principalmente por delegados del Tribunal Supremo de Elecciones, que tienen a su cargo un protocolo especial para acompañar a la presidenta de la República. Aparte de eso, el ambiente es muy cívico, de fiesta cívica, y ha aumentado la cantidad de personas que se encontraban hasta hace unos 30 minutos acá, donde todo transcurrido con normalidad, pero con muy poca afluencia de votantes durante las primeras horas de la mañana. Pero además, los delegados del Tribunal reportan que no ha habido ninguna anomalía, ni ningún acto de violencia, y que la fiesta cívica se está cumpliendo como otros años, a pesar de que reconocen que no ha habido la efervescencia y el justicio que caracterizaba a las elecciones costarricenses en años anteriores. Ana, tengamos, entonces, si tenemos la posibilidad de conversar con la señora presidenta, pues te damos el pase, y ahí pues estamos contactando con vos. Mientras tanto, entonces, vamos acá desde el Estudio Central a conversar con don Amílcar Castañeda del programa de gestión local, y pues le damos, entonces, el pase a nuestra compañera Catalina Montenegro, que se encuentra con él, y para que conversemos sobre un tema también tan importante, que es la gestión local, y el tema relacionado también con los pueblos indígenas, los pueblos originarios de nuestro país. Así que adelante, compañera. Gracias, Sebastián. Estamos con Amílcar Castañeda. Él trabaja en el programa de gestión local, específicamente en el técnico indígena de gestión local. Vamos a tener, además, la participación de representantes de ocho territorios indígenas, Borucas, Alitre, Contaburica, etcétera, a lo largo de esta entrevista también. El tema de la participación, el tema de la autonomía, el tema de las prioridades, las propuestas que tienen los pueblos indígenas. Amílcar, hablemos un poco. Según entiendo, para el censo del 2011, habían 104 mil indígenas en el territorio nacional. Son poblaciones diversas, están distribuidas en diferentes territorios, pero tienen las mismas prioridades, o tal vez peticiones muy claras para el próximo gobierno. Y también tienen algo que decir en torno a lo que han analizado sobre los diferentes partidos y sus propuestas. Podríamos hablar un poco de la diversidad, las características de estas poblaciones, y sobre todo las condiciones en las que se encuentran y las prioridades que tendrían que plantear en esta mesa. Buenos días, muchas gracias a los compañeros de ONDA UNED, por invitarnos para hacer unos comentarios respecto a los pueblos indígenas y su participación. Que Cata le pase el micrófono a él. Ya, muchas gracias. Buenos días, y muchas gracias a ONDA UNED por invitarnos para hacer nuestros comentarios sobre los pueblos indígenas y su relación con este proceso electoral. En principio estamos hablando del sector poblacional de nuestro país, el más excluido y discriminado, tanto es que casi se puede decir en el debate nacional respecto a las propuestas de cada partido, el tema indígena ha estado casi, casi ausente, salvo excepciones muy rememorables. Hay 24 territorios indígenas en todo el país, que corresponden a 8 pueblos indígenas que están diseminados en el Atlántico de Costa Rica, en el Pacífico Sur, unos acá por la Meseta Central, Guanacaste y los Maleku allá por Huatuzo. Bueno, estamos hablando entonces de una diversidad cultural, si bien porcentualmente son el 2.4% con las proyecciones de la población nacional, tiene la misma representación porcentual, por ejemplo, que los pueblos indígenas en Colombia. No obstante, desde el punto de vista de lo que ellos o los indígenas han logrado en cuanto a reconocimiento, hay una distancia abismal. Entonces el criterio de minoría ha ido como invisibilizando a los pueblos indígenas, tanto que no se ve pues en el debate. No obstante, voy a referirme a algunas menciones. Digo que en los debates que hemos visto por televisión o los que escuchamos en radio, han primado una serie de temas, pero como lo de los indígenas no es como muy importante, al menos en los que formulan las preguntas de las televisoras u otros, entonces el tema está ausente. Está ausente, ¿no? Pero revisando los programas de gobierno de los partidos, sí hay alguna mención. Entonces podríamos más bien referirnos en qué manera se hace mención, qué dicen sobre los indígenas, cuánto de esto tiene relación con lo que podríamos llamar la agenda de los pueblos indígenas. Así podemos encontrar, por ejemplo, que la mayoría hace referencia a un respeto a los pueblos indígenas, a quienes dicen algunos aborígenes o etnias, o se refieren de otra manera, pero no les dicen propiamente como son pueblos con derechos plenos. Entonces prima una visión muy paternalista, de la política que debemos dirigirla, en la que el Estado tiene que hacer por los pueblos indígenas, en vivienda, en educación, es lo mismo que se ha hecho en otras elecciones. Eso corresponde, digamos, a un discurso tradicional, tradicional, que también es extensible a sectores populares, marginales de urbanos y otros, ¿no? Pero el reconocimiento a los pueblos indígenas como sujetos de acción política, que ellos son actores también, eso sí es muy limitado. Básicamente se puede encontrar quizás en la propuesta del Frente Amplio, quienes, verificada la exclusión casi total que hay de pueblos indígenas, tanto que podemos decir, las elecciones nacionales, estas dos últimas, ¿no?, donde ya no hay, son elecciones separadas, las elecciones municipales, que tiene más ligamen con los espacios locales donde los indígenas podían aspirar a candidaturas de regidores, síndicos, digamos, hay alguna importancia, pero esta elección nacional, para ellos tiene el antecedente de que jamás, nunca en la historia costarricense, se ha existido o se ha elegido un diputado indígena. Entonces, ellos van con esa conciencia de que no van a elegir, no hay candidatos indígenas, básicamente, solamente, el Frente Amplio tiene un candidato por Limón en el tercer lugar, es un profesor del colegio de de Amubri, vamos a ver qué nivel de elegibilidad hay para Limón en un tercer lugar, pero no hay candidatos, entonces, los indígenas no tienen por qué votar de alguna manera, digamos, si hubiera fidelidad étnico, política, ¿no?, no obstante, creo que se ha incrementado el nivel también de participación, dado el, abstencionismo histórico, sólo para mencionarlos, en el Pacífico Sur, el abstencionismo es del orden del, estamos hablando de, en total, en Golfito, por ejemplo, 45%, en la elección pasada fue del 45.7% del abstencionismo, en Corredores, donde están también otros cuatro territorios indígenas, son del 45.8%, y el de Buenos Aires, donde están seis territorios indígenas, casi igual, ¿no?, eso es a nivel cantonal, pero en territorios indígenas es mucho más, está pasando del 50% a 60%, esos datos, así precisos, no los tenemos, pero siempre, los datos que corresponden a territorios indígenas son mayores, sobrepasa la media cantonal y nacional, obviamente, porque la media nacional es 31% para la elección pasada, ¿no?, entonces, eso tiene que ver porque no hay como propuestas que lo hablen y le vinculen a lo local, entonces, esa ausencia hace de que, si bien un sector está participando, puede ser ya porque hay los medios de radio y televisión han llegado y ahora sí pueden escuchar, pueden ver los debates en televisión, y uno que otro discurso podría tener, digamos, calar algo en el interés de pueblos indígenas, especialmente aquellos que sí han hecho referencia a la problemática, a la situación de ellos, aquellos que tienen una propuesta un poco más de carácter colectivo, como es la cultura de los pueblos indígenas, ¿no?, entonces, de ahí un poco para mencionar que toda la campaña que se ha mencionado y que ha, de alguna manera, ensombrecido estas elecciones a diferencia de otras como es la campaña del miedo, creo que tiene poco efecto en pueblos indígenas, ¿no?, por la visión fuerte todavía, el arraigo cultural por el comunitarismo, entonces, de ahí como fantasma de comunismo, no pega mucho, no pega mucho. Bien, Amilcar, usted mencionaba dos factores que tienen que ver con, uno con la falta de representatividad de los pueblos indígenas en los puestos de toma de decisión, y otro que en general hasta ahora ningún gobierno ha asumido un compromiso con la población indígena, ¿verdad?, mencionaba usted que esta población se encuentra en condiciones de exclusión y que también el proceso, digamos, democrático electoral no necesariamente tiene tanto que ver con la cosmovisión y la forma de entender el hacer para la comunidad. ¿Cuáles serían las prioridades o los temas que ustedes quisieran que se fueran tomados en cuenta y que fueran abordados de la problemática nacional, no solamente de la problemática indígena, sino nacional? Bueno, el tema de la participación, el tema de la participación está como en el meollo, en el meollo del problema. En esto hay mecanismos propios propios de cómo las comunidades eligen, nombran sus autoridades a través del derecho consuetinario que son formas de usos y costumbres tradicionales que todavía funcionan y que han sido fuertemente debilitadas cuando el Estado introdujo a la fuerza una figura que se llama la Asociación de Desarrollo Comunal y desplazó las autoridades tradicionales y las formas de elección de estas. Pero todavía a pesar de este que ellos llaman nuevo tipo de colonialismo perviven sistemas de elección propia. Entonces lo que tiene que haber ahí es un reconocimiento una validación de parte del Estado de estos sistemas de estos sistemas de elección. La verdad ya existen en otros lugares en otros países por ejemplo México en Oaxaca y otros estados Nayarit para las elecciones municipales por ejemplo se eligen en pueblos indígenas vía cabildos asambleas y las maneras de cómo ellos eligen de manera directa sus autoridades no hacen en el sistema nacional que tienen que ir a un ánfora con bueno nada de eso tienen asambleas son cabildos abiertos de cara a cara entonces esa es la forma tradicional y lo que ha hecho el Estado mexicano es validar esas formas tradicionales constitucionarias de elección y de representación política Amílcar vamos a interrumpir un momentito para hacer un pase con la cabina muy interesante lo que usted nos estaba planteando tenemos una comunicación con José María Villalta en este momento por parte me imagino de nuestro reportero José Alberto Navarro estamos transmitiendo y recibiendo reportes desde todo el país está la red de observadores del Observatorio de Comportamiento Político Electoral de la UNED de la Agenda Joven también están los estudiantes de la red de estudiantes comunicadores así como los periodistas y reporteros de Onda UNED estamos aquí al aire con José María Villalta si ya casi hacemos contacto con José María Villalta que se encuentra desde el desde los alrededores de la zona de San Pedro donde va a dar su conferencia de prensa pero en este momento pues aún estamos esperando a que se dé ese contacto como pueden observar ya tenemos imágenes en vivo desde esa conferencia de prensa con nuestro compañero José Alberto Navarro y en segundo les vamos a tener el audio y el video con la presencia de José María Villalta tal vez Catalina podemos seguir conversando y en cualquier momento te interrumpimos para ir con el candidato presidencial del Frente Amplio bien retomamos aquí la conversación estábamos planteando formas de incluir la cosmovisión indígena en diferentes países donde ya han habido experiencias de participación y de de alguna manera de construcción colectiva estamos con Amilcar Castaneda del programa de gestión local específicamente del técnico en gestión local un asunto novedoso de esta elección o de esta jornada electoral digamos es una por primera vez se plantea en un plan de gobierno lo que se llama la cuota étnica la cuota étnica para la participación política no ha habido antes nunca se han referido eso esta es una forma que inició en Colombia en 1991 la constitución política de ese país que es de las constituciones de nueva generación incluyó precisamente lo que mencionaba en un inicio que siendo que Colombia Colombia tiene la misma proporción de indígenas que Costa Rica un poco más del 2% igualmente allá que están distribuidos en casi 90 entidades territoriales en todo el país y con diseminada en todo lado donde no podían no había manera de que indígenas podían ser electos entonces esta población estaba excluida y no representada en el sistema entonces lo que el constituyente colombiano hizo es reservar un cupo un cupo para indígenas del país de manera que en la cámara de senadores se reservaba tres espacios para ser nominados únicamente por indígenas de esta manera salían tres y en la cámara de diputados o representantes salían cinco cinco diputados por cuota étnica esos cinco espacios se reservaba por ellos y me alegra mucho que es la primera vez que hay esa propuesta y le correspondió precisamente al frente amplio de modificar la constitución para incluir una cuota étnica de al menos dos dos diputados o diputadas indígenas elegidos por sus respectivos pueblos esto es novedoso nada más que en esta ocasión no lo podemos no se puede y quisiera mencionar también en la elección pasada había dos candidatos indígenas por el PAC uno en el sexto lugar por la provincia de la Juela y otro en el segundo lugar por Limón en esta ocasión el PAC no trae ningún candidato indígena y en los demás partidos como mencioné tampoco hay candidatos indígenas entonces esta es una limitante muy a pesar de que a nivel de propuestas hay un avance pero en la inclusión de candidatos indígenas pues se ha retrocedido se ha retrocedido entonces hay un aspecto creo que novedoso en cuanto a las propuestas pero otro de los elementos a los que se han referido también las propuestas de gobierno tiene que ver con lo que es el territorio de pueblos indígenas tierra y territorios que es otro aspecto medular medular ellos dicen que indio sin tierra es indio muerto en efecto hay una situación muy complicada y a través de las noticias durante el 2012 2013 se ha sabido de los conflictos serios incluso sangre ha corrido en Buenos Aires en Huatuzo de de Alajuela y otros lugares por la conflictividad relacionada con con la tierra entonces en este aspecto hay una serie de propuestas la unidad curiosamente está planteando el partido unidad social cristiana de que haya una norma para el ordenamiento territorial del asunto de tierras de pueblos indígenas aunque no especifica perdón esa es una propuesta del del PAC contrariamente en este momento no hay video contrariamente el movimiento libertario más bien plantea plantea privatizar las tierras indígenas como una manera lo dice el plan de dignificar a los indígenas eso que quiere decir eliminar los territorios que tienen carácter colectivo y es sabido que por ejemplo en Tierra el 85% del territorio está en mano de propietarios poseedores no indígenas o sea sería como validar ese estado injusto donde la mayoría de los indígenas no tienen tierra siendo que la tierra es de ellos ellos únicamente controlan el 15% entonces el movimiento libertario está planteando eso y de hecho ya tuvo compromisos con los ganaderos y finqueros en Buenos Aires por ejemplo entonces estarían como de esta manera validando y elevando a nivel de ley una injusticia enorme que existe en los pueblos indígenas por otro lado el tema de la autonomía es una lucha bastante vieja ya va 19 años de un proyecto de ley de desarrollo autónomo para pueblos indígenas que está en la corriente legislativa y varias veces ha sido tratado de eliminar el partido de liberación nacional el partido frente amplio el PACS se refieren a ellos como un derecho que hay que que hay que retomarlo porque es es un es una actualización de la legislación indígena en el país de acuerdo a un convenio internacional que ya cumplió también 20 años que es el convenio 169 de la OIT entonces estamos con una ley muy muy vieja de 1978 la ley indígena ya es arcaica acá en el país se necesita una nueva legislación que dé cuenta y se ajuste a las nuevas realidades y esa ley es el proyecto de ley de desarrollo autónomo lo novedoso en esto es la propuesta que hacen los pueblos indígenas perdón en el frente amplio para en los primeros 100 días ocuparse de este proyecto de ley Emilcar vamos a hacer un pequeño corte tenemos un reporte desde los chiles uno de nuestros observadores y corresponsales está al aire entonces le doy el pase a Sebastián Fournier para que haga la entrevista gracias Catalina por esta entrevista que teníamos sobre el tema de gestión local y los pueblos indígenas y precisamente vamos a hacer un pase a la zona de los chiles de aguasarcas de San Carlos con la compañera Karen Orozco en la línea número 2 así que adelante Karen hacernos un reporte de cómo se encuentra la situación allá en la zona de los chiles muy bien muchas gracias compañeros y compañeras de Radio Onda UNED de la Universidad Estatal a distancia y compañeros el ambiente está un poco calmado vemos la asistencia de muy poquitas personas en ese centro de votación desde la escuela de los chiles de Aguasarcas recordemos que esta comunidad está localizada aproximadamente 5 kilómetros hacia el norte del público de Aguasarcas de San Carlos aquí en estos momentos contamos con los compañeros de colaboradores del partido Patria Nueva aquí tenemos a María José Estrada que nos va a contar cómo ha estado la participación de las personas entonces responde un poquito más acerca de la actividad de la historia que se está viviendo ahorita bueno ahorita ha estado muy poca la participación de las chiles esperábamos que después de misa había su vida bastante gente y no no así ha sido muy poco esperamos que en las horas de la tarde ya haya bastante gente los partidos han estado como bien divididos ya han estado como bien divididos ok Karen te agradecemos tu reporte tenemos tenemos una conferencia de prensa con el candidato José María Villalta del Frente Amplio así que damos pase a esta conferencia de prensa adelante compañero José Navarro que se encuentra en esa conferencia de prensa adelante de prensa para consultar todo el día de las chiles que les voy a esperar vamos a escuchar primero la conferencia de alta y después vamos a hacer una doble de pedidos le vamos a pedir que las preguntas se refieren a otros temas que les voy a esperar muchas gracias por acompañarnos el día de hoy estamos muy contentos en la que estamos viviendo en Costa Rica y en los encuentros conferentes de tomar un curso con el curso de todo el desarrollo del sector en los reportes que tenemos a lo largo de nuestro país y pues hacer todas las funciones que tenemos realmente lo que nos informa de la que usted al hablar de Costa Rica es el presidente sigue creciendo la mayor provincia en todo el país desde muchos casos en las provincias estuvieron en las provincias estuvieron presentes en los centros de votación tenemos presencia en todos los centros de votación del país tenemos cubiertas prácticamente la totalidad de las nejas esto marca una diferencia como otras elecciones donde el partido que disputaron la elección por liberación nacional eran débiles en algunas provincias y fuertes en otras en el caso del Frente Ampio tenemos una gran fortaleza en todo el país incluso en las provincias costeras que históricamente han definido la elección en Limón, Punta, Arenas y Guanacaste el reporte es que el que ha sido está disputando de tu afín esta elección por el partido de liberación nacional estamos muy contentos muy agradecidos tenemos la perspectiva de que en esta elección vamos a reducir los niveles de abstencionismo de las últimas elecciones y que más bien va a incrementarse la fluencia de votantes todavía hay algunos centros de votación que están tibios no vemos apatía no vemos desinterés todavía hay cuestiones no vemos apatía no vemos desinterés todavía hay regiones donde se espera la mayor afluencia de votantes en la tarde sin embargo hay varios centros en el gran área metropolitana donde los reportes nos indican que las expectativas de la mañana se habrían superado con una mayor afluencia de votantes esto también es muy positivo es un indicador que nos da aliento y convicción de que podemos ganar en esta primera ronda y darle una alegría al pueblo de Costa Rica hay un voto silencioso si bien es cierto no hay tanta gente identificada con colores de los partidos hay mucha gente que está yendo a votar sin hacer aspavientos sin llamar la atención y que se está decantando por la opción de cambio que representa el frente amplio creemos que el partido liberación nacional solo podría seguir en el poder si hay un altísimo abstencionismo porque hay una mayoría del pueblo de Costa Rica que quiere un cambio que quiere que se corrija el rumbo y el frente amplio está encarnando y representando esas aspiraciones en otros temas hemos percibido que la elección transcurre con normalidad los reportes de irregularidades o problemas en las mesas de votación son pocos hasta el momento algunas mesas donde no llegaron las personas encargadas y se abrieron tarde tres mesas donde tenemos información de que faltaba material electoral algunas mesas donde se estaban cometiendo algunos errores como por ejemplo tener todas las papeletas desprendidas y firmadas cuando la normativa es que se deben ir desprendiendo y firmando no más de tres a la vez pero realmente son incidentes menores que se han reportado oportunamente y vemos que el proceso está llevándose a cabo con una gran tranquilidad igualmente en las afueras de los centros de votación hay mucho entusiasmo hay mucha presencia de guías pero también vemos un proceso que se desarrolla bajo los canales de respeto bajo los canales de tolerancia pues sí la gente está emocionada está apasionada pero no tenemos reportes de incidentes o altercados mayores o conflictos o actos violentos y esto también es muy positivo nosotros en el Frente Amplio estamos convencidos de que nuestro país va a salir fortalecido de esta elección creemos que durante toda la campaña política los candidatos los políticos nos tocó hablar hablamos muchísimo debatimos muchísimo hoy le toca hablar al pueblo de Costa Rica y a nosotros nos toca escuchar cuál es la voz de esa voluntad popular creemos también que no debemos perder de vista que el día de mañana 3 de febrero vamos a seguir viviendo todas y todos en esta linda tierra van a seguir los mismos problemas que tenemos los problemas de desempleo de pobreza desigualdad entonces tenemos que tener la capacidad de dialogar con todas las fuerzas políticas de construir acuerdos que van a ser muy necesarios estamos optimistas creemos que podemos ganar en primera ronda estamos muy motivados es más le decimos a la gente que salga a votar masivamente porque si sale a votar podemos ganar en primera ronda y darle esa sorpresa al pueblo de Costa Rica de eso va a depender el resultado final hay gente que se queda en sus casas decepcionada por la política tradicional y que cree que así castiga a los políticos pero en esta elección no salir a votar mas bien implica contribuir a que nada cambie y eso es una gran contradicción por eso reiteramos el llamado a la gente para que salga a manifestarse con su voto que es la forma de cambiar las cosas en democracia realmente como les digo es un proceso que se está desempeñando con normalidad donde está creciendo la expectativa está creciendo el interés y el Frente Amplio está siendo actor protagónico de este proceso les agradecemos mucho su atención vamos a seguir monitoreando el proceso en todo el país en el transcurso de la tarde igualmente si hay algún incidente que reportar que señalar lo estaremos haciendo oportunamente pero estamos muy confiados de que al final del día de hoy Costa Rica va a salir fortalecida nuestra esperamos ver los índices de ascensión más bien reducen los índices de ascensión que hemos tenido en los últimos años muchas gracias y estamos a la orden para entender cualquier pregunta de ascensión de ascensión de ascensión la compañera y la compañera se ha topado porque él manifiesta muy seguramente que él va a ser el gran ganador de esta elección y que no va a haber un gran ganador bueno no me he topado con los índices nos topamos ayer la entrevista con los observadores internacionales con el ya me he topado dos veces con un voto de barra en canal 7 y canal 9 pero no me he topado con don Johnny le di seguimiento a las entrevistas que ha dado y me parece que cada candidato es lógico que tenga sus interpretaciones nosotros estamos muy optimistas no vamos a decir cuál es el resultado porque eso le toca decirlo a nuestro pueblo hoy le toca hablar al pueblo pero sí estamos muy optimistas y creemos que aquí va a haber un cambio este cambio ya empezó a gestar en esta campaña se ha renovado rejuvenecido la política hoy nuestro pueblo tiene más opciones hemos tenido debates muy importantes y yo creo que eso se va a consolidar al final del día de hoy pero no vamos a adelantar resultados porque no tenemos la bola de cristal y porque al que le toca pronunciar que está al pueblo de su ser bueno sobre este tema de mi seguridad voy a decir dos cosas la primera es que por recomendación de las autoridades judiciales no voy a emitir pronunciamientos sobre el fondo del caso hay efectivamente un asunto que está siendo investigado y no puedo referirme a ese asunto sí quiero aclarar y ser muy enfático que esta preocupación nace de oficio por parte de las autoridades de seguridad del país que advierte sobre una situación en la que debe ponerse la sesión no es el frente amplio el que ha que ha eh preocupación Tuesday de seguridad de caso no puedo preguntar hubo alguien como yo pero no puedo preguntar no puedo preguntar ¿no puedo preguntar vamos a preguntar a un pequeño un pequeño que se está en un conjunto se impone en el sins cada Hollywood que se está aquí y aquí traje las redes son tres que que seguían en la parte de esta marea marina si efectivamente esto fue con el campamento 3 marcando a la parte de esta en otras situaciones no se han sido en la parte de esta en este caso se han sucedido de un apoyo y sabían esta marea marina en todas las incluyendo la provincia en la zona donde donde en las elecciones hay un papel para definir ahí también y estamos con la marea marina de liberación ¿quiénes se disputarían en todos ustedes esta esta elección estamos disputando en el lugar en el partido de liberación nacional no se puede conocer o chingues atendió lejos de comunicación dijo todo un recorrido de la mañana ahora que toca visitar centros de educación bueno le hemos dado prioridad a la atención de lejos de comunicación en la tarde tengo que estar de forma presencial en otros medios pero también voy a visitar centros voy a visitar desamparados por supuesto que no quisiera que haya la madurez suficiente para reconocer las fuerzas buenas que hemos hecho en estos cuatro años para que se despegan esos esfuerzos en materia de seguridad ciudadana en materia de generación de oportunidades de empleo de la atracción del turismo de las exportaciones de las situaciones en fin de todo aquello que viene caminando bien que se despega y por supuesto hay tareas grandes y complejas que se despega quizás una de la que va a poner a prueba la capacidad de concentración no solamente del próximo presidente sino de todas las fuerzas políticas es el complejo que se despega muchas gracias desesperación y odio decirlo pero en verdad me alegra de la gente que estaba sentado frente a un computador bueno y así era esta era la conferencia de prensa con laura chinchilla miranda presidenta de la república de costa rica y este bueno continuamos con más en esta transmisión de onda onet.com ya les damos más información a través de esta señal que originamos desde la universidad estatal a distancia bueno bueno continuamos en esta señal de onda onet.com y le vamos a dar el pase a nuestra coordinadora Catalina Montenegro que continúa con más entrevistas desde el estudio central adelante Catalina gracias Sebas hemos recibido muchas llamadas y mensajes que nos están en diferentes países continuamos conversando para cerrar esta entrevista con Amilcar Castaneda Amilcar es del programa de gestión local estábamos conversando sobre las prioridades de los territorios indígenas para digamos en el marco de las elecciones para reflexionar hablamos un poco sobre el tema de legislación la necesidad de actualizar la ley porque hay una ley obsoleta ya que de alguna manera también plantea la necesidad de hablar sobre el tema de territorialidad Amilcar estabas planteando sobre el derecho a consulta como otro de los temas prioritarios comentémosle un poco a la gente que nos está escuchando que tienen ustedes que decir a partir del trabajo que han venido realizando en gestión local el derecho de consulta esto es junto con el derecho de participación son de los aspectos angulares del convenio 169 de la OIT que es un deber de todo estado el consultar a la población indígena sobre legislación acciones públicas que vayan a afectar a población indígena o sus territorios esto digo que es un deber pero también es un derecho un derecho de los pueblos indígenas de exigir que haya la consulta adecuada oportuna por eso dice esto está ligado incluso a otro derecho que lo y otra normativa que es la declaración universal de derechos de los pueblos indígenas que establece el consentimiento previo libre e informado eso lo fortalece el derecho de consulta entonces ambos instrumentos internacionales son vigentes para Costa Rica entonces eso quiere decir que cualquier norma cualquier directriz de carácter administrativo del ejecutivo o proyecto que tenga que ver con pueblos indígenas ya sea en el campo de salud la educación megaproyectos lo que sea tiene que ser consultado con la población eso es lo que dice el convenio internacional y es un convenio que ya tiene 20 años de vigencia en el país entonces este es un derecho fundamental de los pueblos indígenas y que ellos en diversos espacios vienen reclamando que deben ser consultados adecuadamente en el sur hay un proyecto muy conocido en Costa Rica que es el proyecto hidroeléctrico el Diquis un proyecto de gran envergadura que sería la el proyecto hidroeléctrico más grande de Centroamérica que no lo digo yo sino el relator de Naciones Unidas ya en Samaya en su informe dice que el estado costarricense ha violado este derecho al no consultar al pueblo indígena de Térraba para iniciar operaciones en su territorio entonces no solo en esto sino en cualquier otro debe haber consultas en proyectos de vivienda en proyectos que tienen que ver con normativas de educación lo que sea entonces el derecho de consulta da un nivel de participación a los pueblos indígenas curiosamente que este derecho de consulta apenas es mencionado digamos el Frente Amplio lo menciona en su propuesta y curiosamente también el Partido Unidad Social Cristiana cuando hablan de introducir una normativa que reconozca este derecho pero que tenga la intervención del Tribunal Supremo de Elecciones esto bueno así tiene que ser pero la normativa ya está o sea lo que había que convertir es en normativa secundaria yo tengo un cuadrito que no es mío sino más bien una colega Gisela Díaz Asofeifa hizo un cuadrito comparativo de los temas abordados en los planes de gobierno por partido referente a los pueblos indígenas entonces los temas que están mencionados acá el primero que es la aprobación de la ley de desarrollo autónomo básicamente fue planteado por el Frente Amplio y el PAC los demás no se han referido a esto reconocer el carácter pluricultural y multiétnico de la nación que es también otro elemento fundamental curiosamente solo el Frente Amplio ha planteado esto como se sabe la constitución en el país es monocultural monoétnica y es confesional un proyecto de ley para reformar la constitución el artículo donde explica eso pues no ha prosperado y fue archivado entonces ellos están planteando el carácter pluricultural y multiétnico de la nación costarricense sobre la consulta fundamentalmente es el Frente Amplio y una mención breve del Partido Unidad Social Cristiana sobre el reconocimiento de la normativa interna de los indígenas pues hay una mención del Frente Amplio el PAC también la Liberación Nacional y el PUS sobre la representación indígena básicamente es el Frente Amplio y el PAC que se hacen referencia sobre el tema de tierras recuperación de tierras pues el Frente Amplio y el PAC hacen mención ya dije que el Movimiento Libertario más bien plantea la privatización de las tierras de los indígenas en cuanto a educación indígena bueno sí ahí hay una mención de algunos como el Frente Amplio el PAC el Partido Liberación y la Unidad sobre el reconocimiento de la medicina indígena básicamente el Frente Amplio y el PAC mencionan en sus programas sobre el ordenamiento territorial igualmente el Frente Amplio y el PAC que mencionan y sobre programas de vivienda pues el PAC y la Unidad Social Cristiana esos son como los temas fundamentales que fueron abordados en los programas de gobierno de los partidos políticos los cuales como mencioné si bien están contenidos en el documento en el debate no ha salido no ha salido el tema ha estado ausente en el discurso tanto en la televisión como en radio entonces ahí hay una deuda importante que los indígenas vienen reclamando en todo el país y eso es seguramente será asunto de prioridad llegue que llegue al gobierno Don Amilcar considera usted que el hecho de que dos de los partidos que están en este momento disputándose la presidencia del país hayan mencionado algunos de los aspectos relacionados con las prioridades de los territorios indígenas tenga alguna incidencia en la movilización de nuevos votantes o la reducción del abstencionismo o no Yo creo que había mencionado un principio que hay un ligeramente hay un ascenso tiene que ver por la mayor información ahora que ya hay electricidad y llegan ondas de las televisoras a los territorios indígenas entonces hay especialmente una capa joven bastante informada bastante informada y que pues pueden ya distinguir lo que proponen uno y otro partido y de hecho los territorios tienen sus colores es verde es color de la tierra verde no me refiero por otras cosas verde por la naturaleza y todo eso pero es color de la tierra es de colores floridos de arco iris marrón amarillo rojo todo eso está presente en los territorios pero también quisiera mencionar los asuntos de polarización ideológica que se está viviendo aquí en en el área en la meseta central eso no no pega mucho allá en los territorios entonces allá se conocen entre la gente el tema de estas polarizaciones es más de estos niveles de San José allá pues tienen una agenda clara como pueblos indígenas como alguien dijo que mañana será otro día y pues el sol saldrá de nuevo los pájaros volarán habrá la misma miseria pero también estarán las esperanzas de la gente y ellos están apostando también por un cambio porque no quieren seguir con la misma situación la misma realidad que viven desde antaño no quieren una nueva relación con el Estado un nuevo replanteamiento de esto muy bien Emilcar muchas gracias por acompañarnos ya hemos hecho dos análisis uno con la perspectiva de juventud y la importancia de la inclusión de las peticiones de esta población y ahora relacionado con los pueblos indígenas vamos a dar pase a nuestra estación central para escuchar algunos de los reportes que nos van a dar también desde los territorios indígenas Sebastián gracias Catalina y en este momento precisamente hacemos un enlace hasta Radio Boruca precisamente hablando del tema indígena hacemos un enlace hasta Radio Boruca y vamos a conversar con los representantes de esta radio 88.1 en la zona sur de nuestro país precisamente en manos de una población indígena con una enorme tradición especialmente mascarera una población que además conserva su lengua y que nos cuenten un poco cómo se encuentra el ambiente electoral allá en el sur sur de nuestro país adelante compañeros de Radio Boruca en realidad pues se ha pasado un poco pacífico por la mañana pero es algo muy característico de los borucas que en la mañana pues se va un poco y después del mediodía entonces empieza a calentar el asunto perfecto perfecto y si nos puedes contar más bien este en el caso del territorio indígena boruca ¿cuáles son de las principales necesidades o de las principales peticiones que el pueblo boruca le hace al próximo presidente de Costa Rica? De antemano se ha venido luchando y se ha reforzado las luchas en cuanto a lo de la ley de derecho autónomo de todos los pueblos indígenas y el caso de Boruca pues siempre ha estado ahí presente pidiendo fuertemente criticando a aquellos que muchas veces como decimos nosotros nos quieren dar atol con el dedo entonces una de las principales peticiones sería lo de la ley de autonomía y segundo hemos Boruca por ser este viajante ancestral a los a los sitios en en las costas es algo que hace poco uno de los compañeros de acá pues este estuvo hablando con el del ministerio de energía con el mina resulta que quedó en nada entonces algo que nosotros queremos que el próximo gobierno pues nos nos aclare y y este nos ayude con eso porque no es posible que nosotros pues tengamos tantos derechos en cuanto a esto en cuanto a ir a las playas a al pinte natural que es algo muy cultural nuestro y este estos sean los momentos que aún no se ha arreglado nada de eso contacto precisamente desde la zona sur de nuestro país el territorio indígena aterraba este y un saludo de verdad a los compañeros del 88.1 radio Boruca este pues que siempre nos ha acompañado y recordamos este bueno pues cuando anduvimos por allá también así de que un gusto compañeros contactarlos y tal vez un mensaje final de parte de este como indígena aterraba para los votantes de nuestro país a la hora de emitir su voto en un día tan importante como el de hoy disculpa para corregirte soy Boruca perdón cierto el territorio indígena Boruca son vecinos si somos vecinos bueno lo que puedo decir para los todos los votantes que no han ido y están indecisos pues que vean muy bien por quienes este tenemos que que votar ya que de antemano sabemos que hay ciertos partidos que que en vez de mejorar nuestra situación pues la van a empeorar creo que hay uno o dos partidos que los cuales siempre nos han apoyado pues pongámosle mucha atención a cuáles son los que este nos pueden ayudar y poder salir adelante como pueblos indígenas gracias entonces por ese ese contacto que hacemos hasta el pueblo indígena Boruca más bien y este continuamos con esta señal de Onda Unet punto com desde varios puntos del territorio costarricense volvemos entonces al estudio central con la compañera Catalina creo que ya están las compañeras también de la el tema de los tema de observatorios sobre los votos que se están ejerciendo el día de hoy así que Catalina te doy el pase para que puedas estar conversando también con los compañeros de Indignados Costa Rica Gracias Sebas estamos aquí con Adriana Naranjo ellos han estado recogiendo a lo largo de toda la jornada electoral a través de Indignados CR algunas denuncias y algunas informaciones que Adriana nos va a compartir Buenos días la gente bueno siempre es propuesta de Indignados hacer periodismo ciudadano siempre invitamos a la gente que participe denunciando dando propuestas y opiniones y hoy hemos recogido decenas de denuncias de irregularidades por ejemplo que partidos políticos usan paradas de buses que es espacio público como Toldo hay papeletas rotas ya hay desaparición de papeletas parece que en Amuri en Talamanca no dejaban entrar a los fiscales del Frente Amplio a la mesa de votación en Nicoya también en Nicoya se usan igual espacios públicos de parte del Movimiento Libertario del PUS para como Toldo se usan carros oficiales con placa diplomática para transportar gente o carros o carros de liberación oficiales también sin placa para transportar gente también bueno seguimos aquí recogiendo las denuncias de la gente verdad y nosotros le pedimos que si alguien tiene alguna denuncia o alguna irregularidad que envíe la foto que diga el lugar verdad y que es lo que está pasando para poder hacer la denuncia nosotros tenemos toda la semana de estar haciendo denuncias por teléfono por correo y en persona al tribunal de elecciones verdad desde que se viola la veda por ejemplo sabemos que en este momento hay gente del Movimiento Libertario en San José Centro repartiendo propaganda dentro de las escuelas eso está prohibido también que una guía se hizo pasar por fiscal para entrar y dar votos asistidos del Movimiento Libertario eso también está prohibido entonces son como un montón de irregularidades las estamos reportando al tribunal si la gente que nos está escuchando quisiera hacer su denuncia ¿a dónde podría escribir? ¿a qué teléfonos podría llamar? por ahora puede entrar a la página de Indignados y mandar el mensaje por favor si se tiene una imagen mucho mejor la página de Facebook la página de Facebook de Indignados CR ahí las estamos recogiendo que adjunten una imagen que describan qué fue lo que pasó y el lugar es muy importante para nosotros poder hacer las denuncias y que sean recibidas en el tribunal sabemos que no todas van a ser acogidas pero siempre le decimos a la gente es importante dejar un registro y documentar el proceso también porque hay observadores internacionales eso iba a comentar que en este proceso electoral hay observadores y que tiene que haber un debido proceso ustedes hacen la denuncia al tribunal y le dan seguimiento a estas denuncias entonces si usted ve alguna anomalía qué cosas para la gente que tal vez desconoce lo que no debería hacerse pero en general cómo debería ser el proceso y qué cosas están prohibidas digamos es prohibido que cuando uno entre a la mesa ya hayan papeletas firmadas listas uno entra a la mesa y ahí ya uno entrando a la mesa los miembros de mesa firman la papeleta se la dan a uno y con esas que uno hace la votación se ha reportado en muchas mesas que la gente entra y ya tienen 5, 6, 7 papeletas listas son mesas generalmente que solo hay miembros del PLN se reporta eso en zonas rurales donde solo hay miembros por ejemplo del PLN eso no se puede acabo de leer una denuncia que gente que entra con signos externos de frente amplio no los estaban dejando votar son cosas como verdad ya muy exageradas pero le estamos diciendo a la gente que siga haciendo los reportes no se puede eso tomar espacios públicos como lugar para como toldo electoral tener mucho cuidado también con el transporte no se pueden usar carros gubernamentales para hacer transporte y más o menos eso es como lo que hemos venido recogiendo bueno esperamos entonces que a lo largo de esta jornada vamos a estar aquí transmitiendo a través de ondaunet.com hasta las 10 de la noche que tengan el espacio abierto que vuelvan cuando necesiten seguir informando a la gente que nos está escuchando desde latinoamérica y varios países en el mundo que reportan sintonía muy bien seguimos aquí a través de este espacio en ondaunet.com no sé no sé si tenemos corresponsales listos para muchísimas gracias catalina por esa entrevista con la gente de indignados costa rica y continuamos con más información que estamos lanzando a través de toda la red de corresponsales que tenemos y vamos en directo ahora hasta el colegio Luis Doble Segreda en la zona de la sabana con Andrey Pineda desde el Doble perfecto si con don Andrey Pineda desde el Luis Doble Segreda que pues nos va a estar dando más información desde ese centro de votación en el centro de San José adelante Andrey hola Sebas como estás un gusto tenerte por acá Andrey muchas gracias por el espacio en realidad estoy llegando al Cotepecos aquí en Mata Redonda tenemos dos centros electorales que serían los Doble Segreda y el Cotepecos y bueno he estado caminando entre uno y otro el movimiento ciertamente en el Doble es mucho más fuerte que en el Cotepecos porque hay más meses electorales y en este momento pues hablo muy 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 satisfecho porque el movimiento cada vez es más fuerte hay incluso trabas en algunos meses que han colapsado debido a la cantidad de gente que está ingresando en estas horas de la tarde muy muy interesante el tema del Doble Segreda porque en muchos de los centros de votación más bien lo que nos están reportando es que pues hay una baja afluencia de votantes entonces nos nos confirmás que es todo lo contrario en el caso del Doble Segreda una enorme asistencia de votantes exactamente en la mañana estuvo muy flojo entre 6 y 9 de la mañana pues se calcula que llegaron apenas entre 100 y 150 votantes pero a partir de las 10 y media el flujo empezó a incrementarse y desde ese momento no ha parado incluso tenemos tres mesas colapsadas con filas de estamos hablando 30, 40 metros de fila en el caso del Doble en el caso del Cotepecos pues apenas está empezando a calentar pero se ve la misma tendencia por lo menos señor sí muchísimas gracias entonces Andrey por ese reporte que nos has hecho desde Luis Doble Segreda y entonces continuamos con esta señal de Onda Unet punto com cubriendo todos los centros de votación de nuestro país en realidad pues hemos tenido una enorme participación de corresponsales y uno de esos corresponsales es Don José Alberto Navarro que pues nos hizo o nos dio la posibilidad de conversar con Patricia Mora más temprano cuando estaba emitiendo su voto así que vamos a escuchar esta entrevista con Doña Patricia Mora candidata por primer lugar de San José de el partido Frente Amplio estamos ahora con Doña Patricia Mora ella es la candidata al primer lugar en diputación de San José pues muchas gracias por estar con nosotros aquí en Onda UNED pues decirle a los costarricenses que no se han sumado a votar algún mensaje si de las filas del Frente Amplio con una enorme alegría y un enorme entusiasmo estamos pidiéndole a todas aquellas y aquellos costarricenses que aún no han salido a votar o que no están decididos a votar que confíen en la en la propuesta decente del Frente Amplio que salgan que permitamos que Costa Rica vuelva a conocer la irrupción de una nueva manera de hacer política en donde no haya ni robo ni clientelismo ni más agendas oscuras a espaldas de la gente usted pues también como como docente también algún mensaje para nuestros oyentes el compromiso que adquiere el Frente Amplio con la educación especialmente de las universidades públicas este es un partido de gente joven esa es la enorme maravilla por eso está siendo posible este llamado fenómeno Villalta nuestra campaña la están haciendo sin un 5 miles de jóvenes en todo el país así que como profesora de la universidad de Costa Rica y como mujer que tengo el respeto y veneración por los jóvenes porque son los más puros por favor no desperdicien el tiempo votemos para que se acabe esta triste y vergonzosa noche que ha vivido el país ¿cómo serán las relaciones internacionales desde el Frente Amplio? nosotros tendremos relaciones con todos los países con hermanos sobre todo con todos los países latinoamericanos serán relaciones de un mutuo respeto jamás permitiremos ninguna intromisión en los asuntos de política nacional pero seremos solidarios con todos aquellos procesos con los cuales nos sintamos de los cuales nos sintamos cercanos y a los cuales consideremos que están como representando los intereses de las mayorías ¿ya ejerció su voto? ya ejercí mi voto bueno muchas gracias por haber estado con nosotros muchas gracias a vos estamos en esta transmisión que está realizando Onda UNED desde el Colegio México donde también en este mismo lugar han votado pues tres figuras de estas elecciones como lo ha sido don José Manuel Echandi como lo ha sido Patricia Mora y también como lo está haciendo en este momento el candidato de la unidad social cristiana Rodolfo Pisa quien pues hace algunos instantes nos daba algunas de sus declaraciones bueno ese era el reporte más temprano que nos hacía José Alberto Navarro colega de Onda UNED y este pues en este momento estamos también haciendo un enlace que queremos realizar hasta Estados Unidos hasta Cincinnati estamos tratando de contactar con Leila Rodríguez pero bueno mientras establecemos el contacto con Leila este continuamos esta transmisión de Onda UNED con mucho más de la información que se genera en este día de las elecciones tan importante para nuestra democracia estamos desplegando pues nuestros corresponsales a lo largo y ancho del país y mientras tanto también tratando de contactar también fuera de nuestras fronteras ya les reiterábamos con Doña Leila Rodríguez pero este pues vamos a ver si logramos contactar con ella les contamos que pues ha sido una jornada intensa esta de las elecciones nacionales 2014 ya han efectuado su voto la mayoría de los candidatos presidenciales también hace pocos minutos el expresidente de la república en dos ocasiones don Oscar Arias también estaba efectuando su derecho al voto también votó la presidenta de la república Laura Chinchilla Miranda y este pues múltiples expresiones también este a lo largo y ancho del país ha habido este pues reportes diferenciados acerca de la afluencia de votantes aunque la mayoría coinciden en que la gran cantidad o el peso de los votantes se recibirá en las horas de la tarde y no a estas horas del día tal vez si nuestras compañeras pueden tratar de contactar a alguno de nuestros corresponsales hace poco tendríamos a Sandra Salazar que quería hacernos un reporte podemos conversar con ella continuamos en esta transmisión de Onda Unet punto com este cubriendo todo el país también teníamos a Karen que está desde la zona de los chiles también que podremos contactarla los chiles de Aguasarca de San Carlos en fin por ejemplo la Cruz Roja en su Twitter de Estarca Cruz Roja continúa como operativo de prevención y vigilancia tras la jornada electoral dos mil catorce este también se reporta de parte de don Richard Molina votaciones en la isla del Coco transcurren con normalidad este recordemos que incluso allá tenemos este pues una mesa de votación también tenemos unas fotografías que en pocos minutos les estaremos pasando de la escuela Juan Chávez Rojas de Ciudad Quesada que nos reporta José Soro corresponsal destacado en la zona de parte de Onda Unet que en pocos minutos también estaremos destacando esas fotografías este y este reiterando también que hace pocos minutos estaba la votación de don Oscar Arias Sánchez expresidente de la República decía en ese momento le pido a los costarricenses que celebremos con alegría y respeto los resultados de esta elección elección que pues estará terminando de completarse en aproximadamente cinco horas y veinte minutos estarán cerrándose las urnas este también también está el reporte de que ya ha efectuado su voto Silvia Lara candidata a la vicepresidencia por el Partido de Liberación Nacional y pues ya la mayoría de los grandes personajes de esta campaña y de la República de Costa Rica han ido ejerciendo su derecho al voto también hermosas las fotografías por ejemplo de don Luis Céspedes que votó en la Embajada de Costa Rica en Londres Inglaterra y es que esta votación ha sido efectuada a lo largo y ancho del país en múltiples centros de votación este y es muy 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 importante la afluencia de costarricenses en 61 mesas electorales alrededor del mundo si continuamos con esta elección esta transmisión de onda uned.com y este vamos a escuchar una entrevista que le hiciera José Alberto Navarro a don Orlando Morales que es pues fue ministro de nuestro país de ciencia y tecnología y además pertenece al Consejo Universitario de la UNED estamos ahora con don Orlando Morales un conocido por nosotros en la Universidad Estatal a distancia miembro del Consejo Universitario también y bueno anda aquí en esta fiesta electoral participando como fiscal es así don Orlando claro si soy fiscal general del partido de unidad social cristiana y estoy involucrado en esta campaña porque creo realmente que don Rodolfo Pisa reúne condiciones excepcionales si vemos el artículo de Franklin Chan diciendo cuáles son las características de un buen gobernante coincide con lo que es Rodolfo honradez capacidad experiencia de manera que estamos muy contentos de apoyarle y ojalá que en esta fiesta cívica no solo todos voten sino que voten por el mejor candidato y usted bueno que ha estado de cerca de esta campaña de don Rodolfo Pisa tanto de él como candidato como de sus diputados ¿qué podemos esperar del partido de unidad social cristiana respecto a las universidades públicas? bueno mire recuerde que don Rodolfo siempre ha sido catedrático universitario de manera que el apoyo que él ha manifestado en todas las diferentes entrevistas es completo que el futuro del costarricense está en la educación y la educación universitaria ocupa un lugar de privilegio en su programa de gobierno ¿y usted ya ejerció su voto? si muy de mañanita porque vamos a ver si mañanando mañaneando tempranito se nos da la cosa ¿y dónde es que ejerció su voto? yo voto en Mercedes de Montetioca contigo a la Universidad de Costa Rica excelente muchísimas gracias a don Orlando Morales pues que como él lo decía fiscal general del partido de unidad social cristiana y es un gusto siempre colaborar con Onda Unede porque Onda Unede es toda muchas gracias a don Orlando y pues este continuamos entonces con esta transmisión que estamos realizando desde el Colegio México donde hemos conversado pues con con muchas de las personas que que han venido a votar que son figuras políticas como decía anteriormente aquí ha votado don José Manuel Echandi aquí ha votado doña Patricia Mora aquí ha votado don Rodolfo Pisa también así que pues estamos en esta transmisión acabamos de hablar con este conocido nuestro don Orlando Morales y vamos a continuar muchísimas gracias entonces José por ese reporte desde el Colegio México y ahora pues hacemos un enlace hasta la zona sur sur de nuestro país al territorio indígena Nove y tenemos el contacto con Wilfrido Montezuma él es este pues indígena Nove y pues queremos que usted nos cuente don Wilfrido cómo se encuentra la votación allá en ese territorio en el sur de nuestro país adelante Wilfrido Buenas tardes Hola Wilfrido Montezuma del territorio de Arte San Antonio pues esta fiesta electoral acá en el territorio se ha hallado con normalidad la gente han salido a votar muy temprano a esta hora salió un grupo de aquí del territorio al centro de votación a ocho kilómetros en esta oportunidad hace cuatro años no se veía la persona salía a votar esta vez y se ve que que si hay en quien votar y están saliendo a los centros de votación las principales necesidades o las principales solicitudes que ustedes le hacen a este pues al nuevo gobernante que asuma a partir de hoy o a partir del ocho de mayo los rumbos de nuestro país la principal necesidad que existe le hemos dicho a los gobiernos que han entrado es la problemática de tierra salud educación y infraestructura y mejoramiento de caminos perfecto muchísimas gracias entonces por ese ese reporte que nos das y pues en realidad es muy importante ya hay algunos partidos políticos que han puesto incluso el tema de autonomía indígena como una de las necesidades a aprobar en los primeros cien días alguna presencia de partidos políticos que han tenido por allá digamos que les hayan este pues dado alguna alguna promesa de hacer avanzar este proyecto de autonomía indígena en realidad digamos en este no hubo mucha visita de los partidos políticos el partido que estuvo por acá es la liberación nacional que estuvieron prometiendo y avance nacional pero igual nosotros sabemos que que los gobiernos y los políticos siempre prometen algo y nunca lo cumplen entonces nosotros estamos claros en eso de que tenemos que dar la iniciativa o luchar por nuestro derecho y exigir le damos esta vez que estamos casi los cinco territorios saliendo a votar exigir al nuevo gobernante que se apruebe este proyecto de la economía de los pueblos indígenas bueno muchísimas gracias por acompañarnos precisamente desde el sur de nuestro país y este pues a vos que estás en sintonía de Onda Unet te invitamos a continuar con nosotros en esta transmisión que se está efectuando desde todos los puntos de nuestro país ya teníamos este reporte desde la zona sur estamos observando también imágenes de nuestra móvil y creo que por ahí tenemos a Karen Orozco si a Karen Orozco que nos va a dar un reporte desde la zona de San Carlos tenemos entonces la voz de Karen Orozco contanos Karen cómo se encuentra el ambiente por allá el ambiente aquí en Aguasaca de San Carlos se encuentra muy movido hay bastante cantidad de gente en comparación como estábamos comentando anteriormente en la comunidad de los chiles de Aguasaca sin embargo vemos también que el asunto en cuanto a la división de simpatizantes y militantes que están colaborando como guías como miembros de mesa y demás son muy bueno la presencia de los partidos de Acción Ciudadana de Liberación Nacional del PASE Frente Amplio y por supuesto bueno de Patria Nueva también aquí este el asunto se ve muy tranquilo no ha habido ningún problema aquí están caminando con bastante normalidad pero sacaron mucho la participación masiva de los aguasaqueños en este en este caso en cuanto bueno cambiando de tema en cuanto a la Desgardo Araya aquí al distrito se nos comunicaron los militantes del partido Frente Amplio que Desgardo si estuvo aquí este como en 15 minutos fue que irse rápido dado a que él tenía que hacer giras en toda la provincia de la Fuela para este por supuesto pedir su apoyo y su voto a todos los electores poner en claro que él se estuvo aquí pero lamentablemente no pudimos alcanzarlo para poder entrevistarlo en cuanto a la participación de la gente del Tribunal Supremo de Elecciones han estado aquí presentes aquí tenemos un delegado que en cualquier momento le haremos pase para que con bastante detalle como ha estado en la situación si han existido anomalías del proceso electoral y por supuesto tenemos la participación aquí en cualquier momento de la gente del Partido de Elecciones Nacional de los Militantes para que nos cuente cómo ha estado el apoyo a su partido para que nos cuente cómo ha estado obviamente la participación de las personas bueno en estos momentos aquí me encuentro con Dita Guasco que es del Partido de Elecciones Nacional y todo esto para que me cuente como es tuve Santita ok para que nos cuente cómo ha estado la situación aquí en el Coral en Aguasarca de San Carlos este cuento que suena le han apoyado a ustedes y bueno con su cuenta de que es general de la elecciones pero yo considero que aquí en Aguasarca ha habido una agencia que pueden decir importantes electores hay 13 mesas y hasta el momento han votado como 1.800 personas verdaderamente más bien yo les invito a las personas que vengan a votar es un derecho que tenemos todos los costarricenses de verdad que no lo podemos desaprovechar nuestros pueblos no pueden votar aquí tenemos ese deber y ese derecho cuando necesitamos para que hagamos para que nos avance hay muchos candidatos y debemos de votar por nuestra preferencia muchas gracias Edita por ese comentario bueno al igual que Edita Barco que es parte del partido de liderazgo nacional tenemos también otras personas que están colaborando con otros partidos en este caso con el partido Unidad Unidad Cristiana y con el Frente Amplio pero más adelante les voy a hacer siguiente pase para comunicarme con algunos de los militantes de otros partidos para que nos cuenten más detalles acerca de la aversión y de lo que se vive aquí en este ambiente electoral desde el distrito de Guasacar compañeros esto de momento esto es lo que les puedo informar y por qué momento les está definiendo el pase muchas gracias ok muchísimas gracias entonces Karen desde la zona de San Carlos y estamos haciendo en este momento contacto con doña Leila Rodríguez que se encuentra en Cincinnati en Estados Unidos así que ya estamos esperando poder hacer el contacto con doña Leila Rodríguez hace un segundito la teníamos y justo acabamos de perder la señal pero ya vamos a hacer el contacto con doña Leila que pues nos está acompañando en esta transmisión de Onda Unet punto com este y pues importantísimo el aporte que nos dan desde incluso la zona de San Carlos donde se hablaba de mucha ambiente electoral mucha alegría y pues ya tenemos entonces el contacto con doña Leila para escucharla doña Leila se encuentra usted allá en la zona de Cincinnati en Estados Unidos cuéntenos acerca de esa experiencia de ejercer su voto en el extranjero bueno yo vivo en la ciudad de Cincinnati pero vine a votar al consulado de Chicago en Illinois según me dicen hay adelante adelante sí que le decía que yo vivo en Cincinnati pero vine a votar en el consulado en Chicago en Illinois hay 186 personas empadronadas cuando yo fui habían poquitas personas como unas 10 pero sí estaban entrando y saliendo se veía ocupado el ambiente estaba alegre todo el mundo la mayoría de las personas tenían los colores de la bandera lo cual no yo no lo hice a propósito pero así estaba vestida la mayor parte de las personas y estaba tranquilo cada vez que alguien votaba todo el mundo le aplaudía no sé es muy bonito el ambiente perfecto y bueno esta es la primera vez que te toca estar afuera del país justo cuando hay una elección o ya antes te había tocado perderte el voto ya que esta es la primera vez que se puede votar desde afuera ni una ni la otra yo la primera vez que pude votar creo que fue justo a los 18 yo voté en Costa Rica y las dos elecciones siguientes yo estuve fuera del país pero yo viajé a Costa Rica todas las veces a emitir mi voto entonces yo les decía a los del consulado que ahorita me ahorraron unos 800 dólares en pasajes sí y ahora me contabas que iba la gente le aplaudían y toda la cosa se ve que es un ambiente muy muy bonito este perdón reiteranos en qué ciudad fue que votaste en Nueva York fue en Chicago en Chicago perdón sí en Chicago entonces donde efectuaste tu voto contame había alguna presencia digamos ok más o menos me dijiste que la mayoría iban con los colores patrios pero existía alguna presencia partidaria ahí o el todo no se dio no aquí no se dio y yo noté que las personas todas estábamos hablando pero nadie nunca le preguntó a nadie por quién iba a votar y por los colores que andaba la gente y nada no era obvio por quién iban a votar y la verdad que nadie preguntó yo creo que la gente estaba como que feliz de verse y de votar y le decían que felicidades por su voto y cosas así me imagino que muy se tomó como una especie de fiesta a la tica una oportunidad de reunir a muchas personas me imagino que incluso conociste costarricenses que no no sabías que estaban por allá ya nos escuchas bien sí ahora sí perfecto no nada más para que nos contes me imagino que esa fiesta electoral te habrá permitido también conocer a costarricenses que no sabías que estaban por allá sí yo vivo hay algunos y los conozco pero creo que aquí hay bastantes más y pues solo estuve como 10 minutos la verdad que era como de entrada y de salida pero sí la gente estaba hablando sí por ejemplo cuando yo iba saliendo del edificio iba entrando un señor entonces me dice ya votó y felicidades y cosas así está muy alegre el ambiente muy bueno y cuáles son digamos como obviamente sin decirnos por quién pero cuáles son esas preocupaciones que te hicieron decidirte por uno u otro candidato a la hora de ejercer el voto viendo a costarrica desde afuera verdad sí bueno muy interesante que me pregunte porque hace como dos años o año y medio alguien me que yo estaba en costarrica alguien llegó y me dijo que no le parecía que los que vivimos en el extranjero podamos votar porque nosotros no vivimos ahí y no vemos a diario las cosas que pasan en el país y eso es cierto uno que vive afuera no ve las cosas a diario pero tiene familia que sí en mi caso por ejemplo yo viajo a costarrica por lo menos una a veces dos veces al año yo me mantengo o sea uno puede vivir dentro del país y no importarle los problemas del país o no informarse yo sí siempre leo los periódicos investigué estudié bastante los candidatos antes de decidir y para mí las prioridades eran la pobreza que hay en costarrica aumentar la equidad disminuir la desigualdad social que ha ido creciendo durante las últimas décadas el medio ambiente y la seguridad por supuesto ¿cuál es la imagen que se tiene digamos cuando conversas con alguna persona algún estadounidense o de algún otro país que se encuentre por allá ¿cuál es la imagen que tienen de Costa Rica? ¿cómo nos ven desde allá? bueno la mayoría de las personas no en Estados Unidos no saben que es Costa Rica o piensan que es Puerto Rico pero por ejemplo hoy yo vine me acompañó mi novio que es de México y yo le pregunté que si él ha votado de México y dice que sí pero como que la gente desconfía mucho del proceso del proceso electoral y no sé la verdad que imagen tengan pero yo creo que sí le como que sí le dio risa me dijo porque me preguntó que por qué estaba yo tan emocionada por votar porque veía que yo estaba toda feliz y cuando llegamos ahí él vio que no era solo yo que todos estaban aplaudiendo y todos estaban celebrando entonces yo creo que que por lo menos en este proceso sí le quedó la imagen de que nosotros disfrutamos mucho del proceso electoral ¿no? Sí, sí los ticos definitivamente somos alegres y se podía ver acá en San Pedro ayer en esta zona pues las pitoretas las banderas era un proceso muy bonito este bueno tal vez para ir cerrando una persona que además tuvo que viajar varios kilómetros para ejercer su derecho al voto que pues le costó que no es fácil votar desde allá este y que además ha venido muchísimas veces al país pagando un viaje solo para venir a votar que me invite a la gente que está que no está decidida todavía que no sabe si va a votar o no este pues para que ejerzan su derecho al voto también aquí que les queda tan fácil la escuela y no más ¿verdad? Sí, yo creo que es este es una obligación y es un privilegio este yo sé que la democracia en ningún país es perfecta y en Costa Rica tampoco lo es pero por ejemplo uno que vive yo viviendo en Estados Unidos que tengo conocidos de muchas partes del mundo si la democracia no es perfecta y tal vez un voto uno piensa que no cuenta mucho pero es algo y es mucho más de lo que tienen personas en otros países este a mí me costó ver si el no está muy mal vine a tratar de esquivar una tormenta de nieve pagué hotel un gasto muy grande y yo creo que no cuesta nada yo creo que si uno está de acuerdo como están las cosas en el país o no sabe si quiere votar por el mismo partido o no hay información en internet no hay razón por la cual uno no pueda votar yo estaba tan emocionada a la hora que votar que ahorita que pienso no sé si voté bien o voté por el candidato que quería pero es una experiencia muy bonita lo importante Leila es que participaste de esta fiesta de la democracia y diste este ejemplo desde allá desde tan lejos de Estados Unidos allá en el norte con esos fríos me imagino que está terrible el asunto está terrible sí hay nieve por todas partes cuesta mucho manejar bueno muchísimas gracias entonces Leila nos despedimos en este momento entonces de pues la participación tuya de verdad muchísimas gracias por habernos acompañado y continuamos en esta transmisión de OndaUnet.com no sé si ya listo sí ok este aquí tenemos también el contacto de este nuestra compañera Pamela que nos tiene más información tenemos a Reinaldo Morales que está en el territorio indígena cabagra ya vamos Catalina también con vos pero tenemos primero a don Reinaldo Morales él está en la línea dos perfecto y tenemos entonces en este momento un contacto hasta cabagra eso es pues más o menos cerca de donde se encuentra Buenos Aires de Punta Arenas así que queremos conversar con don Reinaldo Morales don Reinaldo cuéntenos cómo se encuentra el ambiente electoral allá en el territorio indígena cabagra bueno no camina en marcha con con normalidad se ven los movimientos de los diferentes partidos políticos con una actividad que hizo el grupo acá en la comunidad un pequeño espacio recreativo como partidillos de fútbol y todo marcha normal digamos todo todo el pueblo está haciendo su movimiento digamos salen ahí a votar algunos buses que están ahí jalando gente algunos carritos pero ahí están todos hasta el momento todo ha marchado normal bajo el espacio y la expectativa de que tal vez hay muchos que todavía no se han decidido y están por ahí pero pero sí todo está caminando normal todo está marchando bien perfecto y contanos como territorio indígena qué es lo que ustedes le solicitan a la persona que quede electa hoy como presidente de la república de manera que los pueda apoyar sabemos que los territorios indígenas pues tienen dificultades para su desarrollo por la forma en que está estructurado el sistema costarricense ya lo hablábamos hace un rato con el señor Amílcar Castañeda pero que sean ustedes quienes nos cuenten pues qué es lo que ustedes le piden al próximo presidente de Costa Rica bueno desde un punto de vista muy claro teniendo un panorama desde el espacio de los políticos o de los candidatos a la política a la presidencia desde hace mucho y varios años en realidad pedir es como echar las palabras al vacío no ha podido haber un espacio de buena voluntad a través de los presidentes que han ejercido su cargo su legado por el pueblo costarricense en el caso del proyecto de la ley autónomo que conocen muchos y algunos que no conocen que tiene ya 18 y más años de estar en la asamblea legislativa que ni siquiera les ponen cuidado entonces el pueblo indígena ha tenido que hacer movimientos ha tenido que ejercer algunas estructuras volver a reintentar construir aquellas estructuras de gobernabilidad de los territorios indígenas cuanto antes que llegara la colonización española y montara todo un sistema político de gobierno violentando así y violentando y discriminando a los pueblos indígenas con sus derechos de estructura de gobierno que teníamos los territorios indígenas antes que llegara la colonización española entonces hemos tenido como territorios indígenas ya hemos tocado todas las puertas con diferentes gobiernos que han estado no han querido entonces volver a ese pasado en esta oportunidad que se nos queda lejos de pedirle a ellos como le vuelvo a repetir ha sido tirar las palabras al vacío habrá que haber mecanismo ustedes y muchos conocen los mecanismos internacionales las leyes internacionales que están para los pueblos indígenas los acuerdos internacionales yo pienso que eso nada más es el pueblo indígena sin suplicarle porque ya no es pedirle es una súplica al que quede que verdaderamente existimos en Costa Rica los pueblos y los territorios indígenas existen y que hay una estructura del estado que ha golpeado y ha marginado a los territorios indígenas que se ha denominado estructura tradicional cuando no lo es y muchos lo conocemos y muchos conocen y muchos saben lo que sí se les pide es que ellos la súplica en el clamor es que verdaderamente no pongan el oído sordo sino que más bien traten de trabajar con la gente que verdaderamente necesita hoy por hoy el desarrollo al menos el desarrollo de Cabagra en lo económico no hay no hay trabajo no hay un establecimiento de alguna alguna entidad de alguna cooperativa nada no hay nada aquí solamente la gente sobrevive por ese tipo de becas que tienen los mayores por sus pensiones porque no hay entonces la juventud indígena tiene que emigrar a exponerse a la parte capitalina de muchas violaciones de sus propios derechos perder su cultura lo que para nosotros sentimos de ir incrementando vamos desbalanceado vamos más bien de caída porque si un indígena sale de nuestro territorio para la ciudad capitalina es exponerse a los violentos cambios que tiene que radica la otra la otra parte la otra colonización entonces creemos que claramente difícil entonces Reinaldo la situación de los territorios indígenas y pues lamentablemente hemos visto como esto se repite hablando con otros compañeros de otros territorios en este momento te tenemos que dejar Reinaldo pero te agradecemos muchísimo tu participación a través de ondownet.com y vamos a continuar conversando con otros territorios indígenas y con otros compañeros acá en esta transmisión internacional muchísimas gracias Reinaldo gracias a ustedes mucho gusto perfecto entonces dejamos a Reinaldo y hacemos contacto en este momento con el compañero José Alberto Navarro que pues se encuentra con este más información adelante José gracias Sebastián amigos de Onda Daniel y pues de toda la gente que se ha sumado a esta transmisión especial del día de las elecciones estamos nos vinimos para Acerrí estamos justamente en el liceo de Acerrí un liceo pues que está cerca de lo que es el centro de Acerrí y nos encontramos a una estudiante de la UNED que además es delegada de la Defensoría de los Estudiantes en San José ella se llama Carol Morales y está con nosotros aquí pues para conversar un poco acerca de su participación en lo que es esta fiesta nacional pues muchas gracias Carol por estar aquí con nosotros con manos a grandes rasgos bueno ya ya ha hecho y bueno que te ha parecido el ambiente de las elecciones aquí en este lugar en Acerrí muy contenta yo pienso que con tanta encuesta y tanto dato de que los supermercenses ya no tenemos esa pasión por la democracia me parece perfecto y muy bonito ver tantas personas aquí esto está es un llenazo total como decimos los chicos y la verdad me hace sentir muy bien bueno y como estudiante de la ONER dicen los candidatos alguna propuesta que te haya convencido para pues que tenga que ver un poco también pues con lo que es la educación pública y eso algo que haya hecho decidirse tal vez por tu también bueno lamentablemente pues ha estado muy discutido los candidatos más bien se han centrado en convencer a convencer a la gente que son honestos que son buenas personas que se necesita un cambio no he visto mucho énfasis en lo que es el estudio en la educación pública y si me preocupa porque en realidad se necesita sobre todo la educación pública que la gente realmente se preocupe porque nosotros los estudiantes de la UNED por lo general siempre nos dan de lado la gente casi ni cuenta de que estamos aquí de que somos estudiantes de que merecemos oportunidades y a pesar de que siempre estamos como lejitos del centro universitario ahora por la educación a distancia necesitamos el apoyo del gobierno y de los candidatos a diputados o de los candidatos inclusive a la presidencia hablando ahora de tu comunidad de Sacerrín ¿hay algo? ¿beneficio de tu cantón? Principalmente bueno no puedo hablar de un partido por la defensoría ni mucho menos pero sí lo que nos interesa aquí a los sacerriseños son las oportunidades de empleo es el asunto del botadero de basura también que es muy importante es muy discutido porque está en medio de San Miguel y está en medio de Acerrí entonces como siempre no hay quien es responsable pero sería muy importante para la comunidad ¿hay visto más estudiantes de la UNED por acá el día de hoy? No, lamentablemente no y eso es muy bonito verlos a ustedes por aquí Muchísimas gracias a Carol Morales ella es delegada de la Defensoría de los Estudiantes de la UNED a ustedes con más de esta transmisión que Onda UNED está llevando a todo el país y a toda Latinoamérica con muchísimas gracias a nuestro compañero José Alberto Navarro por habernos hecho este reporte al aire a través de Onda UNED punto com continuamos haciendo más enlaces tenemos contacto nuevamente para San Carlos y otras regiones del país así que ya recibimos la información de parte de nuestra compañera Pamela Jiménez de producción que pues ya nos tiene los contactos y los enlaces a diferentes partes del país esta es la señal especial que está generando su programa Onda UNED punto com desde todas partes del país así que pues estamos con esa posibilidad de enlazar con diversos puntos de este país y en este momento ya les decimos volvemos a Aguasarcas de San Carlos con Karen Orozco así que vamos a hacer este enlace especial hasta la zona de San Carlos en la línea número 2 así que tenemos adelante a Karen Orozco para que nos cuente cómo se encuentra la situación en la zona de Aguasarcas adelante Karen muchas gracias compañeros de Onda UNED y todos los ya no hay escuchas que están siguiendo en vivo la transmisión de Onda UNED acerca de las elecciones 2014 y a la contraria tuvimos una información de primer mano de parte de al señor Dan Murillo que es uno de los delegados del tribunal supremo de la elecciones que nos contó que la situación en cuanto a dónde a la inspección del día existió no irregularidad nos contó que todo transcurre con total normalidad aquí desde la escuela Mario Salazar Mora ya en Aguasarcas de San Carlos de otro lado contarles también que hablando con los militantes del partido accesibilidad sin exclusión nos comentaron que a partir de las 3 de la tarde la candidata a la diputada por primer lugar de la provincia de la escuela en Chile y Pereira van a estar aquí en el pueblo aguasarqueño van a compartir con los electores y por supuesto van a pedir el apoyo que el partido le está solicitando a los electores por supuesto ahora ya estamos nos está acompañando Manuel Manuel un militar que les envió Acción Ciudadana para que nos cuente cuál ha sido el apoyo que estaba la gente de Aguasarcas hacia ustedes y cómo estaban los movimientos de mañana hasta ahora gracias buenas tardes Karen bueno muy contento de ver cómo el pueblo de Aguasarcas los vecinos de Aguasarcas se han acercado han estado bastante concurridas estas votaciones y muy contento porque el movimiento PAC la gente lo está apoyando bastante vemos que limitantes de otros partidos de hace muchos años que por tradición tienen sus colores pues nos están buscando a esta nueva opción y estamos muy contentos y muy esperanzados de que nuestro candidato va a llegar a ser presidente ahora para que nos comente acerca de la diputada Elidia Jiménez si ha pensado venir a la comunidad cuál es el apoyo que se le ha dado a ella a nivel de cantón a nivel de provincia si ella nos ha acompañado en varias actividades que hemos tenido varias reuniones igual es una persona una mujer súper capacitada súper inteligente y es el que nos va a representar muy bien en la asamblea de legislación Ahora ¿qué propuestas ofrece ella para en caso de ser elegida diputada hace la asamblea legislativa ¿qué propuestas ofrece ella para los costarricenses? Bueno uno de los principios más importantes del partido es que ella y el partido en sí quiere devolver el poder abajo ¿verdad? siempre el poder está arriba entonces lo que anda buscando el partido es que el poder esté en las comunidades y sea las comunidades las que lleven el progreso de este país no es directamente desde arriba arriba es donde deciden qué se hacer y las necesidades y todo se conoce que es en los pueblos entonces va a devolver el poder hacia los pueblos Muy bien y para irse hablando Manuel ¿cuál es el mensaje que le transmitiría a aquellos electores indecisos a aquellos que no, no definitivamente no quieren votar ¿qué le diría usted como militante para que llame a las personas para que vengan y participe de esta fiesta cívica? Bueno tenemos que disfrutar de esta fiesta que tenemos acá en Costa Rica no se queden en la casa lo bonito que se siente cuando usted da ese voto ese apoyo a esa persona a esa persona que usted realmente dice mira si esta es la persona que tiene la capacidad para gobernar este país de parte como limitante del PAC es una muy buena opción don Luis Guillermo es una persona sencilla de pueblo que quiere lo mejor para nosotros con unos principios increíbles y que no no va a ser siempre más de lo mismo así que los invito a que nos apoyen a que apoyen Movimiento PAC y que no se queden en la casa vengan a votar por quien sea pero que salgan a votar Muchas gracias Manuel por la entrevista ahora bueno para comentarles distintos partidos como tenemos accesibilidad sin exclusión Pátria Nueva Liberación Nacional La Unidad y bueno aquí hay muchas opciones políticas para todos los electores de aquí del distrito aguasarqueño la fiesta como les comentaba interesante ha sido bastante movida mucha participación todo se descubre con mucha normalidad y por supuesto participando muy alegres de esta fiesta cívica por el momento es toda la información que les tengo en estos momentos y continuamos con más de Onda Unet Bueno muchísimas gracias entonces Karen por podernos esta Muchísimas gracias por estar en sintonía de esta transmisión de Onda Unet le invitamos a que sea usted quien decida vea las diferentes ofertas de los partidos políticos que hay muchísimos y muy buenos candidatos así que anímese a votar y pues analice todas las opciones políticas y participe de esta fiesta democrática que estamos teniendo hoy estamos en esta transmisión de Onda Unet punto com y tenemos el contacto con Adriana Solano con Adriana Solano desde Heredia así que ocupamos o vamos a hacer en este momento un contacto con Adriana Solano para que nos cuente cómo se encuentra la situación allá en la zona de Heredia adelante Adriana muy buenas tardes muy buenas compañeros del control central de Onda Unet estoy transmitiendo desde los lagos de Heredia donde el ambiente empieza a calentar después de que la mañana estuvo un poco fría lo que es muy normal en este que es un centro urbano ubicado cerca de la provincia de Heredia antes de darle la opinión a una compañera que nos va a colaborar el día de hoy quiero comentarles que Heredia es el cantón que tiene un 2.94% de los electores por lo que las 90.600 personas que votan en el cantón central de Heredia tienen pues ese nivel de auditorio en sus espaldas cuento en este momento con la señorita Natalia que va a compartir con ustedes las impresiones que ha tenido desde que estuvo aquí desde muy temprano buenas tardes Natalia gracias por estar con Onda Unet por favor nos da su nombre completo y nos regala sus impresiones del día de hoy aquí desde los lagos de Heredia hola muy buenas tardes mi nombre es Natalia Barquero pues desde temprano ejercí mi derecho estamos acá esperando que caliente un poquito más el ambiente ha venido gente constantemente no se han no han quedado vacías las mesas de votación sin embargo hemos estado esperando que caliente un poquito más el ambiente para seguir disfrutando de la fiesta que tenemos caliente desde anoche gracias Natalia te consulto este ¿cuál fue el factor que te hizo elegir el candidato por el cual votaste? ¿qué peso tuvo esa persona para que lo eligieras entre las diferentes opciones que tenemos para el día de hoy? pues realmente fue casi un un descarte sabía que entre los cinco principales candidatos no iba a votar por muchas razones que me impulsaron a no hacerlo así que entre los partidos más pequeños decidí cuál tenía las mejores las mejores propuestas y principalmente quién ha aportado o quién ha manifestado cómo estaría realizando esas esas propuestas muchas gracias Natalia y finalmente cuál es para ti este el principal la principal petitoria que le realizarías una vez elegido nuestro futuro presidente si tuvieras un minuto para hablar con el futuro presidente de Costa Rica ¿qué le pedirías? ¿qué le comentarías a esta persona en un minuto Natalia? pues básicamente a pesar de que siempre se da prioridad a los problemas más grandes que serían carretera empleo pobreza en nuestro país le pediría que no se olvide de temas pequeños como lo son el deporte también cuestiones tan importantes como es la seguridad para nuestro país y que tratara de alguna forma de impulsar el empleo en los jóvenes que no tienen experiencia laboral muchísimas gracias Natalia de parte de todo el equipo de Onda Unet y de parte también de todos los electores costarricenses que hay gente como joven como Natalia estamos apostando inclusive para posiciones en la asamblea legislativa gente menor de 30 años por primera vez en la historia de Costa Rica hay varias personas postulándose para estos puestos porque la gente joven quiere participar y aquí en Onda Unet que estamos dándole todo el impulso posible si usted todavía no ha salido a votar preséntese salga emita su criterio y así contribuye a un ejemplo mundial de democracia que hoy está siendo observado por muchos países y es un anhelo para muchas sociedades democráticas en Costa Rica sé que tienen más allá en cabina muchas gracias y volveré con ustedes cuando me lo indiquen bueno muchísimas gracias entonces por ese reporte de Adriana desde la lagunilla de Heredia de los lagos de Heredia más bien y este ahora vamos a hacer precisamente un contacto internacional hasta Lima Perú así que contactamos hasta la capital de este precioso país de Suramérica como dicen allá la tierra de la flor de la canela así que le hacemos el contacto con Susana Arroyo ella se encuentra allá en Lima para que nos cuente su experiencia como votante por primera vez en estas elecciones desde el extranjero adelante Susana hola que tal bueno un placer saludarte es un placer poder ser parte de esta fiesta yo lo viví pues con muchísima emoción y me gusta intentar que también con bastante responsabilidad he intentado bueno seguir de cerca la organización de la de la votación aquí aquí en Lima al principio bueno pensamos que claro es una pantalla iba a salir todo tan bien porque no recibíamos información porque no no teníamos ninguna señal del consulado pero la verdad es que hoy llegamos estaba todo muy organizado la gente muy amable con orientaciones muy claras con todo dispuesto de manera muy muy sencilla y y me dio muchísimo gusto encontrar ahí a tanta gente hasta tuve que hacer fila y todo perfecto bueno que que importante ese hecho de que incluso haya que hacer fila para votar allá en Perú contanos un poco acerca de pues el tiempo que has estado allá y de lo que ves desde Perú cuáles son tus principales preocupaciones y que te han ayudado pues a tomar una decisión acerca de por quién votar yo estoy aquí en Perú desde el 2004 con un paréntesis grande que hice para estar en Ecuador en Bolivia también y retorne hace dos años y la verdad es que la distancia si es cierto que es un obstáculo para poder vivir al 100% el proceso electoral pero a veces también ayuda a tomar un poco otra perspectiva y a ver las cosas de otra de otra manera a valorar cosas que la gente estando allá no valora y a sopesar otras para mí el incremento de la desigualdad en Costa Rica ha sido una de las principales preocupaciones que haya cada vez riqueza extrema creciente y sobrante a costa del empobrecimiento y del incumplimiento de derechos de mucha una parte importante de la población también para mí fue importante la necesidad de seguir peleando la agenda de los derechos humanos para que haya derechos para las personas y la comunidad LGTB para las mujeres también que se nos respete nuestro derecho a decidir también mis preocupaciones incluyen la necesidad o la urgencia mi criterio de que decretemos un estado laico tan pronto como sea posible y que en general logremos ser ese país que yo creo que todo el mundo de una manera u otra quiere que es un país donde nadie sea más que nadie donde todos tengamos y todas tengamos la oportunidad de disfrutar de la vida con pues con iguales oportunidades y con iguales derechos y yo creo que las 89 personas que vamos a votar aquí hoy espero yo van a estar motivadas por ese mismo deseo meta y bueno yo estoy esperanzada y yo espero que hoy las cosas cambien muy interesante también la visión que tenés de pues dos países con dos sistemas políticos tan distintos como son Perú y Bolivia que has aprendido de experimentar esos dos sistemas bueno Bolivia con Evo Morales el primer presidente indígena de América Latina y Perú pues con una una tradición este digamos de gobiernos recientes de Fujimori a Alan García a Toledo que pues han tendido a una una visión más digamos liberal de la política bueno de Bolivia y Ecuador yo aprendí a acapearme las campañas del miedo y a realmente valorar que que a veces los los cambios son importantes por la ética que los impulsa por el símbolo en sí mismo que que van llenos de contradicciones pues claro que sí y que probablemente no satisfagan las expectativas de todo el mundo por igual también pero que que los cambios son importantes y que hay cambios que no tienen vuelta atrás en Bolivia en Bolivia nunca va a volver a ser la misma de antes luego de que la mayoría de la población haya logrado colocar a un presidente que siente que le que le representa y eso pues más allá de que a uno le pueda gustar y bueno es algo valioso y que hace que esa sociedad sea mucho más inclusiva y mucho más equilibrada y a mí el caso de Perú me recuerda mucho pues algunos de los escenarios que nosotros podríamos ver enfrentados hoy yo recuerdo cuando el presidente actual Ollanta Humala se presentó como outsiders de la elección y empezó a capitalizar el descontento y el malestar popular para con los partidos tradicionales para con la política excluyente neoliberal que se impuso con tanta fuerza aquí en el país y nadie pensó que tuviera la oportunidad de ir ni siquiera a una segunda ronda con Alan García y al final bueno era un escenario de terror para algunos tener que elegir entre el extremo militar un comunista y un presidente que había llevado al país a la ruina y aún así pues la gente dijo no más y por eso te digo creo que lo importante del cambio es la ética que lo impulsa a veces necesitamos esos cambios por nuestra propia por nuestro propio bienestar como sociedad y después toca pues remangarse empuncharse y construirlo hombro a hombro no se vale solamente ir a votar cada cuatro años bueno muchísimas gracias por este contacto y esta visión desde allá desde el sur de nuestro continente de verdad pues te agradecemos este contacto conversábamos con Susana Arroyo Barrantes desde Lima Perú y volvemos ya a los estudios centrales entonces tal vez una invitación para que la gente pues acude a las urnas y una despedida muchísimas gracias por estar con nosotros es muy simple hay que ir a votar es deber porque es responsabilidad porque es derecho porque es súper lindo es súper tuena es una fiesta y porque Costa Rica nos lo está reclamando y hace mucho bueno muchísimas gracias entonces y este pues hacemos el pase más bien con nuestra compañera Catalina Montenegro porque vamos a estar este pues conversando acerca de un tema que es muy importante sobre el ordenamiento territorial el plan GAM que también se está implementando en nuestro país y muchos otros temas relacionados con la gestión del territorio así que o vamos a hacer una consulta a ver si tenemos algún enlace ah bueno antes tenemos a un observador internacional ya lo vamos a estar pasando y ya vamos con el foro del tema del territorio así que hacemos el enlace con el observador internacional ya tenemos casi el nombre y ya vamos con el foro sobre el tema de gestión del territorio continuamos en esta transmisión que está realizando para ustedes Onda Uned a través de OndaUned.com y de los diferentes enlaces a lo largo y ancho del país ya vamos a conversar con este observador internacional que tenemos con nosotros a ver si nuestra compañera Pamela nos puede hacer el contacto con él y vamos a hablar más bien con Gretel que va ok Gretel que pues ha estado también participando con nosotros como corresponsal en la línea 2 entonces hacemos el contacto con Gretel adelante Gretel contanos un poco pues la información que tenés por allá y la entrevista que tenemos a través de OndaUned.com bueno gracias buenas tardes compañeros compañeras que el público general que se escucha en la mañana de hoy recorrimos varias escuelas varios centros de votación en Heredia San Isidro el general San Isidro perdón Flores Llorente de Flores y luego venimos de Tibás hemos visitado alrededor de unos 5 o 6 centros educativos donde hemos visto una anomalía que se repite constantemente para esto tenemos ahorita a un observador internacional el señor Torge Loring él es el director de la Fundación Rosa Luxemburg alemana con sede en este caso en México que cubre toda el área de Centroamérica y del Caribe Torge podrías comentarnos para OndaUned estas anomalías que has percibido durante esta mañana en los diferentes centros educativos por favor Gracias Greta saludos a todas y todos los oyentes de este programa yo soy Torge Loring integrante de la observación internacional invitada por el Tribunal Supremo de la Constancia aquí en Costa Rica como mencionó Greta entonces vimos algunos casos que hemos llegado a varios centros de votación en base de denuncias o integrantes de las mesas o de fiscales de varios partidos y nos hemos fijado y denunciado en varios casos el incumplimiento del estipulado o el reglamento del guía electoral que sirve como enseñanza como el reglamento de ese guía para los integrantes de la mesa pues hemos visto que han arrancado y firmado papeletas antes de que entraban las personas que querían votar eso va en contra de los reglamentos entonces es necesario que arranca la hoja que firma y se dobla en la presencia de la persona en un caso nos pareció sumamente grave porque ha sido una situación en que solamente se contaba con integrantes de mesa y fiscal de un único partido en otros casos donde vimos que ya hubo como la pluralidad de varios partidos en la mesa lo dejamos como comentario porque cuando hay una fila de mucha gente esta práctica sirve para acelerar el proceso de voto pero no hay ninguna justificación en casos cuando no haya una fila de gente eso que vimos y que hemos denunciado entonces hasta el momento eso serían las observaciones y estamos siguiendo dando vueltas aquí a chequear acerca si hay otros incumplimientos o irregularidades si a corto que también hemos visto un disenso una contradicción de opiniones entre los mismos delegados del Tribunal Supremo de Elecciones en los diferentes centros educativos cambian la versión de si se puede o no tener las papeletas de que es permitido y que no es permitido entre ellos y ellos mismos donde Torgui hizo la denuncia en un centro educativo en Llorente de Flores de Heredia hubo que explicarle al señor delegado los pasos que debía seguir para poder hacer la denuncia Torgui va a acotar al respecto exactamente otra observación que aquí quería confirmar es que de mi punto de vista en muchos casos falta capacitación de los integrantes de la mesa incluso de los representantes del mismo Tribunal Electoral esto nos llevó a varias situaciones de confusión incluso que se estaba como criando ya como un cierto sospecho y un ambiente un poco más agresivo porque hubo obviamente gente que a ellos no les gustó que aquí absorción electoral porque ellos piensan que pueden interpretar su reglamento como les da la gana pero hablamos del módico electoral general muchas gracias así que eso es el reporte que les tenemos hasta el momento no sé si tienen alguna pregunta o algo desde ya te agradecemos más bien te agradecemos ese reporte que nos has dado desde pues de las mesas electorales y la situación actual también incluidas algunas denuncias de lo que está sucediendo en el proceso electoral aunado pues al apoyo también de observadores internacionales de verdad muchísimas gracias por ese enlace y pues ya pasamos ahora sí con nuestra compañera Catalina Montenegro para hacer un foro sobre el tema de gestión del territorio acá desde la sede central de la UNED en Sabanilla adelante compañera ahora sí haciendo un análisis durante el día desde que comenzaron nuestras transmisiones y las elecciones de diferentes temas hemos invitado especialistas para hacer análisis un poco sobre las propuestas de los planes de gobierno y un poco la coyuntura de cara a diferentes temáticas conversamos con Carlos Madrigal en este momento él es del Centro Ciudad e Investigación Urbana de aquí de la Universidad Estatal a distancia este centro se ha dedicado a investigar y a reflexionar sobre temas de ordenamiento territorial política territorial y demás Carlos bienvenido a este foro de Onda UNED quisiera que usted nos hablara un poco algunas de las preocupaciones en el marco de este eventual cambio de gobierno elecciones que este centro que usted coordina han planteado han detectado como temas prioritarios que deberían ser abordados desde una visión desde el punto de vista de una universidad estatal desde el punto de vista ciudadano y responsable bueno muy buenas tardes a todas las personas que están conectadas a esta transmisión muchísimas gracias a Onda UNED por la invitación tal vez muy brevemente hacer unos comentarios y podemos iniciar con lo que el mismo compañero Reinaldo desde la zona de Cabagra señalaba hace unos minutos acerca de la desatención respecto de los territorios indígenas la falta de intervención la falta de apoyo la falta de políticas específicas que contribuyan a mejorar la calidad de vida guardando obviamente las diferencias en las ciudades y en los espacios urbanos hay fenómenos similares también de abandono de espacios de abandono de territorios en donde el comportamiento o los impactos pues no son los mismos obviamente que sucede en los territorios urbanos pero en donde también si hay como elemento en común una pérdida por ejemplo en la calidad de vida ante el abandono del espacio ante el abandono del territorio la segregación el abandono y en muchas ocasiones directamente el ataque contra los espacios y sus habitantes que se deben a un crecimiento desregulado que está orientado fundamentalmente no por el bien público sino por la ganancia y con criterios de mercado tienen impactos enormes en la población el crecimiento desregulado orientado por el mercado genera una enorme diferenciación en el territorio genera enormes diferencias en el territorio tenemos así que se conforman espacios urbanos ricos con una enorme cantidad de servicios con una gran cantidad de posibilidades y espacios en donde prácticamente viven en total y absoluto abandono esto sucede prácticamente en todo el planeta y si hoy vemos el peso que tienen los espacios urbanos en la conformación del planeta entero es de una importancia gigantesca en términos de áreas geográficas en términos culturales en términos poblacionales en términos económicos sin embargo a pesar de ese de esa amplitud y profundidad del impacto que el abandono de los espacios urbanos que tiene el espacio urbano podemos ver que no hay un correlato por ejemplo en este proceso electoral para conversar sobre estos temas es un tema prácticamente ausente pese a la enorme a la gigantesca importancia social cultural y económica que tiene el espacio urbano no se ve una propuesta ni medianamente seria en los programas ni en los discursos no aparece esto como un problema se minimiza se esconde y creo que uno de los problemas adelantando una hipótesis de por qué esta profunda contradicción es que hablar sobre el problema de la segregación del territorio necesariamente nos lleva a hablar sobre tocar intereses económicos de gran envergadura y me parece que ante el proceso electoral un poco de charanga se le escamotea al pueblo la discusión sobre la importancia de ordenar y regular el territorio más bien nos recetan mayor desregulación menos preocupación por parte de las entidades del Estado sobre los temas territoriales y ante esa receta las consecuencias son nefastas realmente algunas de las prioridades digamos que ustedes estarían planteando en cuanto al reordenamiento habla usted de calidad de vida habla usted también de intereses económicos es que a veces uno está digamos viviendo en una ciudad como San José y no tiene la posibilidad de hacer un análisis sobre lo que implica el ordenamiento territorial es decir cómo se distribuyen los terrenos para las diferentes necesidades de una comunidad o de un país ya sea espacios de esparcimiento espacios verdes espacios pulmones para la ciudad lugares de encuentro vivienda lugares para procesar basura aguas etcétera ¿cuáles son los criterios más o menos que ustedes están planteando que se deberían tomar en cuenta para hacer un reordenamiento o para que este fuera un tema que se pudiera poner en la agenda nacional de cara digamos al que hacer de los próximos cuatro años del gobierno que quede en este momento electo? Bueno uno de los pocos temas que se mencionan de pasada primero de manera muy muy superficial y luego de manera que refleja bastante poco estudio y reflexión es por ejemplo el tema del transporte porque de eso sí todo el mundo habla de transporte y la salida muchas veces hacer más calles hacer calles más amplias ese tipo de cosas y por ejemplo la discusión sobre transporte público y transporte transporte colectivo no tanto público hay que aclarar que en nuestro país no hay transporte público el transporte es privado lo que pasa es que hay transporte colectivo privado y no es público no está en manos del Estado ni de las municipalidades fortalecer el transporte colectivo respecto del transporte individual eso toca intereses gigantescos ordenar el transporte privado colectivo toca intereses gigantescos no se le pone orden por ejemplo a las empresas autobuseras ese es un tema que hay que entrarle fuertemente y que obviamente va a generar enormes discusiones enormes diferencias pero que si se hace prevalecer el bien común hay que fortalecer el Estado para que el Estado pueda regular un Estado débil tiene menos capacidad y menos posibilidades de regular otro tema importantísimo que no se toca ese sí definitivamente para nada el mercado de tierras por ejemplo sobre ese tema no se toca porque se tocan enormes intereses económicos con solo mencionarlo es poco simpático por decirlo es poco electoral el tema pero si nosotros no entramos a regular fuertemente el mercado de tierras hablar de ordenamiento del territorio se convierte en una mala broma porque no se puede ordenar el territorio si no se interviene por ejemplo el mercado de tierras si no se logra una mejor articulación entre los distintos territorios estos territorios abandonados empobrecidos depauperados sin servicios y territorios que más bien se exceden en servicios para poblaciones además cada vez menores un tema que no se toca tampoco por ningún lado como nos estamos encerrando en los espacios urbanos creando suertes de guetos de gente muy rica con muchísimo dinero y abandonando el espacio público que es otro tema que se discute poco no se trata solo de sembrar arbolitos no se trata de poner un poco de verde en la ciudad el problema es bastante más complicado la ciudad tiene elementos caóticos de por sí por la gran cantidad de gente por la gran cantidad de actividades dentro de eso hay que regular cosas como bien decías cuestiones como el espacio público la movilidad el transporte el movimiento social mismo urbano la seguridad hoy clamamos por seguridad únicamente como diciendo no me robe no me mate pero la seguridad también es disfrutar del espacio es disfrutar de la ciudad es disfrutar del barrio no solo que no lo maten a uno que no le roben sino que tampoco se le quiebre la pierna porque la acera está mal construida o porque hay una gran cantidad de obstáculos para la gente para poder transitar con una cierta tranquilidad pero esa idea de seguridad es muy pobre digamos cuando hablan de seguridad hablan de cuestiones represivas y hablan básicamente de delito no hablan del disfrute del espacio del espacio urbano esos son temas junto a otros evidentemente de gran importancia que están ausentes en el debate electoral y el tema que está presente a veces a medias y de manera muy responsable como es el tema del transporte las soluciones que se dan son como mágicas hay una valla yendo hacia Heredia de un candidato diputado que lo que dice es una nueva carretera para Heredia esa es su consigna y yo tendría ganas de preguntarle pero ¿a dónde? ¿qué quiere hacer un puente aéreo desde San José hasta el... digo, ¿qué clase de consigna es decir una nueva carretera? si ampliamos las carreteras y hacemos más calles simplemente se nos van a llenar más de carros ¿por qué no discutimos el tema del transporte colectivo respecto al transporte individual y ahí sí podríamos empezar por ejemplo por bajar el flujo del transporte individual y con eso ganaremos espacio público pero claro hacerlo parece no ser un tema que le simpatice a los electores desde casi todos los partidos lamentablemente en esto la ausencia es bastante generalizada bien haciendo un análisis un poco usted plantea que no que no es un tema atractivo para plantear en campaña es decir ponerse a hablar sobre estos asuntos más bien implicaría meterse en temas complicados que llevarían a de alguna manera tener en contra a ciertos sectores de la sociedad o digamos sectores representados por empresas privadas y demás que tal vez no quieren cierta discusión o cierto abordaje tiene que ver lo que usted está planteando con un modelo de desarrollo obviamente y una concepción sobre la distribución del territorio los espacios y toma de decisiones desde su punto de vista cuál ha sido el manejo que se le ha dado en los pasados gobiernos a este tema es decir cuál es la lógica que ha imperado para hacer abordar el tema de ordenamiento territorial bueno para referirme porque otros colegas se van a referir a algunos otros puntos también yo voy a tocar solo la cuestión por ejemplo urbana bueno qué otras cosas se han hecho qué cosas se han hecho en el pasado mire barbaridades como por ejemplo tratar de dejar sin efecto el anillo de contención de la gran área metropolitana en el gobierno de Oscar Arias se emite un decreto para favorecer a unos cuantos propietarios y eso permitió el desarrollo de nuevas áreas de nuevas servidumbres de nuevas calles ampliar el espacio de contención con lo cual el problema se agrava el crecimiento hacia Heredia por decir algo donde están fuentes de zonas de recarga acuífera que viene a afectar a todas las ciudades de San José y a otras ciudades incluso prácticamente toda la gama esas son las cosas que se han hecho desregular debilitar al Estado tenemos supuestamente una legislación que en el papel yo tengo que decir que a mí la ley de planificación urbana de este país emitida en el año 1968 me atrevería a decir que es visionaria realmente contempla una enorme cantidad de elementos hay que decir que nunca se ha cumplido a cabalidad y tal vez habrá elementos que hay que reformar pero consideraba ciertas necesidades de investigación y de regulación que nunca se han cumplido eso es lo que se ha hecho y ahora además nos dicen que tenemos que regular menos que tenemos que ser más permisivos incluso hay candidatos que se atreven a decir que donde hay controles lo que hay es corrupción bueno si no hubiesen sido por los pocos controles que todavía medio funcionan la situación creo yo de la gran área metropolitana sería peor de lo que es hoy así que la salida no puede ser por controlar menos la salida tendría que venir más bien por fortalecer agencias del Estado por fortalecer municipios por ejemplo para que puedan intervenir mucho más efectivamente en el tema de regulación entonces en realidad venimos en retrocesos francos crecimientos sin ninguna regulación repito crecimientos que tienen que ver básicamente con el beneficio de algunos grupos es el mercado el que define ciertos crecimientos no cierta no voy a hablar de planificación urbana porque no creo que esa cosa sea posible en un país como el nuestro pero un mínimo de ordenamiento en el territorio es perfectamente posible países europeos por ejemplo como han logrado contener algunos procesos fortaleciendo las agencias nacionales y fortaleciendo agencias locales como los municipios los gobiernos de las ciudades en los principales países europeos son gobiernos fuertes y tienen mecanismos fuertes y tienen recursos financieros por ejemplo para intervenir sobre el mercado de tierras pero repito hablar de intervenir sobre el mercado de tierras en un país como el nuestro en donde existe el sacrosanto derecho de la propiedad privada en donde yo en mi propiedad hago lo que a mí se me dé la gana vea por ejemplo el problema del tren hoy cualquier conductor se siente en el derecho de atravesarse en la circulación del tren es algo que cuesta digamos entender entonces la salida obviamente como casi todas las salidas de este tipo de problemas no es sencilla no es de corto plazo pero sin duda alguna no empezamos a fortalecer ciertas agencias del estado y ciertas acciones del estado el problema no solo se va a mantener sino que la tendencia es a que se haga absolutamente inmanejable y posiblemente en un futuro muy cercano lo que hemos hecho es echar por la borda con algunas cosas que se hicieron antes ante esta lógica de que el capital tiene que fluir libremente sin ninguna corta pisa y que el mercado es el mejor elemento para ordenar la vida ya tenemos los resultados hoy a la vista si no pregúntele a los españoles pregúntele a los griegos pregúntele a los mismos estadounidenses como les ha ido con el mercado ordenándoles la vida y aquí siguen una vez sí y otra también repitiendo el mismo cantadito de que más inversión extranjera que menos regulación es la única manera de resolver los problemas es una tremenda falacia lo que pasa es que posiblemente a los oídos de esos intereses económicos tan fuertes ese cantito les resulta bastante más atractivo que el canto de regular el ordenamiento del territorio bien conversamos con Carlos Madrigal del Centro Ciudad de Investigaciones Urbanas muchas gracias Carlos por acompañarnos aquí siempre por estar presente en las entrevistas y programas de Onda UNED usted está en sintonía de OndaUNED.com hoy 2 de febrero en las elecciones 2014 tenemos más corresponsales de todo el país que van a hacer contacto con nosotros en este momento seguiremos hablando del tema de ordenamiento territorial del gran área metropolitana tenemos dos entrevistados más así que no pierda su sintonía acompáñenos muchísimas gracias Catalina por este pues esa esa entrevista que pues nos brindabas desde el estudio central y vamos a hacer contacto con Diana Bokenford que pues se encuentra en San Marcos de Tarrasú allá en la zona de los santos y nos va a comentar cómo se encuentra el ambiente en esa zona de nuestro país adelante Diana Diana perdón te tengo que cortar un momento porque tenemos a Don Johnny Araya en la otra línea y ya te llamamos ok entonces vamos a hacer el pase en este momento con el compañero Danilo Chávez que tiene en unos segundos ya tiene al candidato Johnny Araya este en este momento así que vamos a hacer el pase con Danilo Chávez para poder conversar con el candidato presidencial Don Johnny Araya que se encuentra con nuestro colega Danilo Chávez ya casi vamos a tener el reporte al aire nuestra compañera Pamela nos dice cuándo lo tenemos por allá yo estoy listo adelante Danilo adelante Buenas tardes Sebastián gracias en esta transición de Onda Unet para todos Costa Rica y el mundo el candidato a liberación nacional está haciendo una visita por la de los ángeles y se decidió visitar el centro de votación del Vicente Lázquez un centro de votación emblemático aquí en la provincia de Cartago para después sostener un almuerzo con prensa nacional vamos a intentar poder recoger una impresión del candidato de liberación nacional de Cartago obviamente está acercado por muchas personas simpatizantes aquí en la provincia de Cartago como que totalmente hay muchos simpatizantes que me han recibido aquí con mucho cántico que se pueden hacer la forma de conocer los visitantes Sebastián para poder crear una impresión para tener en esta transición social que se pueden hacer en esta transición y muy bueno muy lindo mucho cariño mucho apoyo mucho entusiasmo un brazo cartazo para su gestión es un brazo fuerte cartazo es un brazo fuerte de liberación nacional lo está haciendo Juana de liberación de liberación de liberación nacional que se va a hacer sus declaraciones cuando él se traslada de la basílica de los ángeles donde ha permanecido escasos unos 10 minutos únicamente como él ha señalado dándole gracias a dios y además según él pues pidiéndole iluminación al pueblo costarricense para lo que resta esta tarde y que le den la mayor cantidad de votos imposibles a liberación nacional para lo que resta esta jornada de hoy domingo 2 de febrero para que como ustedes lo han indicado pueda concluir esto en una primera ronda ya en este domingo 2 de febrero como lo fue en hace algunas horas en la Carlos Sanabria donde le ejerció el voto también aquí está mucho confeti con fuertes máquinas de confeti donde también se han pues explotado al momento este 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 la el centro de Cartago donde se encontraba el candidato don Johnny Araya este pues en efectuando su derecho al voto tenemos a la Diana Bokenford de nuevo en la línea uno que pues la tuvimos que cortar puesto que teníamos este importante pase con el candidato de liberación nacional y continuamos escuchando entonces Diana tu reporte desde la hermosísima zona de los santos ahora sí Diana así así después de esta pausa les cuento que en San Marcos hay un movimiento bastante fuerte de carros de banderas sobre todo he visto más movimiento verde y blanco pues un pueblo bastante tradicionalista por la mañana hubo había filas en las zonas de elección de hecho en la que yo votaba también había fila cosa que en ninguno de las otras elecciones había observado sin embargo el movimiento paró antitos del almuerzo y según los encargados espera que que el movimiento vuelva a comenzar fuerte posterior a a la misa porque hay misa a las cuatro de la tarde y es cuando la gente aprovecha para para ir a emitir su voto ya los últimos que quedan pues sí el ambiente está bonito el día está cálido no parece que vaya a llover y pues aquí la gente está muy motivada para ejercer el voto y esperamos que la gente que aún esté en casa se apunte y se vaya a votar de una vez continuamos entonces con esta señal a través de hondaunet.com ese era el reporte de nuestra compañera Diana Bockenford y estamos al tanto a ver si ya podemos volver al estudio central con nuestra compañera Catalina Montenegro que pues continúa haciendo este debate sobre el tema de cultura urbana y desarrollo en las ciudades continúa entonces Catalina con más de nuestras entrevistadas y entrevistados allá en el podio principal adelante gracias Sebas seguimos aquí en este en esta transmisión recomendamos muchísimo a la gente que nos está sintonizando que sintonice medios estatales que sintonice las diferentes esfuerzos que se están haciendo desde las universidades que es información quizá que responde a otro tipo de intereses que no son necesariamente los intereses de los medios de comunicación privados o que están planteados desde la lógica del negocio tenemos 680 mil 240 personas movilizándose a votar vamos a tenerlos a ustedes al tanto de todas las informaciones en el momento en el que tengamos acceso estamos monitoreando todos los medios escritos los medios digitales televisoras y radioemisoras para tenerlos a ustedes con la información también más fresca nueva y veraz en este momento estoy sentada aquí con Rolando Fournier él es director del centro de investigaciones en vivienda y construcción y también con Rosibel Víquez que trabaja en el SIGDE que es una instancia de investigación en cultura y desarrollo de la universidad estatal a distancia ellos han realizado un proceso de construcción de un documento que se llama el plan GAM 2013 que recientemente fue aprobado como decreto ejecutivo y como aquí en Onda Unet abrimos el espacio para que las diferentes digamos especialistas y diferentes sectores vengan a plantear algunos retos y compromisos que como sociedad y ojalá como gobierno se puedan adquirir en pro de mejorar la calidad de vida el respeto de los derechos humanos de las personas y ojalá implementar un modelo de desarrollo más equitativo más justo y mejor pensado Don Rolando cuéntenos un poco de qué se trata este plan GAM 2013 y por qué es tan importante sentarse a hablar sobre este tema de cara a cuatro años de un gobierno que esperamos se comprometa para implementarlo la planificación urbana y el ordenamiento territorial son temas fundamentales en un país porque tienen que ver absolutamente con todo lo que tiene que estar relacionado tanto con la dimensión económica como con la dimensión social y la dimensión ambiental del territorio en este sentido pues el país tenía un rezago de cerca de 32 años el plan GAM para la gran área metropolitana databa de 1982 estamos hablando de 32 años sin actualización de ese plan y por lo tanto se habían venido haciendo esfuerzos que habían chocado con pared y no se había logrado una actualización de ese plan a principios de esta década o de la década pasada se desarrolló el program plan regional urbano de la gran área metropolitana después de creado la secretaría del plan nacional de desarrollo urbano sin embargo en el 2009 ese plan que ya estaba concluido faltaba simplemente aprobarlo fue cerrado violentamente creemos que fue por intereses de algunos sectores que no quieren que haya un ordenamiento del territorio basado en criterios modernos de sostenibilidad posteriormente se le encargó al Instituto Nacional de Vivienda y Humanismo retomar el tema se desarrollaron dos intentos que se llamaron PODGAM que tuvieron objeciones por parte de muchos sectores y entonces el gobierno de la república se encontró en un dilema el tecnológico de Costa Rica ha venido trabajando desde el 2001 primero con el plan nacional de desarrollo después con las directrices metropolitanas de la subregión de Cartago y posteriormente colaborando con el plan regional urbano de la granja de metropolitana gracias a este esfuerzo y al trabajo que hemos hecho con los seis municipios de la subregión de Cartago que están en la GAM el gobierno nos ofreció la posibilidad de retomando toda la información existente y los estudios realizados hacer un plan GAM 2013 fue así como retomamos esos estudios le sumamos la información existente del censo 2011 el plan de ordenamiento territorial que elaboró el gobierno el plan de transportes y alguna otra información valiosa como por ejemplo los mapas digitales de última generación para elaborar la propuesta plan GAM 2013 esa propuesta de agosto a enero fue consultada con todos los sectores se hicieron múltiples talleres y finalmente en la segunda semana de enero fue firmado por el gobierno de la república se han recibido bastantes presiones en ese sentido pero bueno finalmente se logró firmar es importante porque este plan se está aprobando al final digamos de un de un periodo gubernamental que el nuevo gobierno retome estas cosas y busque implementarlo efectivamente utilizando los mecanismos que ya el plan tiene en sí lamentablemente vemos que en los debates ese tema de ordenamiento territorial que es fundamental para la calidad de vida de las personas para el respeto del medio ambiente y para la competitividad de las ciudades ese tema no ha sido un tema fundamental en los debates entonces esa es la preocupación que tenemos bueno hasta qué punto vamos realmente a poder poner en funcionamiento un plan tan importante en este sentido es fundamental el empoderamiento de los municipios y la descentralización de todo lo que es la planificación urbana ya en los gobiernos locales respetando las directrices generales que establece el plan GAM vamos a estar abocados en esto en el plan GAM que se aprobó tiene un mecanismo de gobernanza en el cual entre otras cosas se le da al CONARE a través del estado de la nación el seguimiento del plan en sí para que los ciudadanos tengamos año a año claramente digamos cómo se va avanzando en este sentido realmente el país ha sufrido durante muchos años un crecimiento urbano desordenado desproporcionado horizontal sin ninguna planificación y un país como el nuestro si pretende llevar a su población a niveles de calidad de vida superiores pues necesariamente tiene que empezar por planificar el uso del territorio el transporte público o sea tantas cosas y fundamentales en ese sentido bien efectivamente el rol de las universidades públicas un poco por develar porque se cumplan los planes y los compromisos del gobierno y también por velar por un ordenamiento territorial que sea o pues un ordenamiento social incluso que sea equitativo y con otra visión aquí está Rosibel Víquez del SIGDE quisiera yo preguntarle cuál ha sido la participación de la UNED en este proceso de elaboración de este plan y cuál será el compromiso también de cara a la implementación del mismo bueno buenas tardes Catalina Rolando y buenas tardes a todas las personas que nos acompañan a través de ONTA UNED y en realidad como como universidad pública la UNED ha tenido diferentes espacios para para participar de iniciativas de suma de esfuerzos como señalaba Rolando cuando hablamos de ordenamiento territorial y como señaló Carlos también estamos hablando de de ambiente de vivienda de procesos sociales de procesos económicos de transporte de institucionalidad y es en esa parte en la que las universidades públicas tenemos un espacio para dar una colaboración el aporte de la universidad particularmente la UNED no es solo en la vía del conocimiento es también en la vía de la articulación de los esfuerzos y tenemos además de las instancias a lo interno de la universidad el potencial de estar presentes nacionalmente tenemos 32 puntos nacionalmente ubicados con los que podemos contribuir en la articulación de estos esfuerzos en la si una fiesta democrática como la de hoy hace tan motivada a la gente a salir a la calle a participar a manifestarse bueno a partir de mañana necesitamos seguir participando de otras dimensiones de la democracia que ya no son el voto pero que significan también un compromiso muy importante que es el compromiso de la participación de la gente Rolando nos decía de la necesidad de ser vigilantes de estas normativas y desdichadamente tenemos muchos esfuerzos él nos mencionó se suman en este de nuevo la síntesis de trabajos grandes de equipos muy comprometidos de gente con muchísima capacidad que finalmente plasma sus propuestas en un documento que se guarda en una gaveta y que otra vez al inicio de un nuevo gobierno inicia un proceso no sería la primera vez que esto pasa y al finalizar el gobierno al filo de los cuatro años entregan una propuesta que vuelve a quedar en la gaveta entonces está en la ciudadanía y está entonces en la capacidad de la universidad en su participación cívica volverse un vigilante de que esto no pase de que estas normativas realmente se vuelvan letra viva que se conviertan en formas de relacionarnos no solo entre nosotros sino con los territorios tomar conciencia de lo que ha venido pasando de no solo del desorden también del abandono de la institucionalidad del abandono de los espacios entonces como UNED digamos que nuestro gran papel está en dar a conocer la normativa en coayuvar para fortalecer grupos que vigilan por el cumplimiento y también en la propuesta también tenemos espacios para generar conocimiento ¿verdad? Muy bien es muy interesante este esfuerzo que estamos haciendo porque si bien es cierto los partidos políticos tienen sus planes de gobierno la ciudadanía también tiene que tener un plan no sé si de gobierno pero si un plan de prioridades y de ejecución la gente que nos está escuchando seguramente le parece que quisiera tener más información sobre este plan acercarse también al trabajo que ustedes están realizando ¿cómo podrían contactarles de manera que si hay alguna persona interesada en darle seguimiento al tema o recibir información de qué va pasando con esta coyuntura digamos ¿dónde los podría localizar o cómo podría encontrarlos? Todos los documentos del Plan GAM están en la página del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos que la página es miva.go.cr ahí están los decenas de mapas que se hicieron diagramas toda la documentación que sustenta los las seis dimensiones que conforman el Plan GAM y también este encuentran ahí el reglamento de sostenibilidad el igualmente pues en el caso del tecnológico nosotros tenemos la Secretaría del Plan Nacional de Desarrollo Urbano que está ubicado en el Centro Académico de San José en Barrio Amón del Instituto Tecnológico de Costa Rica el Secretario del Plan Nacional de Desarrollo Urbano es el arquitecto urbanista Tomás Martínez Valdárez entonces comunicándose con el tecnológico pues con mucho gusto ahí los podemos atender o directamente llegando a la Secretaría igualmente si ustedes quieren analizar a fondo la información la vasta información generada para el Plan GAM pueden acceder a esa información en la página del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos donde está ahí el Plan GAM voy a pasarle la palabra a Floridad para que ella dé el contacto correspondiente si en el caso del SIGDE nosotros empezamos desde el año pasado y a partir de la motivación de Luis Paulino Vargas el director del Centro un proceso de apoyo a la investigación y esa sería digamos que la iniciativa que nosotros quisiéramos fortalecer todos aquellos que tengan interés en desarrollar investigaciones que vengan a aportar en el tema del ordenamiento territorial que se comuniquen con nosotros en el SIGDE para poder establecer alguna alianza alguna colaboración bueno muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada de reflexión y ánimo al voto crítico a salir a votar a tomar posición y a también ser partícipes de este momento de esta coyuntura electoral tan particular tan diversa tal vez una de las veces que hemos tenido la posibilidad de votar mayor cantidad de candidatos y con una serie de cambios y de posibilidades distintas esperamos resultados estamos aquí en Onda UNED vamos a dar pase a otras personas que están esperando poder compartir información desde los diferentes centros de votación más de dos mil doscientos no dos mil veinte centros de votación distribuidos a lo largo y ancho del país Sebas muchísimas gracias Catalina estamos pues aquí en sintonía con esta transmisión que estamos llevando desde todas partes del país a través de Onda UNED punto com y pues en este momento también dentro de esta transmisión queríamos aunar a el compañero Jonathan Espinosa Segura él es bueno un estudioso y una persona relacionada con el tema de los gobiernos locales así que queremos aunado a este tema precisamente de este el ordenamiento territorial el plan que estábamos conversando también la importancia de que sean las municipalidades las que puedan gestionar el desarrollo desde las diferentes comunidades de nuestro país así que adelante Jonathan contanos un poco cuál es el papel que deberían tomar las municipalidades en el desarrollo de nuestro país sí muy buenas tardes muy buenas tardes a todos los radioescuchas de onda onet gracias por el espacio y sí efectivamente como usted lo señala es un tema de que vinculándolo un poco con las autoridades nacionales que están en este momento por elegirse efectivamente los gobiernos locales juegan un papel protagónico cabe destacar primero me parece que a nivel de lo que es describir un poco la coyuntura que en estas elecciones por primera vez no se están eligiendo los cargos municipales no se eligen regidores ni se eligen alcaldes entonces en este sentido pues resalta más de importancia porque efectivamente aquí los partidos políticos han tenido que hacer una labor bastante importante con respecto a poder tener fuerte esas bases de trabajo puesto que no tienen cargos de elección popular a nivel cantonal y ahora bien bien lo señala usted por ejemplo en la intervención que acaba de tener sobre el tema de que eventualmente el gobierno o las personas que vayan a quedar en el gobierno próximo van a tener un reto súper importante en el tema de coordinación poder nacional poder local en este sentido especialmente con el tema ordenamiento territorial que en nuestro país valga decir que por cierto en esta materia ha existido un retraso bastante importante no sólo con el plan GAM sino con la promulgación de planes reguladores donde efectivamente las municipalidades tienen autonomía administrativa para poder regular toda la materia de lo que es el ordenamiento territorial pero es el INBU una autoridad del gobierno central quien tiene que revisarlo y ahí lamentablemente nos ha tenido una coordinación entre tanto el gobierno nacional y el gobierno local perfecto ahora contanos bueno conocemos en casos como Europa como pues los países nórdicos especialmente incluso países de América Latina que se han desarrollado mucho en el tema de ordenamiento urbano y ordenamiento del territorio lo importante es también que los gobiernos locales tengan potestades para poder ejercer sobre su territorio o sobre el territorio que ellos gobiernan contanos un poco cómo estamos en ese tema en el país y qué propuestas deben hacerse ante un nuevo gobierno para que pues los gobiernos locales puedan ejercer este papel tan importante bueno efectivamente el tema de la autonomía municipal especialmente en el ámbito administrativo político y también normativo ya está establecido por la constitución política e inclusive fue recalcado en 1999 por la sala constitucional en su voto 54-45 y como decimos popularmente nuestro país quedó en el papel pero en la práctica no y es ahí donde eventualmente el nuevo gobierno tendrá el reto de hacer efectivo esa autonomía a los 89 alcaldes no sólo para determinar el tema del ordenamiento territorial sino para también determinar otras políticas públicas a nivel cantonal usted bien lo señalaba en América Latina y en Europa por ejemplo como las municipalidades efectivamente tienen esa potestad aquí también tenemos un tema bastante interesante de que a nivel de los gobiernos locales en nuestro país tenemos un modelo muy distinto al resto de Latinoamérica el resto de Latinoamérica ustedes escucharán siempre que el alcalde el alcalde y el alcalde en nuestro país tenemos un gobierno local de tipo bifronte tiene dos cabezas un cuerpo colegiado si podemos decirlo inclusive de índole colegiado legislativo que emite las políticas y un cuerpo ejecutivo pero que muchas veces estos se entran en confrontamiento a la hora administrar efectivamente esa autonomía que usted estaba señalando entonces ahí me viene un reto importante no solo para el presidente de la república bueno en este caso solo tenemos candidatos hombres a la presidencia de la república sino el reto más importante son para los diputados que vayan a quedar electos pues son estos los que van a tener que emitir las leyes y los cambios en la normativa para hacer efectiva esa autonomía municipal que tanto los gobiernos locales tienen ya en el artículo 170 de la constitución y así ratificado por la sala tenemos un pequeño problema técnico esperamos que ya casi se resuelva se nos ha pegado el enlace con Skype pero ya casi volvemos con Jonathan Espinosa que nos conversa desde Poas de Alajuela tenemos este pequeño impas técnico aquí pero ya casi ya casi volvemos con Jonathan así que este continuamos en esta transmisión especial de hondaunet.com nos está tratando mal la computadora hoy este continuamos en hondaunet.com con este enlace que estamos haciendo desde las diferentes partes del país este conociendo este pues las posiciones las la información que está surgiendo en este histórico día de las elecciones pase lo que pase hoy en nuestro país será histórico ya que este pues si eventualmente este quedara el partido Liberación Nacional pues sería la tercera vez consecutiva que lo hace y cualquier otro partido político sería la primera vez que gobierne en nuestro país así que este realmente está muy interesante el tema político vamos a hacer un pase a este el estudio central donde se encuentra nuestra compañera Catalina Montenegro este con más información desde allá adelante Catalina gracias a ustedes gracias a ustedes y gracias a ustedes por estar en sintonía de hondaunet.com Sebastián Pedro es un miembro de la red de medios iniciativas de comunicación alternativa él ha estado monitoreando desde las diversas plataformas en línea acontecimientos que quiere compartir con nosotros para mantenernos informados e informadas en esta jornada electoral 2014 bueno buenas tardes a todas y a todos efectivamente creo que el proceso electoral que se está viviendo es un proceso inédito como decías ahorita Sebas efectivamente es un momento que no se había dado una coyuntura muy especial una situación donde la intención de voto ha crecido bastante alejándose de los partidos tradicionales y al mismo tiempo pues ha despertado en diversidad de movimientos sociales digamos la suspicacia de participar además de votar de hacer una vigilancia activa que garantice la transparencia en el proceso para nadie es un secreto que algunos de los anteriores eventos electorales han sido fuertemente cuestionados recordemos el referendo por el por el TLC en el 2007 que ha sido ampliamente documentado como fraudulento podemos también hay películas incluso hay una cantidad importante de memoria del movimiento social que reconocen que fue una victoria falsa y oportunista y en ese caso de la gente que estaba a favor del tratado entonces bueno esta suspicacia ha levantado varios movimientos varios pronunciamientos varios colectivos y así es que en las redes sociales hemos encontrado algunas denuncias estas denuncias aclaramos que el curso legal que llevan pues es responsabilidad de cada una de las personas que las ha presenciado que las ha documentado nosotros estamos haciendo simplemente el ejercicio de difundirlas y compartirlas por ejemplo nos avisaron que en Amubri y en Honkrik en Talamanca este a los fiscales del partido Frente Amplio no se les dejó entrar a los centros de votación al parecer ellos habían hecho según nos comunican la denuncia respectiva con la gente del tribunal y sin embargo hasta el momento que se hizo la denuncia alrededor de las 9 de la mañana pues no los estaban dejando entrar también la junta 4589 nos informan en Llorente de Flores tienen arrancadas y firmadas las papeletas previamente el delegado del tribunal estaba en ese momento haciendo el acta de denuncia que los compañeros solicitaron es decir este procedimiento podría hacer que todas esas papeletas quedaran anuladas o que no fueran necesariamente las mismas que la gente en las cuales la gente realiza el voto y que sean están siendo depositadas y que esto dé campo a una acción contraproducente digamos en el sentido de la transparencia del procedimiento también hubo un asalto la periodista de France Press Magalí Madrigal fue asaltada le robaron su computadora y el disco duro con información importante sobre el proceso electoral la encerraron en un baño y tiene lesiones digamos en el brazo por el asalto que fue víctima eso se dio en Sabanilla en la escuela José Figueres Ferrer justo en el momento que el candidato de Frente Amplio José María Villalta estaba realizando su llegada para ejercer su derecho al voto también la Junta en la Junta 2798 nos dicen que la dirigencia del Partido de Liberación Nacional está ofreciendo bonos de vivienda a cambio de votos anotando en un cuadernito esto es en Alajuelita también en Alajuelita tenemos fotografías de un automóvil con placa oficial diplomática que está transportando personas a votar del Partido de Liberación Nacional de hecho el automóvil con placas diplomáticas está digamos portando signos externos una cosa que es totalmente ilegal no permitida eso es en Alajuelita también en Liberia Guanacaste también tenemos una serie de fotografías que nos han compartido hay automóviles sin placas sin ningún tipo de identificación es decir sin placas posiblemente se sospecha que sean automóviles oficiales que están siendo utilizados para transportar personas de nuevo del Partido Oficialista Liberación Nacional en el Coyol de Alajuela denuncian que el PUSC tomó el espacio público de la parada del bus como toldo electoral obstruyendo digamos la libre circulación de las personas y haciendo de nuevo un uso ilegítimo que está bastante bien regulado por la normativa electoral esto en el Coyol de Alajuela en Turrialba esto esto es un poco de alguna forma de mayor delicadeza se se recibieron llamadas de que a la apertura de los de las de las mesas no existía copia del acta de apertura esta es una situación completamente anómala nos dicen los compañeros lo usual es que existe una copia del acta de apertura en todas las mesas este es el documento en donde queda establecida la hora en que se abre el centro de votación y en donde se verifica que todo el material electoral está completo y no hay ninguna alteración del mismo si no queda copia del acta no existe ninguna garantía de que el proceso haya iniciado en orden es decir los partidos políticos inician el proceso electoral a ciegas en un proceso donde ya se anunció además que no existirá conteo manual de votos entonces digo una irregularidad más que preocupa bastante también se denuncia que a las 5.50 de la mañana un auxiliar electoral le solicitó a los fiscales presentes en la junta receptora número 237 en Rincón Grande de Pavas que salieran del recinto electoral ante el reclamo de las y los fiscales la delegada del tribunal Ana María Sanz Arteaga reitera la indicación por lo que la junta receptora de votos abre sin presencia de los fiscales quienes pudieron ingresar hasta después de las 6 de la mañana es decir hubo 10 minutos donde no hubo quien fiscalizara y donde pudo haber pasado cualquier cosa estas son algunas denuncias que deben hacernos pues ahí sí redoblar la vigilancia estar muy atentos y muy atentas a lo que se viene dando porque dos votos por mesa podrían hacer que el resultado cambie y que la voluntad del pueblo no sea respetada consideramos que es importante además que las personas que hagan denuncias que vean anomalías hagan lo posible por registrar y tener pruebas concretas sean fotografías testimonios y que sobre todo anoten las personas responsables del tribunal que están delegados en el sitio para poder darle seguimiento y que obviamente además de comunicar digamos los teléfonos de onda un ed están abiertos para recibir este tipo de notificaciones los vamos a repetir aquí para que los teléfonos aquí en esta cabina de transmisión son 2527 2347 también pueden escribir a info arroba on down net punto com eso gracias cata entonces digamos está bueno que comuniquemos para que se sepa se vaya sabiendo este tipo de cosas pero sobre todo y lo más importante es que se haga la denuncia legalmente pertinente ante el tribunal y que se le dé el seguimiento y que pudieran a partir de eso pues estar compartiendo esas informaciones y hay también una una serie de denuncias ya planteadas frente al tribunal se plantearon en días anteriores sobre diferentes ahí sí son delitos electorales está totalmente prohibido que las personas sean coaccionadas bajo amenaza para dirigir su intención de voto hacia uno u otro partido cosa que se estuvo dando en bastantes empresas en varias empresas está documentado el caso de importadora monje el caso de subway está también el caso de la agresión que sufrieron personas por parte de partidarios de liberación nacional en la calle todas esas demandas creo que van van en búsqueda justamente de que el proceso sea apegado a la legalidad y que sobre todo a la transparencia y la confianza del pueblo que ha salido a las calles a ejercer su derecho gracias sebastián ojalá nos acompañes aquí más rato para seguir dando informaciones ustedes repito el número aquí en la cabina 2527 2347 vamos a hacer un pase con nuestro corresponsal Gabriel Marín que se encuentra en la ciudad de Nueva York vamos a escuchar cómo ha transcurrido el proceso electoral voto en el extranjero adelante si bueno ya casi vamos a hacer el enlace con Gabriel nuestro compañero nuestro colega desde Nueva York este mientras tanto continuamos con esta transmisión de Onda Onet.com que pues nos está llevando por diferentes partes del territorio costarricense ahí tenemos a nuestras compañeras contestando llamadas y formando parte de esta emisión que realiza hoy Onda Onet.com para todo el país este Seba sabías que hay 513 ciudadanos con más de 100 años que van a votar en estas elecciones que la mayoría de estos ciudadanos son mujeres ciudadanas que la persona con mayor edad es María Álvarez que tiene 106 años también sabemos que 8.713 privados de libertad pueden emitir su voto en 30 mesas de votación que hay en centros penales donde se encuentran bastantes estudiantes de la UNED que son personas privadas de libertad que también van a ejercer su voto Ok vamos a hacer en este momento muchísimas gracias Catalina por toda esa información vamos a poner a nuestra compañera Adriana Solano que pues nos tiene el reporte de la ciudad de Heredia cuéntenos Adriana que reportes tiene por allá Muy buenas tardes a todos los amigos de Onda UNED Adriana Solano reportando desde la escuela de Guadalí de Heredia en este momento la influencia de los votantes de la escuela de Guadalí es fuerte gente ancianos personas con discapacidad las familias han venido a votar el día de hoy me acompaña el señor Luis que es el guarda de la escuela los domingos y que también estuvo en esta escuela hace cuatro años con el proceso electoral de 2010 el señor Luis quiere compartir con nosotros sus impresiones muy buenas tardes señor Luis ¿cómo se encuentra? compártanos cómo está viviendo esta fiesta electoral del día de hoy Buenas tardes ingresé a las seis de la mañana abrió la institución para los votantes y ha sido increíble mucha afluencia mucha afluencia de público de todos increíble a comparación de hace cuatro años gracias don Luis una consulta bueno todos sabemos que Guadalí en los planes de gobierno de los diferentes candidatos tiene particular interés en todo lo que son las obras de vida social ya que se trata de comunidades con muchas necesidades si usted tuviera un minuto para hablar con el presidente electo ¿qué le preguntaría y qué le qué le preguntaría que le ofrece a su comunidad una vez conocidos los antecedentes de todas las necesidades sociales que presenta? sería mayor seguridad en campo deportivo una plaza y en campo bueno más que todo nuestro sería de vivienda claro que sí don Luis muchísimas gracias evidentemente el día de hoy las necesidades de las comunidades son reflejadas en el sentir que los trae a compartir esta fiesta nacional quería comentarles estimados oyentes que tengo una información sobre el ascensionismo en la provincia de Heredia en el año 2006 hubo un 30.13% de ascensionismo y en el 2010 hubo un 27.38% de ascensionismo en la provincia de Heredia eso nos indica pensar que este año podemos esperar mejores números y que la gente decida participar en esta fiesta como les digo el tiempo es bueno en Guadalí de Heredia la afluencia es mucha y esperamos que en todo el país esta fiesta se esté viviendo con la misma intensidad compañeros les dejo el pase y muchas gracias muchísimas gracias entonces Adriana desde la zona de Heredia de Guadalí de Heredia también una de las zonas más pobres de pues esta provincia costarricense y tenemos el gusto también de contactar hasta Long Island con nuestro colega Gabriel que se encuentra allá este pues contándonos todo lo que está sucediendo allá en la costa noreste de los Estados Unidos de Norteamérica contanos Gabriel cómo se ha desenvuelto el ambiente allá en Estados Unidos hola Sebastián un saludo a vos y a todos allá en Onda Unet bueno sí pues aproximadamente como a las 12 de mediodía yo llegué al consulado de Costa Rica que está exactamente a la par del Madison Square Garden si por casualidad alguna persona que está en la ciudad y nos está escuchando el consulado se encuentra en el hotel New Yorker está a la pura par del Madison Square Garden es en el tercer piso te comento esto Sebas porque varia gente no sé si en este momento ya lo habrán arreglado pero mucha gente se estaba quejando de que llegaban al hotel preguntaban por dónde se hacían las votaciones y les decían que ahí no era o que digamos mucha gente tal vez se devolvía porque creía que ahí no era donde se hacían las votaciones entonces ojalá espero que eso lo hayan arreglado porque si no mucha gente tal vez se queda sin votar pero normal el movimiento normal para esa hora y me imagino que ya para esta hora tal vez alrededor de 400 500 personas hayan ido si lo estaban digamos como que la tendencia era que lo estaban dejando mucho para el final en este momento está toda la locura del Super Bowl también entonces eso va a chocar con eso entonces bueno esperemos que no afecte tanto pero en realidad si se ha dado normal también tuve la oportunidad de hablar con una ex consul de aquí de la ciudad de Nueva York de Costa Rica y la señora Marlene Vega y ella me comentaba que sí que bueno había visto todo el proceso muy ordenado también otros entrevistados me comentaron que veían el proceso muy organizado pero que bueno obviamente eso está digamos como una recomendación para las próximas elecciones que sí sería bueno hacer un estudio de dónde se encuentra la mayor población de costarricenses porque a muchos les quedaba difícil llegar hasta hasta Nueva York y algunos tienen que viajar por lo menos dos horas hasta acá son pases es dinero algunos tienen que trabajar el domingo entonces eso también tienen que tomarlo en cuenta pero en general el proceso ha sido muy ordenado y viviendo la fiesta electoral como se puede entonces sí más o menos así está la cosa desde acá Sebastián Perfecto Gabriel contanos un poco también digamos vos que has o que estás en este momento viendo la elección costarricense desde afuera con otra con otra visión este ¿cuáles son las preocupaciones que más saltan a la vista que más debería pues centrarse o en que más debería centrarse el próximo presidente de nuestro país? Bueno es difícil porque uno se le vendrían a la cabeza los problemas más grandes que existen en nuestro país pero pero tal vez a nivel personal diciéndole al candidato al presidente que vaya a quedar que sienta a Costa Rica en su interior que de verdad le importe lo que está haciendo porque muchas veces y desgraciadamente el poder a veces nubla las visiones de gente que está en la política entonces me preocupa que la persona que llegue ahí no esté de verdad convencida o que quiera de verdad trabajar por una Costa Rica mejor entonces este no sé en nuestro país hay muchos problemas todavía y espero que nada más que el presidente sí se se comprometa a trabajar y no a hablar y hablar y con politiquería y ese tipo de cosas que no no ayudan en nada perfecto también este bueno en la zona en la cual vos te encontrás este también hay una fuerte presencia de población salvadoreña has logrado conversar con alguno de ellos ya que hoy también casualmente además del Super Bowl son las elecciones del Salvador hoy es un día noticiosamente muy cargado y también fueron las elecciones en Tailandia así que algún ciudadano salvadoreño que te haya dado algún reporte de las elecciones de su país sí bueno ese el dato de Tailandia no lo sabe qué interesante pero desde El Salvador sí sí lo había escuchado este en el en el momento tienes razón porque aquí viven algunos salvadoreños pero no he tenido la oportunidad de hablar con ellos entonces este sí sí bueno hay muchas cosas en este momento algo que tampoco tiene que ver con la ocasión pero también en este momento se está dando que un actor reconocido de Hollywood acaba de ser descubierto muerto en su apartamento entonces o sea es un montón de noticias al mismo tiempo verdad que están pasando pero eso es lo bonito por lo menos vos y yo que somos periodistas sabemos que eso es lo que nos gusta nosotros este una cosa que se me quedó afuera y que te quería comentar era que mucha gente también a los que yo entrevisté cuando fui al consulado Costa Rica es que faltó información por parte del tribunal supremo de elecciones para la gente que iba a votar en el extranjero no sé para ellos no se dio la información suficiente porque muchos digamos una señora me estaba comentando que fue pura casualidad que ella se dio cuenta que podía votar ahí porque fue con la hija a sacar una cédula y le dijeron que podía votar y ya la hija no pudo votar este bueno en mi caso por lo menos también yo hace que como un mes o un mes y medio estoy aquí hace cuatro meses se cerró la 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 digamos la inscripción o el cambio de padrón electoral entonces eso fue un poco difícil con eso entonces por ese lado también faltó como un poco de información por parte del tribunal perfecto muchísimas gracias Gabriel este tenemos que cortar en este momento porque tenemos un reporte también con un candidato a diputado desde Cartago te agradecemos muchísimo este pues tu reporte desde allá y continuamos acá en Onda Uned con más información así que le damos el pase a don Benedicto Jiménez él es candidato a diputado por tercer lugar del partido Patria Nueva en Cartago así que queremos conversar con usted don Benedicto cuéntenos primero cómo se encuentra el ambiente electoral allá en la provincia de Cartago bueno en este momento el ambiente se encuentra tranquilo en su normalidad hay muy buenas muy buenas alternativas de parte de mi candidatura la gente me está apoyando bastante esperamos que así como me están ofreciendo me están apoyando el resultado porque usted sabe que para estar uno seguro de las cosas hasta que no las ve no cree o sea que tenemos que darle tiempo para saber cómo va quedando el asunto el asunto perfecto y cuénteme don Benedicto usted como como candidato de un partido como Patria Nueva cuáles son las principales propuestas que usted le tiene al pueblo de Cartago o que su partido le ofrece al pueblo de Cartago pues para mejorar sus condiciones de vida bueno para ser para ser sincero que las condiciones mías y el compromiso mío es más que todo en representación del pueblo de Cervantes del distrito de Cervantes y la provincia de Cartago es darle apoyo a todos los agricultores para sacarlos de ese caos que se encuentran que eso es lo que estamos trabajando digamos todos los representantes de Patria Nueva por decirle algo este sabemos de la crisis que están viviendo los agricultores ¿entiendes? sabemos de la falta de empleo todas esas son cosas que nosotros las estamos estudiando y esa es la idea con esa con esa intención estamos a la candidatura para diputados ¿aló? Sí, adelante y también te quería consultar o también le quería consultar acerca de la dificultad que han tenido partidos emergentes como el caso de Patria Nueva para poder ejercer esa campaña política de una manera equitativa cuéntame un poco acerca de cómo ha sido la situación para ustedes en este caso mire mire que bueno que me haces esa pregunta porque definitivamente les soy sincero este Patria Nueva Patria Nueva es el partido que está más más ha estado más marginado por los demás partidos políticos o sea por por más que todo por los medios de comunicación y por medio de la de la prensa y de todo el mundo nos han tenido marginados a nosotros y sinceramente no nos han querido dar esa oportunidad entonces para hablarle abiertamente todos lo hemos estado costeando a cuenta de nosotros a lo poquito que yo nos ayude porque hay un dicho que dice ayúdame que yo que yo te ayudaré y eso solo Dios lo puede saber a nosotros nos ha costado mucho porque la gente la gente todavía no está complacida perdona perdona un momentico sosteneme en la puerta a tu papá porque no puedo soltar el carro ahora sí disculpe el futuro de nuestro país ¿verdad? Don Benedicto Sí, señor lo estoy escuchando Más bien que usted o aprovechar esta oportunidad para hacerle una invitación final a los electores que están en sintonía de la transmisión de Onda Uned para que pues se sumen y ejercen su derecho al voto hoy Es correcto en la posición de la posición mía les recomiendo a todas las personas que están en sus casas que nos sigan apoyando que el asunto va creciendo el partido va creciendo poco a poco necesitamos sacar una buena cantidad de diputados en este momento y voy aquí con un grupito de gente que llevo cinco electores aquí en mi carro exactamente porque estamos trabajando muy duro únicamente les soy sincero únicamente mi carro es el que está trabajando para movilizar tanta gente donde hay aquí tres mil y resto hay como tres mil seiscientos votantes o habitantes de este pueblo y hay una cantidad grande de votantes ¿me entiende? Sí, claro Definitivamente les soy sincero vea Liberación tiene un montón de carros allá arriba los tienen parados no los tienen movilizando porque la gente no está con muchas intenciones de ir a votar ¿me entiende? Más bien yo si hablo sinceramente y si estuvieran las cámaras aquí al frente se podrán convencer que definitivamente estoy haciendo un gran esfuerzo por la patria de Costa Rica y principalmente por luchándola por los agricultores de la provincia de Cartago Bueno, le agradezco entonces muchísimo don Benedicto y pues vamos a hacer otro enlace y continuar en esta transmisión especial de OndaUnet.com Ahora estamos con don Elvis Martínez él es del periódico CR.com el periódico CR.com es uno de los medios que también está pues en conjunto con nosotros generando esta señal así que le damos el pase a usted Elvis para que nos cuente sobre este reporte adelante Gracias Sebastián gracias a ustedes también que nos siguen a través de esta cobertura precisamente les voy a hablar sobre los miembros de mesa que les negaron el ingreso ellos son a quienes se les negaron el ingreso son sobre todo fiscales del Frente Amplio en centros de votación de Talamanca y como sabemos que el proceso electoral en la mayor parte del país ha transcurrido con tranquilidad sobre todo en las primeras horas de esta mañana pero se presentaron incidentes en algunas mesas como les decía en Home Crip en Talamanca allí los miembros de esa mesa electoral impidieron el ingreso de Roberto Abarca fiscal general del Frente Amplio una de las principales razones era que se aducía que no estaba permitido ingresar a la junta de votación con camisa o distintivo de partido político Ana María Arenas a quien tuvimos en una entrevista larga dijo al periódico CR.com que tuvo que intervenir al momento que de ese hecho buscaron al observador del Tribunal Supremo de Elecciones sin embargo él se estaba trasladando para otro lado y no pudo intervenir quien sí intervino en ese momento fue Carlos Francisco Alvarado quien es el asesor jurídico del Frente Amplio recordemos que el artículo 261 del Código Electoral en la página 93 cita que los fiscales generales sí pueden ingresar con camisa del partido a las juntas receptoras de votos precisamente los fiscales son personas acreditadas por el Tribunal Supremo de Elecciones y representan a los partidos políticos ante las juntas ellos no forman parte del tribunal pero sí están acreditados estas personas supervisan que el proceso se desarrolle conforme el Código Electoral otro caso que se investiga por parte del asesor jurídico del Frente Amplio es otro caso en una mesa de votación también en Talamanca donde al fiscal David Arias se le impidió el ingreso también hay otras denuncias que hemos recibido en Puerto Viejo a una partidaria del PAC no le permitieron el ingreso a la mesa de votación ya que vestía una camisa de su partido también desde Escazú nos llegan otras denuncias sobre algunas anomalías por parte de los miembros de mesa se han encontrado papeletas con una X al reverso y indicando como una forma de trampa entonces en ese momento los ciudadanos se preguntan qué hacer a dónde acudir para poner estas denuncias nosotros les recordamos que nos pueden contactar al 8620 2587 o a través de Ondunet para que ustedes también pongan la denuncia esta es una fiesta nacional una fiesta cívica y actos de este tipo pues empañan este proceso consulté al señor Carlos Bonilla él es asesor jurídico del PAC y en esos casos cuando le entregan la papeleta manchada no la muestre usted puede marcar ahí si aparece ya enmarcado el candidato usted puede poner no y puede marcar con una X mayor o mucho más grande el candidato de su preferencia así usted hará efectivo su voto recuerde si usted tiene alguna denuncia o anomalía es preciso que se documente y que se denuncie ya sea en los medios de comunicación y ante las autoridades respectivas nosotros vamos a seguir recibiendo este tipo de anomalías recordemos que faltan todavía pocas horas para que las urnas electorales cierren hasta este momento son las denuncias que hemos recibido Sebastián yo creo que usted tiene más allí en cabina adelante muchísimas muchísimas gracias Elvis por esos reportes que nos haces de parte del periodico CR.com y pues las diferentes anomalías que lamentablemente también se dan en un proceso electoral como este pero le reiteramos el deseo de que usted se informe pero ejerza su derecho al voto no se quede en casa y pues forme parte de esta fiesta electoral que estamos teniendo en este momento en nuestro país un día histórico y precisamente tenemos un reporte a Karen Brenes Karen es nuestra corresponsal en la zona de las delicias de Aguasarcas de San Carlos así que adelante contanos Karen cómo se encuentra la situación por allá en la zona norte de nuestro país ah si la ponemos al aire funciona el enlace ahora si tenemos a la corresponsal Karen desde la zona de San Carlos contanos Karen muchas gracias mira para contarles que estamos aquí desde las delicias de Aguasarcas de San Carlos el ambiente en estos momentos es muy poquito o sea de muy poca asistencia ha habido muy poco movimiento y por tanto esta es la situación que se vive en estos momentos desde la comunidad de las delicias de Aguasarcas de San Carlos recordemos que esta comunidad para contarles a todos y todas y las radio escuchas está situado aproximadamente a 17 kilómetros de Ciudad Quesada bueno en estos momentos contamos con la participación de la joven Jessica Césped es una joven electora de nuestra comunidad ella tiene bueno tiene 18 años hemos entendido verdad si tiene 18 años recién cumplido y esta fue su primera vez que ejerció el voto contanos Jessica cómo fue tu experiencia en esta primera vez que emitiste el voto nerviosa un poquito más duro por favor para que nos hable un poquito más duro por favor ponme un poquito más al cómo fue tu experiencia contanos te sentiste nerviosa que más bueno ahí se escuchan compañeros entonces ella bueno estaba muy emocionada estaba muy emotiva por haber ejercido su primera vez el voto y bueno como muchos jóvenes no solo aquí en esta comunidad sino a nivel nacional vivieron con mucha emoción con mucha alegría la emisión de su voto por primera vez bueno entonces para contarles para retomar a eso a las tres de la tarde vamos a hacer un enlace desde Aguasarcas de San Carlos nos vamos a atrasar hasta el distrito central de Aguasarcas para hacer una pequeña entrevista a la candidata diputada Chisley Pereira por el partido accesibilidad sin exclusión no sin antes nos vamos a atrasar desde Pitar de San Carlos para contarles cómo está la situación en nuestro vecino distrito compañeros continuamos con más de Onda UNED y en cualquier momento les estaré pidiendo más el pase para brindar más información muchísimas gracias entonces Karen por esa información y en este momento pues procedemos a volver a los estudios centrales de Onda UNED para hablar con nuestra directora Catalina Montenegro que tiene más información con los diferentes entrevistados y ahora sí gracias Sebas seguimos en esta transmisión de la decimosexta elección hoy 2 de febrero aquí en Costa Rica tenemos al sociólogo Rodrigo Campos Cordero él es el encargado de la carrera de criminología en la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED el tema de seguridad ciudadana ha sido un tema presente en los discursos políticos de muchas elecciones a nosotros nos ha parecido interesante que esta elección ha sido un tema que no se ha abordado demasiado Rodrigo se dio a la tarea de hacer un análisis exhaustivo de los planes de gobierno de los diferentes partidos desde la perspectiva de la seguridad ciudadana y de algunas prioridades que desde la reflexión que se hace aquí en la UNED un poco salen a la luz Rodrigo comentanos un poco por qué pensás que no ha sido un tema de campaña tan fuerte como en otras elecciones y qué has encontrado en esas propuestas desde su punto de vista qué implicaciones tendrían sí buenas tardes Catalina buenas tardes a todo el equipo de producción de Onda UNED y a quienes nos sintonizan a través de internet tanto en Costa Rica como en el resto de América Latina que entiendo que se está transmitiendo a una serie de emisoras comunitarias en América Latina lo cual es importante ¿por qué en unas elecciones como esta no tenemos el tema de seguridad tan presente como en otras? este tema lo tratamos profundamente un día de estos el jueves precisamente acá mismo en Onda UNED sin embargo voy a hacer una pequeña reseña de eso se trata de un tema que cuando no es una amenaza inminente para la sociedad no se vuelve tan importante como que dejamos de percibirlo el tema principal en estas elecciones se ha convertido la desigualdad la pobreza el empleo sin embargo la seguridad ya no tenemos tantísima urgencia como casi algunos años si recordamos en Costa Rica en el 2009 tuvimos el pico más elevado en cuanto a homicidios robos y en fin casi todas las tasas de criminalidad se dieron durante el 2009 eso hizo que la campaña anterior estuviese muy llena del tema de la seguridad como un tema muy muy importante y que en esta no esté siendo tan tratado sin embargo la mayoría de partidos no lo han dejado por fuera porque se trata de un tema que de una actividad en la cual el estado costarricense no puede simplemente abdicar sino que se trata de un servicio público que se debe se debe generar porque es el que mantiene la continuidad y el normal funcionamiento de las instituciones sociales básicamente hay propuestas sumamente variadas algunas bastante poco actualizadas en cuanto a las corrientes más recientes de este tipo de tratamientos y en algún caso un trabajo bastante bastante elaborado voy a tratar de seguir un poco para hacer la breve reseña el orden de los partidos tal cual aparece en la papeleta electoral para presidentes para utilizar ese orden ya definido vía sorteo al revisar los planes de gobierno del partido de los trabajadores el tema de la seguridad ciudadana simplemente queda omiso o bien queda un poco opacado ante el tema de convocar a una asamblea constituyente que es como lo que principalmente están impulsando además de otras 11 propuestas muy concretas sin embargo seguridad ciudadana no es abordado en todas las propuestas del partido de los trabajadores el partido patria nueva es una propuesta bastante interesante por su integralidad porque considera temas de mejora en la formación de abogados independencia de las fiscalías todo muy fundamentado en los tratados internacionales en los convenios internacionales que tenemos sobre respeto a los derechos humanos sobre el tratamiento de las personas privadas de libertad y también se propone como muchas mejoras en las transmisiones judiciales que actualmente tardan años en Costa Rica pues eso es uno de los centros fundamentales se habla mucho y esto me llamó muchísimo la atención de concentrar la información con fines policiales pero con auditoría y participación ciudadana este elemento solamente aquí aparece con tanta madurez trabajado y es importante porque cuando en algunos países que se ha concentrado la información de todas las personas con fines policiales terminan siendo abusos ni hablar de los casos de Wikileaks Snowden y los problemas que ha tenido Obama con la última jurisprudencia de la Corte Suprema Norteamericana por el espionaje que hace el gobierno entonces esta propuesta es bastante avanzada en eso en cuanto a la propuesta del partido Acción Ciudadana es interesante porque es una propuesta muy conservadora en cuanto a sus postulados proponen poner en mejor funcionamiento la plataforma de información policial eso es un proceso que acá en Costa Rica ya lleva algunos años pero que tiene serios cuestionamientos porque no es una idea con suficiente supervisión ni control ciudadano lo cual permitiría ciertos abusos y ni que se diga lo que ha ocurrido en los últimos días lo que ha salido a los medios en los últimos días propone reforzar fronteras reforzar costas más presencia policial más castigo a quienes tienen armas más controles de carretera más revisiones policiales a toda la población más cárceles más delegaciones más policías y beca de educación para los pobres curioso es una propuesta muy de derecha muy de control a todos y castigo a los que son judicializados entonces en ese sentido el PAC tiene una propuesta bastante conservadora poco participativa y poco poco desarrollada por lo menos con los nuevos postulados que en el mundo se manejan en cuanto al Partido Restauración Nacional no tienen en su plan de gobierno un apartado específico para la seguridad ciudadana sin embargo a lo largo de todo el plan se pueden encontrar elementos que hacen referencia a eso por ejemplo tener mayores controles migratorios combatir problemas de niñez y adolescencia prevención en el tema de drogas y fortalecer el presupuesto a la administración de justicia esta vinculación que se hace que es más que todo un estereotipo de vincular y asociar fuertemente la pobreza con el crimen aparece recurrentemente en varios de los planes de gobierno lo cual pues hace pensar que muchas veces quienes escriben este tipo de cosas no son digamos las personas o más indicadas o más empapadas del asunto las propuestas del partido movimiento libertario proponen el tema de la prevención del delito no se aterriza mucho en cuanto a cómo va a ser prevenido el delito una revisión de la normativa penal la normativa penal procesal la normativa penal juvenil una profesionalización y coordinación entre diferentes cuerpos policiales es curioso que sea una propuesta que es una realidad desde hace años sin embargo como que no se han enterado y es parte de esa propuesta la utilización de grilletes electrónicos y brazaletes electrónicos así como medidas biométricas para mantener control sobre el resto de la población biométricas me refiero a controles de patrones de voz lecturas de retina y ese tipo de cosas y educación y mejoras al entorno en aquellos barrios vulnerables nuevamente vemos la asociación entre crimen y pobreza que es bastante discriminatorio por no decir otras cosas interesante porque son propuestas bastante caras pero hay una persistente reducción del estado en muchos ámbitos entonces si se reducen los ingresos pues también se reduce la capacidad de acción es una contradicción que se encuentra dentro de este tipo de propuestas del movimiento libertario en cuanto al partido integración nacional lo que encontramos refiere al plan anterior no lo hicieron disponible para estas elecciones a nivel del gobierno sin embargo son ideologías que no cambian mucho por lo menos en el PIN en todos los los procesos electorales que lleva por el quinto no ha tenido grandes cambios en sus propuestas y son bastante simples refieren a capacitar la policía nuevamente apoyar la plataforma de información policial trabajar coordinadamente entre cuerpos de policía lo cual ya existe hace años cierre de la dirección de inteligencia y seguridad nacional refuerzo de fronteras y buscar policías con buenas condiciones éticas y morales lo cual este casi todos los cuerpos policiales mantienen como parte de sus procesos de selección de personal acá en Costa Rica el partido accesibilidad sin exclusión el PASE en las propuestas son muy cercanas a la creación de policías de cuerpos de policía municipales la construcción de delegaciones policiales la utilización de videovigilancia controles fronterizos y casi todo se se vincula a un paradigma que tiene que ver con buscar las causas de los delitos las cuales ellos ubican como en las zonas más más vulnerables y este paradigma esta forma de tratar la criminalidad es algo que se da en la escuela de Chicago en Estados Unidos en los años 40 es decir ya hace algún tiempo es un paradigma un poco superado porque no solamente tiene que ver con con tratar de resocializar a la gente de las cárceles lo cual se ha vuelto un discurso no más nuestras cárceles no resocializan y si habla de mucha intolerancia a la impunidad lo cual significa más castigo en cuanto al partido frente amplio plantean la policía la formación de la policía fundamentada en los derechos humanos y con una haciendo más bien un énfasis en la tradición civilista y democrática que caracteriza la institución policial de Costa Rica se habla de una cultura de paz y es el único plan de gobierno que menciona un estado social de derecho esa denominación ese pequeño apellido de social pues nos da la idea de cuál es su ubicación en el espectro político es el único partido que lo menciona como algo que debe ser respetado por todas las instituciones y en donde los procesos democráticos deben ser reformados por supuesto y como ya lo han hecho saber hablan de la eliminación de la DIS la DIS es la dirección de inteligencia y seguridad ciudadana que tiene sus funciones sus atribuciones van más en el sentido de tratar aquellos casos transnacionales que puedan comprometer la seguridad del estado sin embargo sabemos que muchos gobiernos lo han utilizado como policía política ya que no existe ningún control sobre cómo se inviertan sus recursos y su presupuesto que es bastante grande hablan de educación cultura deporte recreación en poblaciones vulnerables nuevamente lo que ya comentábamos si mencionan un paradigma particular en cómo debe comportarse la policía es el tema de la policía comunitaria o la policía de proximidad los cuales son modelos de gestión de la policía ya muy consolidados y con resultados importantes en Costa Rica y buenas partes de Europa también en algunos estados norteamericanos y algunos sitios de América Latina se tocan también los temas penales y carcelarios y los temas de lucha contra el narcotráfico fortalecimiento de guardacostas para vincular este tipo de cosas en cuanto al partido avance nacional más que todo su propuesta se basa en la educación a privados de libertad la reinserción laboral convenios con el MEP y el INA y un impuesto en los juicios destinado a mejoras carcelarias básicamente no tocan lo de la policía tocan solamente la parte penitenciaria y esa es su propuesta el partido de liberación nacional presenta una propuesta bastante conocedora de lo que ya existe por ejemplo son los únicos que mencionan el consejo de seguridad a nivel de gobierno del poder ejecutivo lo cual ya se encuentra en vigencia pero ellos hablan de institucionalizarlo darle mayores atribuciones y que sea como la instancia que maneja todos los temas de seguridad que en Costa Rica están dispersos en muchas instituciones curioso porque es el camino de vuelta a lo que se hizo durante la segunda república donde precisamente liberación nacional dividió los poderes de policía para garantizarse que no ocurriera lo que ocurrió en el 48 y lo que ocurrió en 1917 19 y otros y otros golpes de estado de dictaduras que ha tenido Costa Rica en breves periodos de tiempo también habla de en los temas preventivos vincularse más a la prevención de adicciones tratarlas adecuadamente Costa Rica no tiene una política de estado al respecto ellos hablan de sí colocarla reducción de viceministerios en el ministerio de seguridad pública policía y gobernación hablan de reducirlo para reducir el aparato administrativo auditorías cuestiones legales y eso y mejorar la cuestión salarial de los policías darles un bono alimenticio que es la propuesta de comida por votos es recurrente en esta agrupación y crear más policías con mayor reacción policial y con mejores tecnologías eso es lo que el partido de liberación nacional propone interesante porque la forma como una sociedad aborda el tema del crimen tiene que ver con una concepción del desarrollo de los derechos humanos y demás es difícil en tan pocos minutos hablar de tan diversas propuestas pero tal vez para cerrar desde su punto de vista existe algún plan de gobierno que contenga una visión que sea más integradora más preventiva y menos punitiva que podría decirnos usted como experto sobre el tema los planes de gobierno que tienen ese tipo de propuestas básicamente son el partido Frente Amplio la del partido de liberación nacional que a nivel de propuestas es bastante integral y el partido Patria Nueva son como los que consideran los tres principales ejes de la seguridad ciudadana a nivel institucional que es la parte legal lo que tiene que ver con el poder judicial la parte de seguridad tiene que ver con las fuerzas de policía que son en su gran mayoría del poder ejecutivo y la parte penitenciaria la ejecución de la pena en Costa Rica está a cargo de una parte administrativa que es el ministerio de justicia y paz además vinculan temas de control ciudadano eso es como lo que uno podría considerar dentro de esto las propuestas más integrales hay otras por ejemplo la del partido unidad social cristiana posiblemente por el origen de su candidato únicamente toca temas legales y judiciales como si la seguridad se tratara de cómo se gestiona un juicio entonces son perspectivas muy propias de un abogado pero bastante poco integradoras en cuanto a todos los elementos que intervienen en este tipo de cosas bueno muchísimas gracias Rodrigo por acompañarnos y ayudarnos a seguir reflexionando en el marco de las elecciones 2014 hemos hecho ya un viaje por diferentes enfoques hemos analizado las propuestas relacionadas con el tema de población indígena también hemos analizado un poco desde la perspectiva de la participación juvenil y el voto joven le voy a dar el pase a Mario Zúñiga un antropólogo de la escuela de antropología de la universidad de Costa Rica que nos acompaña para profundizar un poco más sobre este tema vamos a compartir este micrófono por aquí bien eso hemos comentado ya a lo largo de esta jornada sobre que casi el 50% de los electores para estas elecciones están entre 18 y 35 años y hay un buen número de personas jóvenes que votan por primera vez y esto tiene implicaciones en los discursos en los planes de gobierno y en la forma como esta campaña ha evolucionado un poco quisiéramos tal vez que Mario nos comentara cómo es que se ha tratado este tema del voto joven es decir por qué se comienza a hablar tanto del voto joven de una manera tal vez distinta que en antiguas elecciones donde los jóvenes generalmente usaban como se usaban para pegar banderas y para o sea como que era un tema como no tan abordado y no tan profundizado y qué implicaciones tiene por ejemplo tener dos candidatos de 36 años que están aspirando a la presidencia del país qué nos puede decir Buenas tardes Catalina muchas gracias por la la invitación al programa en este día tan importante y en esta transmisión tan importante un saludo a nuestros compatriotas y a la gente en América Latina que nos está escuchando a través de Alero yo creo que el tema de los jóvenes es muy importante en esta campaña porque el sector de personas entre 30 entre 19 y 30 años y 29 años es el gran botín del padrón electoral es un poco más del 30% de la gente que está convocada a votar y eso los hace un segmento muy codiciado por todas las alternativas políticas el tema es que además de eso debemos agregar que no se puede negar que el sector de los jóvenes y esto ya varias mediciones lo han demostrado como la de la encuesta nacional de juventud el sector de las personas jóvenes es uno de los más desafectos al fenómeno político electoral la gente joven la gente joven es de la más desilusionada con el estado de la política actual entonces esos dos elementos se conjuntaron en esta elección y habían estado ya presentes claramente en las dos elecciones anteriores y eso había determinado de manera importante que había determinado de manera importante que las elecciones tuvieran una buena cantidad de abstencionismo el elemento nuevo lo novedoso lo que apareció ahora mismo es la emergencia del sector juventud como un sector importante en la población por un lado y por otro lado la emergencia de candidatos jóvenes en el espectro político evidentemente el más destacado y el más importante en el escenario electoral quiero decir y viendo poniendo atención a las a las tendencias de las estadísticas es el José María Villalta por supuesto esa ha sido la gran sorpresa pero tenemos también el caso de un partido que se ha aglutinado alrededor de la idea de que son jóvenes los que están participando que es el partido nueva generación entonces vemos el tema de emerger de muchas formas yo creo que el Frente Amplio es el que lo está capitalizando y este viendo el devenir y los resultados estadísticos parece ser que son el Frente Amplio y el PAC los que están digamos dando cuenta de ese botín esto tiene diferentes aristas y diferentes elementos que que llaman la atención es decir estamos ante una elección que rompe con muchos cánones bien usted plantea que el abordaje del tema del voto joven y del digamos de esta generación o de este porcentaje de electores tiene que ver con el tema de ir y votar y apoyar un partido u otro desde su perspectiva y como especialista analista en temas de juventud ¿cuáles deberían ser los aspectos prioritarios que deberían abordarse si realmente uno quisiera tener un gobierno donde la juventud fuera tomada en cuenta no sólo para votar sino también respecto de su calidad de vida y demás por ejemplo en el foro indígena que hicimos esta mañana las personas indígenas plantean mucho la necesidad de estar representados o sea que no hay ni diputados ni candidatos que sean indígenas sólo uno de frente amplio que va por tercero en la comunidad pero además de estar ahí en los puestos de toma de decisiones ¿cuáles serían esos temas prioritarios que deberían abordarse o cómo deberían abordarse? Más allá de si las personas jóvenes estarán o no representadas en el Congreso me parece que sí tendrán una representación importante pero más allá de eso me parece que lo fundamental es lo que nos puede decir el hecho de que el fenómeno joven se esté haciendo presente en esta elección más allá de la indecisión o la apatía es decir el hecho de que la gente joven esté participando y el hecho de que haya partidos que estén capturando ese voto evidencia y el hecho de que esos partidos no sean los partidos tradicionales ni partidos con lógicas clientelares tradicionales como el Partido de Liberación Nacional o como el Partido de Movimiento Libertario evidencia que la renovación de la política costarricense la renovación generacional etaria el momento de cambio social pasa necesariamente por la adherencia que están teniendo los partidos como el Frente Amplio o el PAC de las personas más jóvenes en efecto si lo vemos desde el punto de vista de como la gente joven ha reaccionado ante estas elecciones lo que vemos es una cosa rica que a futuro va a cambiar lógicas de elección y discusión popular que se venían arrastrando del pasado y digamos la dificultad que tienen los partidos tradicionales de arrastrar este voto y a estas personas simplemente evidencian ese cambio social más allá de si van a estar representados o no van a estar representados va a haber jóvenes en la asamblea no va a haber jóvenes en la asamblea lo fundamental es ver que el fenómeno que se está viviendo con la gente joven está evidenciando un cambio social que es más allá de la gente joven ese cambio social que usted pueda analizar en este periodo electoral ¿cómo se concretaría? ¿se concretaría a partir del voto? ¿se concretaría a partir de planes de gobierno distintos de formas diferentes de hacer política? no sé nos interesaría un poco sí es muy interesante yo creo que pensando a futuro podemos un resultado esperable de esta elección un buen resultado de esta elección puede ser un buen saldo de esta elección puede ser que haya más gente vinculada en el fenómeno de la cosa pública y más gente joven una renovación de cuadros que es lo que estamos viendo en ciertos partidos una renovación que venga aparejada de una renovación de la forma de hacer política que sería lo más deseable que podemos esperar entonces lo que lo que quisiera también porque hay una hay una cuota de esperanza ahí lo que quisiera yo es ver que el saldo de esta elección sea una ciudadanía más activa y más crítica y eso quiere decir una posibilidad de participación popular mucho más nutrida y un sector joven mucho más vinculado con un tipo de política con el tipo de política decente con la política que si vale la pena con la política que si se puede que nos puede sacar adelante y no las prácticas clientelares que venimos arrastrando de atrás desde su punto de vista cuál ha sido el discurso porque obviamente está la posición de lo positivo de que los jóvenes salgan a votar de desmitificar el tema de la falta de interés y la apatía y de que participen pero cuál ha sido el contradiscurso digamos qué es lo que esos esos adultos verdad o esos partidos que que generalmente tienen digamos como representantes a hombres de mayor edad están diciendo cuando surge un candidato joven por ejemplo como el caso de José María Villalta o tal vez no el mismo caso de Sergio Mena verdad que tiene la misma edad que es el del partido Nueva Generación pero cuál es el contradiscurso a esto que usted está planteando yo creo que hay una preocupación importante de los políticos tradicionales por la emergencia del liderazgo de José María Villalta pero sobre todo por la adherencia que tiene en los sectores populares por la importancia en general en la población costarricense y eso se ha expresado muchas veces en algún cierto regaño que le hacen a José María yo no sé si ustedes recuerdan el regaño que le hace Rodolfo Pisa a José María Villalta en el debate de Canal 7 donde le dice no me meta a mí en ese saco sea usted más no me acuerdo le dice pero lo regaña así como si fuera un muchachito verdad y Pisa olvida que él es candidato de un partido que tiene dos expresidentes condenados por el poder judicial aquí no es una explicación José María representa esa posibilidad de hacer una política de crítica a estos sectores y estos sectores reaccionan con pautas conservadoras y lo bonito digamos si se puede usar la palabra bonito en esta elección es que el público le está haciendo caso a este tipo de propuestas unas propuestas críticas de esas lógicas tradicionalistas claro un candidato que capitaliza también ese descontento diciendo los mismos de siempre cambiemos las cosas hay otra forma de hacer política es muy interesante lo que nos plantea Mario también porque en las diferentes campañas hay cosas que salen a la luz que se quieren digamos sacar y ventilar a conveniencia de unos u otros sectores por ejemplo poco se ha dicho que Pepe Figueres fue un presidente que llegó a ser presidente a los 39 años o sea a una edad relativamente joven sin embargo esto no es un tema que se ha sacado a relucir porque no es tan conveniente probar que en otros momentos personas jóvenes han tenido la interés a la capacidad para gobernar y la posibilidad de hacerlo bien muy bien vamos a dejar a don Mario porque tiene otras entrevistas no sé si quiere agregar alguna cosa más vamos también a escuchar algunas entrevistas con gente que vota por primera vez que estamos preparando quiero agradecerles mucho la la invitación y reiterar la importancia de este tipo de espacios de información pública creados por universidades públicas que fortalecen la ciudadanización en Costa Rica muchas gracias muchísimas gracias le damos el paso entonces a la cabina de transmisión a Sebastián que tenemos varias personas desde los diferentes centros de votación votantes jóvenes parece que vamos a conversar con algunos miembros que han votado algunos jóvenes que han votado por liberación nacional el PUSC y Frente Amplio bueno muchísimas gracias Catalina continuamos en esta transmisión especial de Onda UNED.com y este en este momento queremos dar el pase a don Erick Quesada Erick Quesada es un este estudiante estamos en la línea dos por supuesto tenemos a don Erick Quesada él es representante del partido Unidad Social Cristiana en la zona de Cartago ¿verdad? Erick así es así es amigo desde Cartago desde Cartago por todo territorio nacional muy orgulloso de ser social cristiana perfecto contanos Erick acerca de bueno esta vinculación y la experiencia que ha sido el participar en política desde la juventud y con un partido político como el partido Unidad Social Cristiana bueno pues buenas tardes realmente cuando personalmente me encanta la política soy de las personas que tal vez desayunan almuerzan y cenan en política es un tema que creo que la política es una herramienta que nos permite llevar y dignificar a las personas que nos permite darle una ayuda a las personas desde la Unidad Social Cristiana ha sido una campaña sin duda no podemos decir que no ha sido una campaña muy dura tuvimos la renuncia de nuestro primer de la persona que se le echaremos como precandidato luego y vino una nueva serie de cambios muy bruscos durante estos cuatro meses que ha sido la campaña la Unidad ahorita puedo decir que ha abierto ha escuchado a los jóvenes ha hecho participar a los jóvenes los jóvenes no hoy no estamos participando únicamente como miembros de mesa no estamos participando únicamente como fiscales o como guías dentro del proceso electoral hemos estado participando desde la parte estratégica desde comando de campaña desde plan de gobierno y desde la unidad con un enfoque ahora como líder don Rodolfo Pizas ya sin un caudilismo hemos tenido una participación más activa más presente nos hemos sentido nos han conformado parte de las diferentes órganos internos del partido perfecto y contanos algo interesante este el hecho de vos como joven involucrado ya en la política tuvo que ver digamos la afiliación partidaria de tu familia o fue una decisión tuya la de afiliarte al partido Unidad Social Cristiana mis dos mi familia por el lado paterno ha estado vinculado con el partido Unidad Social Cristiana por el lado materno con Liberación Nacional mis primeros pasos lo di por Liberación Nacional porque creí que era mi casa pero realmente es una cuestión más personal y es un ambiente tal vez yo lo comparo así el partido Unidad Social Cristiana es un partido que es una familia entonces es es más que todo personal no tiene que ver que mi decisión de estar dentro de un partido como ahora lo denominan los partidos emergentes tradicionalistas tiene una decisión muy personal realmente la Unidad Social Cristiana ha sido un partido que ha dado muchos logros y que creo que en el momento que lleguemos de nuevo a ser cabeza del ejecutivo vamos a poder solventar muchos de los problemas nacionales ha sido más que todo de una manera personal y una decisión muy propia realmente de acuerdo a los más recientes estudios los jóvenes son las personas que son menos susceptibles a votar al menos así ha sido en las últimas elecciones ¿a qué crees que se debe esto y qué se puede hacer desde los partidos políticos para interesar a los jóvenes en la política o si más bien sentís que esta campaña ha marcado una diferencia en este dato de campañas anteriores? Este año hay un cambio radical en el sistema tal vez que hemos estado acostumbrados a nivel democrático tenemos una serie de grupos emergentes de jóvenes que se están involucrando a participar en estos grupos porque evidentemente están buscando una acción diferente yo creo que en este tema en los partidos políticos lo que tienen que seguir lo que tienen que reestructurar es hacer una educación del joven desde partidario eso ha sido un problema que ahorita hay vemos que no hay una afiliación partidaria por parte de los jóvenes que un día están en un lado un día están con el otro y eso sí es importante que los partidos políticos a nivel nacional busquen una forma y un método de atraerse ese sector joven de involucrar a ese sector joven que participen que tomen decisiones y que estén presentes en la actualidad y en la política nacional tomando decisiones no únicamente que estén presentes tal vez en asesorías o en puestos cercanos a diferentes grandes figuras de la política o funcionarios de alto nivel en la política sino que también están tomando decisiones yo creo que si los partidos políticos a nivel nacional abren ese portillo y empiezan a involucrar la energía y la voluntad del trabajo y el sentido común que podemos ofrecer los jóvenes a partir de ahí empezamos a hacer una mayor participación por parte de este sector creo que las nuevas generaciones las que están ahorita saliendo de los colegios que en 5 o 4 años creo que esta generación entiende la necesidad a partir de una serie de factores nacionales desde la situación de los expresidentes de la república desde esta administración de doña Laura Chinchilla los jóvenes están teniendo un mayor interés y una mayor participación y una mayor preocupación de que por medio del gobierno y por medio de los procesos electorales podemos buscar soluciones para este país Muchísimas gracias entonces Eric por tu participación desde la zona de Cartago y tu vinculación como joven dentro de el quehacer político tal vez así muy rápidamente que nos hagas una última invitación a votar a quienes están en sintonía de la señal de OndaOnet.com Bueno es una fiesta que vivimos cada 4 años en un privilegiado por la cual muchas personas hemos luchado tenemos 14 opciones y pues evidentemente los invito a votar por el mejor de ellos que es Don Rodolfo Pizarro Caforo Perfecto Muchísimas gracias entonces Eric y continuamos con este enlace a través de OndaOnet.com y pues el siguiente entrevistado que tenemos es a Don Pedro Cotto Pedro Cotto es militante del partido Liberación Nacional del PLN pues él participa como juventud del partido Liberación Nacional y queremos que también nos cuente primero cómo se involucró Pedro Cotto en el tema político y que nos cuente un poco esa historia de cómo terminó siendo partidario de Liberación Nacional adelante y buenas tardes buenas tardes mi nombre es Pedro Cotto soy delegado acá de la juventud del huarco en Cartago mi paso con la política desde antes mi abuelita siempre participó en política fue delegada de las mujeres de las mujeres acá en Cartago y ha sido bueno fue una mujer muy activa políticamente hablando trabajó con Don Pepe este y no y yo vivo acá con ese legado que ella me dejó y trabajando ¿verdad? fuerte por el país perfecto ahora entonces tu vinculación tiene un origen muy familiar ¿verdad? tiene que ver mucho con los antecedentes de tu familia y mi familia mi bisabuelo también que participó en la guerra del 48 y etc ¿verdad? ahora sentís como una persona que forma parte de una estructura partidaria ¿vos sentís de alguna forma que tu decisión como persona joven o tu opinión como persona joven es tomada en cuenta o simplemente sentís que tenés un papel como de participante nada más ¿vieres que eso va más que todo en la persona? yo considero que eso no es algo que te lo dé el partido no es algo que te lo dé en los grupos sociales donde se participa en cualquier cosa donde se tenga vinculación socialmente con las personas eso va más que todo en uno en darse lugar a uno e impedir las decisiones en los puestos que uno quiera que es lo que uno quiere lograr dentro de los grupos donde uno esté hay que reclamar y pedir las cosas y que se te den porque la gente no se adivina la gente no sabe que es lo que vos querés como persona y si vos no hablas no decir no opinas y no das tu palabra nadie la va a conocer y mucho menos te la vas a respetar porque nadie sabe que es lo que pensás los puestos y demás cosas que uno quiere lograr en la vida uno lo tiene que pedir o no lo tiene que reclamar perfecto ahora contanos cómo o si ha habido digamos alguna influencia de la información que ha habido debates entrevistas en tu decisión a votar o era una decisión que ya tenías tomada desde que inició la campaña política es una decisión que yo ya tenía tomada y lo que nos dan las estadísticas es pues un poco más de confianza para seguir trabajando mejor pero si ya básicamente yo la decisión ya la había tomado considero que don Johnny Araya tiene un gran equipo de trabajo que puede hacer grandes cosas por este país doña Silvia Lara que ha trabajado a nivel nacional impresionantemente y don Jorge Patoni ni qué decir como gerente de la dos filos realmente don Johnny Araya se ha preocupado muchísimo por hacer una renovación del partido integrar cada vez a más jóvenes a más mujeres de hecho acá en Carpazo tenemos el caso de doña Paulina Ramírez que es la primer mujer que es candidata a diputada por Carpazo y eso fue algo que don Johnny Araya sí lo quiso tenemos a don Erick Jiménez que va para diputado y a don Rafael Sánchez por Paraíso y don Erick por Oriamuno que son básicamente dos personas jóvenes que unos años atrás Liberación Nacional no se vislumbraba algo así y pues ahora es una realidad ahora es una realidad que tenemos más mujeres y más jóvenes dentro del partido Liberación Nacional en puestos de elección popular y eso pues nos da gran fortaleza a nosotros y gran orgullo y ganas de seguir trabajando para el partido ahora contanos un poco muchos mucho de lo que se dice es que los jóvenes pues son como los que menos votan y los que menos participan en política y que se sienten como más alejados vos sentís que eso sigue siendo así o de alguna forma ha cambiado porque en las elecciones pasadas los números demuestran que ha sido así ¿cómo visualizaste esta elección? era que es notorio y es normal que ahora pues el joven se cuestiona más y pues tiene un poco más de información por todo lado a veces hay información errónea pero es una herramienta muy útil que le ha abierto la mente a las personas y le ha dado a conocer a los jóvenes pues las distintas propuestas y por lo menos en esta campaña que es lo que me consultas algo que decía Don Beto Cañas en Canal 11 que me pareció muy importante recalcar Don Beto Cañas decía que estas elecciones han sido muy distintas porque los que parecen a sus ahora ya votan como europeos de alguna manera ya no se dejan llevar colores políticos por las pasiones sino que se dejan llevar por la razón y yo creo que eso es lo que está pasando con los jóvenes los jóvenes se están dejando llevar más por la razón por ver cuáles candidatos son de su preferencia pero ellos primero razonan el voto y yo pienso que es algo que se ve a nivel nacional la participación política es muy difícil que se logre en toda la población y más en la juventud tenemos que tener claro que el 40 o más del 40% de los votantes son jóvenes en nuestro país y claro que sí es duro es duro que ellos se acerquen ahora porque también hay una de los ideales de los partidos de las ideologías de su historia y es algo por lo que el joven ahorita no se está interesando porque hay grandes distracciones ¿verdad? Perfecto bueno muchísimas gracias por tu participación estábamos en una entrevista con Pedro Cotto él es del Partido Liberación Nacional y pues como joven se ha estado vinculando a esta campaña política desde que inició hace meses con el Partido Liberación Nacional de verdad muchísimas gracias gracias por tu participación Pedro y tal vez muy rápidamente invitar a los jóvenes a participar y a votar hoy no bueno no con muchísimo gusto más bien a ustedes muchísimas gracias por esta oportunidad de poder hablar con la gente a través de este medio y no decirle a la gente que salga a votar que yo como estudiante también de Relaciones Internacionales pues conocemos casos de países en el mundo donde una fiesta democrática como la que se vive aquí en Costa Rica no se da se da cerca de nuestras fronteras en Honduras en El Salvador gente que inclusive muere en las elecciones y en Costa Rica no tenemos esos casos es una celebración sumamente pacífica democrática y en este periodo pues que yo lo he visto y he notado es muy respetuosa entonces no que salgan a votar confiados y el tribunal realmente está haciendo un excelente trabajo así que no hay de qué desconfiar y de verdad invito a toda la gente que salga a votar de verdad bueno muchísimas gracias muchísimas gracias entonces Pedro por tu participación y continuamos con más de esta señal de OndaUnet.com le vamos a pedir a tal vez si nos hacen esperar un poco a Raquel y que me contacten a Karen Brenes que tienen una candidata a diputada y a ver si Raquel nos puede esperar un momento continuamos con estos enlaces a través de OndaUnet.com ya vamos a contactar a Karen Brenes que pues se encuentra desde Aguazarcas de San Carlos y tiene el contacto con una candidata a diputada por el partido de accesibilidad sin exclusión entonces y luego continuamos con esta reflexión acerca de a Karen Brenes por favor a ver si nos la pueden contactar ahí en producción continuamos en esta transmisión especial que le está llevando OndaUnet.com hablando de muchísimos temas entre ellos el voto joven ya vamos a estar hablando del tema de economía hablamos de urbanismo hablamos de seguridad tantos elementos también el tema indígena que pues son importantísimos a la hora de tomar una decisión hoy en esta elección continuamos entonces ya vamos a hacer el contacto ya se nos se nos confundieron los apellidos los nombres continuamos continuamos en esta señal de OndaUnet.com llevándoles a ustedes la información desde todo el país y ya vamos a hacer el contacto hasta San Carlos ah bueno lo bueno uno de los temas a nivel internacional que también ha estado moviendo muchísimo las redes es la sorpresiva muerte de Philip Seymour Hoffman él es un actor este de pues muy reconocido a nivel de Hollywood y pues hoy nos deja aparece muerto en su casa así que también es otra de las informaciones que le hemos estado dando seguimiento este se reporta también nos dijo hace un rato Luis Paulino Vargas y otros compañeros que estaban en la móvil que hubo serios problemas de viales en las carreteras de nuestro país así que pues está poniéndose fuerte el tráfico en los alrededores de la capital ya tenemos el contacto con Karen Orozco que nos nos habla desde la zona de Aguasarcas de San Carlos y está en este momento con una candidata a diputada del partido accesibilidad y exclusión así que adelante Karen así es compañeros encontramos en Aguasarcas de San Carlos en donde el movimiento ha bajado un poquito pero igual tenemos mucha participación de dos las electores del pueblo aguasarqueño y contarles que aquí el tiempo está bueno lluvioso después de que había mucho verano muy caliente después ya tenemos un clima lluvioso bueno entonces para ir más al grano aquí tenemos a la señora Shirley Pereira candidata a diputada por el partido accesibilidad sin exclusión por el segundo lugar así que muy buenas tardes Shirley muchas gracias por participar aquí en Onda UNED es un gusto contar con usted para que participe en esta entrevista contarles cómo ha sido la participación del pueblo tanto zancareño como a nivel de provincia bueno nosotros estamos muy contentos por toda la acogida que hemos tenido es un partido muy pequeño es un partido sin recursos políticos como los demás partidos que nos acompañan en esta contienda electoral sin embargo contamos con gente con mucho corazón con mucho deseo de participación y estamos dando la cara dando la lucha por tratar de tener una muy buena posición y una buena cantidad de votos a nivel del cantón de San Carlos y por supuesto a nivel de la provincia de La Juela nosotros tenemos un grupo muy importante de trabajo en el cantón central de La Juela y también acá en la zona Huétar Norte donde tenemos gente que reporta su trabajo y que reporta muy buena acogida desde Ufala Los Chiles Huatuzo son personas que van a votar con un compromiso real de votar por la igualdad de todo que todos los costarricenses tenemos el derecho a igualdad que todos los costarricenses tenemos que aceptar la salud la educación y el trabajo Así es Ahora para que nos cuente un poco más acerca ¿Qué tiene Chile y Pereira de proyectos de ley futuros para en caso de que usted sea electa como diputada en un futuro ¿Para qué planes tiene usted? ¿Cuáles son las propuestas de proyectos de ley y demás? Claro Bueno hay muchísimos proyectos muy grandes pero el principal proyecto llega a la asamblea legislativa a trabajar a trabajar por los proyectos que más le convengan a nuestro país los ponga el partido la persona que los ponga si eso es un proyecto que nos va a beneficiar a nosotros los costarricenses en términos de desarrollo y en términos de una ley que sea ejecutable pues voy a estar ahí apoyándonos pero para justamente para la zona norte y para nivel central llevamos proyectos así que vienen a nivel macro y que nos van a beneficiar a nivel local uno de los proyectos más importantes que traemos es la creación del centro de rehabilitación integral de la zona norte que es un proyecto que tiene ya más de 12 años de estar gestando y que requiere de mucho apoyo político entonces queremos y creemos en ese proyecto tenemos que apoyar también la posibilidad de que el hospital San Carlos crezca más es un hospital colapsado que necesita muchísimo apoyo vamos para ese proyecto muy importante también fortalecer las asociaciones de desarrollo las cámaras de comercio seguir muy de cerca los proyectos de la zona económica especial y darles el apoyo que requieren conforme el proyecto que ellos manejan para la zona que es impresionante entonces son iniciativas y proyectos que se requieren a nivel local y también a nivel nacional fortalecer por supuesto la caja costarricense de seguro especial no como un jingle político sino como realmente una necesidad que tenemos los costarricenses de no perder esta institución que es tan importante para nosotros también a partir de ahí poder apoyar los programas educativos fortaleciendo el aprendizaje del ESCO en las escuelas y colegios de nuestro país también el aprendizaje en las zonas rurales donde haya comunidades indígenas que los colegios de la comunidad también puedan incluir los dialectos Vibri y Malecu en sus escuelas para que los habitantes de ambas comunidades se puedan comunicar y no perder la cultura en estas regiones entonces hay muchísimas otras proyectos que pretendemos seguir adelante y que pretendemos desde todo punto de vista llevar a nuestro cantón con mucha seguridad de que pertenezco a una nueva generación política que quiere hacer las cosas diferentes que quiere trabajar ir a la asamblea legislativa y poder poner no solo un grano de arena sino todo el trabajo posible para que los proyectos programados y para que Costa Rica siga adelante que realmente deje este estancamiento junto con el gobierno que llegue y podamos trabajar juntos por una Costa Rica que permita el desarrollo de todos y sobre todo que podamos para un futuro pensar en una Costa Rica más estable una Costa Rica con más tecnología una Costa Rica que nos permita a todos a todos a los habitantes poder tener opciones para nuestro desarrollo a nivel económico a nivel personal a nivel social Muy bien Muchísimas gracias Karen Muy bien Ajá Bueno a ustedes las gracias y continuamos con más continuamos con más de Onda Unet Perfecto Muchísimas gracias Karen por este pues ese reporte que nos hiciste desde la zona de este San Carlos y continuamos en esta transmisión de OndaUnet.com este pues con los diferentes actores dentro del territorio nacional en este día tan importante de las votaciones y este pues ahora vamos a conectar con nuestra compañera Raquel Raquel Cascante ella está desde Tres Ríos ella es de la juventud volvemos al tema de la juventud y ella es parte de la juventud del Frente Amplio en Tres Ríos y pues queremos que ella nos cuente su experiencia contanos cómo llegaste a la política Raquel y cómo pues te involucraste en los partidos políticos bueno yo siempre he sido vinculada al movimiento social en el país con la lista anual TLC estuve bastante vinculada entonces y en la universidad la formación profesional acercarme con estudiantes que compartíamos el mismo pensamiento hace aproximadamente dos años decidí militar en un partido de izquierda y pensé que el Frente Amplio era la opción más coherente y la que pues mejor digamos podía representar a la juventud y a las poblaciones más empobrecidas del país entonces tu participación con el Frente Amplio pues no tuvo ninguna ninguna relación digamos con ninguna afiliación partidaria de tu familia sino que fue una iniciativa tuya como joven de involucrarte en este movimiento mi papá siempre ha sido de izquierda y yo siempre he sido de la hipótesis de que él tuvo que influirme de alguna u otra manera en mi pensamiento ¿verdad? pero nunca militaron en un partido de izquierda entonces por tradición familiar no ha sido sino que ha sido iniciativa propia ¿verdad? motivación propia contanos en este momento pues se dice que la juventud es el futuro de Costa Rica pero pues hay gente que dice que no que no es el futuro sino que es el presente la juventud de Costa Rica contanos un poco acerca de tu participación también como decisora ¿qué tantos espacios te da el Frente Amplio para este pues ser tomar decisiones y este apoyar en el en el camino del partido sí yo creo que bueno una de las cosas que a mí me acercó y me motivó a acercarme al Frente Amplio fue precisamente el hecho de que a la juventud se le dé cuotas de representación y de participación política nosotros ahorita en Cartago nuestro candidato del tercer lugar por diputado es un joven de 24 años eso habla mucho de la participación real que se le da a la juventud en nuestro partido ¿verdad? entonces de repente eso también ha sido una motivación para nosotros saber que los espacios cantonales los espacios provinciales nosotros hemos sido protagonistas no solo digamos de este proceso de trabajo con las bases sino también de campaña en la mayoría de cantones la juventud ha tenido que cargarse en los hombros el trabajo de campaña y lo hemos hecho demasiado bien y esa gente adultocéntrica que nos cuestiona que no podemos trabajar pues con hechos y no solo con palabras le demostramos todo lo contrario si no definitivamente pues debe ser con hechos que se demuestre que los jóvenes deben tener parte en las decisiones de los partidos políticos de acuerdo con los estudios Raquel los jóvenes son los más propensos a no votar o por lo menos lo han sido en las últimas elecciones ¿sentís vos que esa tendencia se mantiene o de una forma pues se ha comenzado a revertir y si es así ¿por qué será así? bueno yo por lo menos te puedo contar desde mi experiencia como coordinadora o como dirigente aquí en el cantón la mayoría de personas que se han acercado ha sido de la juventud eso habla mucho de la participación que quiere tener este grupo de la sociedad ¿verdad? entonces yo creo que hemos despertado y nos hemos dado cuenta que si nacimos si bien nacimos en un modelo que nos ha llevado a acrecentar las desigualdades nosotros no nos quedamos de brazos cruzados ¿verdad? sino que decimos ok estamos indignados pero queremos cambiar este sistema queremos cambiar este modelo ¿qué queremos hacer para cambiarlo? entonces me parece que digamos como te decía desde mi experiencia compartiendo con otras personas los jóvenes se han involucrado tremendamente en el trabajo que hemos desarrollado perfecto este ahora ¿cómo influyó digamos en tu decisión el hecho de pues los debates presidenciales las entrevistas que se le hicieron a los diversos candidatos para pues reforzar o cambiar tu decisión de voto en este proceso electoral si y es que como yo soy militante de un partido político entonces yo ya estaba decidida completamente por quién votar ¿verdad? ya sería con un tema de alianza si nos vamos a segunda ronda que ahí sí podríamos meditar eventualmente a quién le daríamos el voto para la presidencia si es ya sea al Frente Amplio o al PAC ¿verdad? pero jamás por los partidos tradicionales perfecto muchísimas gracias Raquel por tu participación tal vez un pequeño cierre que nos invites a la gente que está en sintonía de OndaUnet.com pues a votar a animarse y a participar en este proceso electoral bueno ya son casi las cuatro de la tarde hay mucha gente votando yo estoy impresionada de la cantidad de gente que ha votado pero les hago un llamado a que se acerquen a las urnas somos un país democrático tenemos la oportunidad de ejercer el voto y creo que no debemos desperdiciarla ok muchas gracias a Raquel por este reporte que nos ha dado desde desde Tres Ríos y pues ya tenemos el contacto también con nuestro compañero Sebastián Pedro para que nos cuente pues una una denuncia importante y una aclaración para a la hora de que usted ejerza su derecho al voto adelante Sebastián bueno si ha sido una constante durante la última hora hora y media en redes sociales que de varios de varios varios perfiles varios grupos se está denunciando que ha sucedido constantemente que se reciben las boletas cerradas y al llegar al lugar donde se vota la boleta viene o rota o ya manchada previamente manchada entonces lamentablemente si no se abre la boleta frente a los miembros de mesa y se descubre esa alteración de las boletas pues lamentablemente ese voto se anula entonces por favor asegúrense abrir la boleta y revisarla que esté en perfectas condiciones y si no es así asegúrense que se toma nota y se registra en actas y además eso no les debe impedir el derecho a ejercer el voto y debe quedar en actas la anomalía para que su voto sea válido entonces es algo que ha estado recurrente en las redes sociales y que nos pareció importante resaltarlo porque con pequeñas acciones se puede cambiar el curso de una elección como esta recordemos que por decir algo en la elección donde ganó Liberación Nacional Oscar Arias en 2006 fueron tres votos por mesa lo que le dio esa victoria entonces cada voto cuenta cada voto hay que cuidarlo para apegarse a la legalidad y a la transparencia del proceso muchísimas gracias Sebastián Pedro por esa labor tan importante también recibiendo pues ideas denuncias que aún son son denuncias pues este por dicha menores pero pues que es importante que usted tome nota para que este pues la forma en que usted ejerza su derecho al voto sea la más transparente y pues pura posible le agradecemos estar en sintonía de bondownet.com vamos a conversar con un señor sociólogo Juan Antonio Gutiérrez vamos a estar convenzando en la línea dos sí estamos en la línea dos entonces con este el sociólogo estamos en este momento con el sociólogo Juan Antonio Gutiérrez en este proceso electoral tan importante que se está efectuando y precisamente hemos estado hablando de un tema este importantísimo que es el voto de los jóvenes los jóvenes hoy están pues decidiendo probablemente esta elección son un 40% de los votantes así que quisiéramos primero comenzar consultándole a usted si usted considera que los partidos políticos están tomando realmente en cuenta a la persona joven dentro de sus planes de gobierno adelante don Juan Antonio bueno primero que todo buenas tardes y bueno el tema de la vinculación directa digamos de los jóvenes con los partidos políticos uno lo puede ver un poquito más en un proceso acumulado en estos años yo creo yo creo que la ramificación verdad de la forma de hacer política va permitiendo cada vez más una vinculación juvenil evidentemente el voto joven de su forma y demás en términos generales es un voto muy crítico verdad usualmente toda digamos todo el formato de historia bipartidista todo el formato de historia clientelar por términos de generación inclusive no nos llega no ha llegado hemos visto unas décadas digamos de cambios muy externos de bastante problemática interna entonces yo creo que a nivel de proceso sí pero a nivel de fidelidad partidística tal vez no podamos detallarlo tanto en este proceso electoral aló continuamos en esta transmisión perdón también queríamos consultarle un poco qué proyectos políticos considera usted urgentes para la juventud en este momento en nuestro país bueno empezando por precisamente por mayores mecanismos de participación política fuera de los sistemas digamos del sistema electorero estrictamente a nivel de toda la institucionalidad costarricense las decisiones no contemplan la subjetividad juvenil como parte orgánica de la institución en términos digamos de toma de dirigencia de toma de decisiones en instituciones educativas y demás creo que esa sería una primera agenda y la otra gran agenda sería precisamente la canalización de iniciativas que tienen que ver con lógicas juveniles me refiero a prácticas más concretas de nuevas formas de deporte de nuevas formas de arte de nuevas formas de gestión inclusive de gestión del mercado privado de gestión de la administración pública creo que ese porcentaje de más de un millón de personas que puedan estar en los 20 30 años hace que potencialmente la juventud tenga impacto sin embargo creo que falta especialmente el primer aspecto mucha mayor distribución de poder del joven en todas las distintas instituciones de la sociedad creo que ese sería un reto importante para cualquier candidato que llegue a la presidencia perfecto otro tema que nos parecía muy importante en un día como el de hoy es también ver en qué se diferencian porque estas elecciones todos hemos hablado que son únicas y son únicas también por la forma en que los jóvenes han asumido el proceso entonces contanos un poco cuáles son esas peculiaridades que el 2014 le impone a la historia política electoral de Costa Rica ante todo la localidad de la acción política es evidente especialmente en esta última etapa de campaña como las acciones locales han podido canalizar la participación juvenil sea ya lo digo a nivel de los procesos electoreros o sea a nivel de demandas más comunitarias entonces ahí abrimos el paradigma y yo creo que en este momento así es como se está manifestando de manera de manera digamos diversa en un mismo espacio temporal creo que amalgamar toda esa fuerza de trabajo y esa decisión joven todavía no existe una estructura partidista como que pueda hacerle hincapié precisamente una demanda tan diversa porque creo porque creo que desde los espacios cotidianos mucha juventud ha venido ganando terreno en cuanto que quiere de la vida respecto a lo económico respecto a lo ambiental por ejemplo a la forma de como hago el barrio a la forma de como se trabaja digamos en el campo uno puede expandir yo creo que ahí donde está lo peculiar del 2014 hay una política de acción joven cotidiana que ahora se está en hoy se puede identificar en términos de partido político pero en general está activa antes y después de hoy perfecto ahora otro tema que me llama la atención es que vos precisamente estás mencionando el tema de lo diferente que es este proceso electoral pero por otro lado o sea en función de que hay más localía pero por otro lado partidos como liberación nacional decían que el hecho de que no se elijan municipios en esta ocasión hace que ellos sientan como que perdieron como que perdieron peso en las comunidades ¿cómo explicas estos dos procesos simultáneos o sentís que la percepción de liberación nacional está de alguna forma equivocada? creo que es una percepción de ellos en relación con su historia ellos han hecho un trabajo de 40 50 años de trabajo comunal fuerte que en esta década y en los 90 ha cuestionado precisamente todo el proceso que ellos han impulsado donde la lógica de ellos cualquier ministra va a darse cuenta que las bases comunales ya no tienen esa homogeneidad partidística que puedan tener en el bipartidismo histórico a ellos se les han ido y hay como decimos hace un rato nuevas formas de inserción política hay mucha política digamos artesanal de parte de varios sectores jóvenes y no jóvenes hay una gran política de cuidado del ambiente que no ha pasado estrictamente por la asociación de desarrollo la municipalidad o la asamblea legislativa eso es clave en el 2014 en términos de que el cuestionamiento del sistema político ha llevado a que la acción diaria no pasa estrictamente por el proceso formal institucional de la democracia burguesa costarricense entonces yo creo que por ahí los dos factores se juntan ahorita hay más formas de hacer política y desde distintos ángulos en términos generales creo que a nivel de la comunicación comunicación en todos los usos en los dos de la palabra creo que ha sido el pilar de la participación política de jóvenes a través de la comunicación perfecto también Juan Antonio llama la atención a pesar de que el año pasado y recordamos muy fuertemente digamos yo diría como usuario que el primer boom que yo vi de las redes sociales fue cuando se realizó el primer debate electoral del año de la vez pasada digamos cuando estaba Don Otón Doña Laura Don Otto como digamos candidatos a la presidencia y recuerdo que esa fue como la primera erupción que hubo de redes sociales por lo menos que yo recuerde ahora pues la erupción de las redes sociales ya es un ya es un megavolcán digamos que todos los días pues está bombardeándonos este positivo negativamente contanos un poco acerca de este fenómeno de las redes sociales yo creo que la red lo que permite es precisamente una expresión más directa de un pensamiento ideológico es decir a través de quien postea hoy una foto de los candidatos digamos no oficiales de Costa Rica es porque en su transcurso de la red social ha venido estando enterándose de actividades está en una red en un grupo que determina precisamente esta expresión de la política de la cotidianidad ahora en un proceso de cuatro meses electorero fuerte evidentemente esas personas que tienen algún tipo de actividad virtual desde la cual construyen una plataforma privada política o de pensamiento por lo menos se identifica ahora en colores en colores en colores electoreros pero creo que lo que usted dice es muy correcto se viene acumulando en el tanto generacionalmente la juventud va va empoderando cada vez ese instrumento es un instrumento que tiene una lógica inversa a cómo se da el aprendizaje en sociedad el aprendizaje en sociedad es siempre del que tiene más experiencia el que tiene menos experiencia en cuanto a etapa de vida la fase virtual genera una lógica adversa a ese movimiento entonces hay un aprendizaje desde los más jóvenes desde los más chicos hacia arriba en términos generacionales entonces ¿Ha sido este fenómeno precisamente el que ha involucrado a los jóvenes en la política y el que ha hecho que esta campaña sea tan atípica o no? Creo que no es determinante creo que es uno de los factores creo que hay una no podríamos desembocar ahí la acción joven más bien creo que sería muy corta pensar que solo el joven se manifiesta en una pantalla hay una acción muy práctica hay una acción muy organizativa hay una acción insistimos el concepto entero muy local muy territorial pero que sí tiene un espejo importante en la red social no creo como comentario creo que sea lo principal pero sí un gran reflejo de que en la calle entonces desde la vida cotidiana y en este proceso de cinco meses hay una participación directa en los espacios formales y no formales de la política entonces yo creo que eso sí es muy característico tanto así que los partidos hegemónicos y oficialistas o los que han tenido más experiencia en modelos mucho más rígidos no pueden en este momento canalizar estrictamente grandes grupos no pueden aglutinar nadie pudo aglutinar dos mil tres mil jóvenes en este proceso electorero precisamente porque no se están pudiendo leer creo que en general es una forma real de cómo es la juventud una forma diversa de comportamiento simultáneo bueno muchísimas gracias de verdad este juan antonio por esta participación que nos has dado este y realmente muy importante el análisis que hemos realizado de lo diferente que es esta campaña electoral que hoy está culminando ya estamos a dos horas precisamente de que culmine la votación tal vez como cierre ayudanos como le solicitamos a todos que inviten a las personas que nos están escuchando y que todavía no han puesto esa X con un crayón anaranjado en su papeleta que pues se dirijan a votar y no lo piensen dos veces para participar de esta fiesta electoral no que en general los procesos de cambio se van dando con los días con las formas con la acción y hoy es un día donde se canaliza precisamente una gran acción hay que ir a votar para ir precisamente canalizando este cambio que distinta gente queremos entonces la invitación quedando yo creo que todavía se puede y vendrán otros procesos a los cuales unir perfecto muchísimas gracias entonces Juan Antonio Gutiérrez que lo teníamos al aire conversando sobre el tema pues de las del voto joven y también analizando un poco las diferencias las particularidades de este proceso electoral tal vez se me informa si ya estamos listos en este pues el el podio principal de esta transmisión de onda uned punto com para pues continuar conversando con las diferentes personas que que llegan acá a los estudios de onda uned punto com y ya casi tenemos una entrevista con el economista Luis Paulino Vargas ok ya estamos perfecto este ahí este nada más tenemos un tuvimos un pequeño problema con una de las computadoras pero ya hemos logrado este restablecer la la comunicación este así que le damos el pase a nuestro compañero Sebastián Pedro que se encuentra en el en el auditorio principal desde donde estamos originando esta señal y a conversar sobre el tema económico y el tema de diversidad también que son dos temas importantísimos en esta elección adelante Sebastián claro buenas tardes gracias Sebas estamos acá con Luis Paulino Vargas académico de acá de la universidad no aquí de la uned este un una persona bastante comprometida con diversidad de temas como mencionó Sebas el tema de la diversidad sexual y el tema de la economía es un tema que en estas elecciones bueno ambos temas en estas elecciones han jugado un pues han sido de relevancia se han logrado posicionar gracias al esfuerzo de muchísimas personas que dedican parte importante de su tiempo y su energía pues a ir haciendo esta incidencia social Luis Paulino buenas tardes buenas tardes Sebastián mucho gusto estar buenísimo si quisieras tal vez para empezar un comentario inicial sobre cómo ves el desarrollo de los acontecimientos este día tan importante para Costa Rica en esta elección tan inédita cómo has visto bueno las calles se ven alegres conforme avanza la tarde el tráfico se va poniendo más pesado ese comportamiento del tráfico es como usual normalmente ocurre así en cada día de elecciones o ha ocurrido así en cada día de elecciones en los últimos tiempos se ve alegría en las calles una buena cantidad de banderas del PAC del Frente Amplio obviamente también del Partido de Liberación un resultado un resultado muy incierto ahora es muy difícil ponerse a ser previo previsiones lo único claro es que no está claro y lo único claro es que hay una tremenda incertidumbre sobre cuál vaya a ser el resultado de las elecciones y pues debemos esperar a un poquito ya entrar al anochecer cuando comenzaremos a ver las primeras tendencias que pudiera haber tenido el voto el día de hoy claro claro hay de alguna forma muchísimas personas coincidimos en que es sorpresivo de alguna manera como los hechos se han venido dando digamos de los últimos seis meses para acá ¿a qué atribuirías vos ese por ejemplo el crecimiento de la intención de voto hacia partidos no tradicionales como en el caso del PAC el Frente Amplio ¿a qué atribuirías esa? bueno este a mí me parece que el atractivo que ha logrado alcanzar el Frente Amplio que es en realidad la novedad en este periodo electoral el PAC ya no es tanta novedad viene siendo ya la cuarta elección que el PAC está la verdadera novedad está en el ascenso del Frente Amplio esa esa novedad de un Frente Amplio que logra ascender más allá de lo que nadie preveía porque en realidad es algo que nadie había anticipado yo creo que tiene principalmente dos explicaciones hay una explicación que ha sido muy repetida en los medios de comunicación tradicionales por parte de los analistas que esos medios entrevistan y es la explicación que dice que es un voto protesta que la gente que se ha orientado hacia el Frente Amplio que ha manifestado sus empatías por el Frente Amplio es gente que lo está haciendo por protestar una forma de protesta para manifestarse un disgusto frente a una serie de tropelías que se han cometido de múltiples escándalos de corrupción de tantas promesas incumplidas a lo largo de los años de una situación económica que para una gran mayoría de la población es insatisfactoria desde muchos puntos de vista entonces frente a todo eso la gente presuntamente protestaría apoyando al Frente Amplio yo creo que eso tiene un elemento de verdad pero eso solo es una parte de la explicación que a mí me parece que debe elaborarse porque otro elemento y posiblemente un elemento aún más importante es el hecho de que existe efectivamente en Costa Rica una situación de creciente desigualdad de creciente inequidad la sociedad nuestra es una sociedad cada vez más inequitativa más injusta y más excluyente que esa situación de exclusión y de inequidad y de injusticia toca una fibra profunda en la sensibilidad de sectores de la población costarricense entonces hay ahí una expresión que no es simplemente una protesta sino es más bien una opción de una opción por la rectificación digamos una esperanza por la rectificación que además de ser esperanza es un intento efectivo una opción efectiva por la rectificación que es la rectificación que exige una situación de creciente inequidad de exclusión de injusticia y frente a esa situación de asimetría social de polarización de profundización de la desigualdad de pobreza de exclusión nadie mejor que el Frente Amplio y que Villa Alta particularmente logra captar esa reivindicación esa exigencia por un cambio esa deseo de una rectificación de una reorientación que recupere la justicia la igualdad la equidad en ese sentido a mí me parece que hay sectores de la población costarricense que aún sin reconocerse a sí mismo como de izquierda porque esas definiciones ideológicas en realidad tienen vigencia más que nada en el nivel académico para la población para la población común y corriente la mayoría de la gente eso no tiene ningún sentido pero aunque no tenga sentido en los conceptos de izquierda y derecha sin embargo si existe una sensibilidad en sectores de la población que los hace ser de izquierda sin siquiera darse cuenta que son de izquierda y tiene que ver con el hecho de que es una sensibilidad que se decanta a favor de la igualdad de la justicia de la equidad de la inclusión que entonces se manifiesta a disgusto se manifiesta incluso herida angustiada por una situación de creciente inequidad y que en ese contexto decide orientarse por aquella opción política que más claramente ha hecho una denuncia y al mismo tiempo una propuesta que tiene que ver con el problema de la desigualdad de la injusticia de la exclusión que en este caso es el Frente Amplio hagamos un como decirlo una especie de zoom out así alejemos un poco la imagen usualmente analizamos la realidad costarricense como si Costa Rica fuera o estuviera aislada pero Costa Rica está en un contexto regional centroamericano en este momento ok vamos a cortar hacia allá cabina con Sebas y continuamos en un momento con la entrevista con Luis Paulino Vargas al Tribunal Supremo de Elecciones entonces Sebastián por estar por allá y vamos a hacer un contacto en este momento ya nos dicen las chicas en cuál línea en la línea dos para hablar con José Alberto Navarro nuestro corresponsal que se encuentra en el Tribunal Supremo de Elecciones adelante José gracias Sebastián las inmediaciones del Tribunal Supremo de Elecciones está hablando en este momento el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones Sobrado don Luis y lo que está diciendo en la conferencia es que a partir de las ocho de la noche se empezarán a conocer poco después de las ocho de la noche se empezarán a conocer resultados de las elecciones a las ocho empieza el acto solemne y poco tiempo después estaremos escuchando los primeros resultados preliminares de esta elección mientras tanto voy a dejarlos escuchar un poco las declaraciones que está dando el señor Luis Antonio Sobrado perfecto muchas gracias José de excepción si se hayan desahogado las eventuales demandas de nulidad ya estaremos en posición de hacer la declaratoria de elección de diputados y eventualmente la de presidente digo que eventualmente porque si el más votado no alcanzó el 40% iríamos a una segunda votación el 6 de abril entonces el tribunal en lugar de declarar la elección hace un llamado a los ciudadanos para que concurran el 6 de abril porque el proceso no acabó todavía falta una segunda consulta a la ciudadanía esas son básicamente las reglas sobre escrutinio declaratoria de elección y eventual segunda vuelta Juan Fernando Lara La Nación Don Luis Antonio captura mi atención su mención de que solo el tribunal hace actualizaciones de los resultados de votos le pregunto directamente esto lo motiva el hecho que han circulado en la jornada correos electrónicos de naturaleza maliciosa de supuestas tendencias y consultas a la salida de las urnas yo mismo he recibido algunos y colegas míos y algunos ciudadanos también me pregunto si esas denuncias que se han recibido también en la jornada guardan relación con la llegada de esta mensajería efectivamente han habido algunos reportes que don Héctor ahora puede referirse a ellos y precisamente mis palabras y el énfasis que he estado empleando es que con independencia de las eventuales consecuencias sancionatorias que pueda tener esa difusión ilegal de sonteos o conteos paralelos lo cierto es que lo importante es que la ciudadanía no se desconcentre de lo que está haciendo y es votando ejerciendo su responsabilidad determinando cuál será el futuro equipo de gobierno de este país y por eso no hay que escucharlos esos datos no tienen ninguna credibilidad no debemos de prestar oídos no deseamos que esas situaciones no se presenten pero en caso de que se presenten pues entender que no son creíbles y que como buenos costarricenses tenemos que terminar la tarea para la cual fuimos convocados el día de hoy don Héctor nada más si hemos recibido un par de casos donde las personas nos denuncian que a través de internet están circulando algún tipo de sondeo y nos han enviado por correo electrónico también la la copia o la imagen del sondeo que se ha venido publicando de ello nada más estamos tomando las previsiones del caso para hacer ya la investigación y si acreditamos que efectivamente se está violentando la prohibición o la veda de publicar ese tipo de sondeos pues procederíamos obviamente una vez pasada la elección a realizar los procedimientos administrativos correspondientes lo primero que tenemos que hacer es acreditar y por supuesto verificar quien sería el eventual autor de esa publicación Natalia González CB24 Buenas tardes Luis Antonio hace unos minutos visité la escuela Ricardo Jiménez al sur de San José ahí me encontré a muchas personas molestas que se regresaron porque no lograron votar porque la mayoría de ellos en una de las juntas receptoras tardaron hasta tres horas para emitir el sufragio además personas adultas mayores también alegaban el difícil acceso para ingresar al centro educativo y otros dicen que les movieron el padrón electoral del Liceo de Costa Rica a este centro educativo y que no se les avisó ¿ustedes están al tanto de esto? Bueno se estalló una bomba este tengo que decir primero que es una responsabilidad de todos y cada uno de los ciudadanos constatar el sitio donde tenemos que votar para eso hemos dispuesto mecanismos expeditos y de muy sencilla aplicación uso como lo es el teléfono 1020 o la página web institucional hay personas que creen que porque votaron hace 50 años en un determinado centro educativo van a morir votando en el mismo sitio no es cierto es decir la diligencia que tenemos que hacer es revisar donde estamos inscritos y para eso hicimos una campaña muy insistente a nivel de todos los medios de comunicación entonces yo creo que es una oportunidad de mejora para la ciudadanía esto es formación ciudadana sobre el tema específico de la escuela no sé si don Héctor tiene información tenemos en realidad solo dos denuncias de accesibilidad al centro de votación ciertamente en algunos momentos del día ha habido aglomeraciones sobre todo en las entradas de los centros de votación es el caso de Liceo Mauro Fernández en Tibás por ejemplo donde tuvimos que acudir y efectivamente en ciertos momentos si estaba algún problema a la hora de entrar y salir las personas procedimos a abrir otro acceso y con eso se le dio flujo así hemos resuelto los dos incidentes no le puedo asegurar si el otro es en el Liceo o en la escuela que usted me indica ahora de que se hayan demorado tres horas en votar habría que verlo no tengo ningún incidente reportado en ese sentido creo que si eso le pasara a muchas personas tendríamos abarrotada eso no lo he verificado no tengo dentro de los incidentes reportados quejas de muchos electores o de algunos respecto a que no han podido votar porque el tiempo sea excesivo sin embargo vamos a investigar con los delegados si ellos han tenido algún reporte y sobre ese mismo tema digamos son personas adultos mayores haciendo fila ellos tienen algún trato especial para ingresar claro ahí en la mayoría de centros de votación aquí en el área metropolitana el tribunal también tiene mesas con guías electorales son jóvenes que están capacitados e instruidos para que acompañen a las personas que tengan adultos mayores o a las personas que tengan alguna discapacidad no sólo para que le indiquen la junta que les corresponde sino porque ellos tienen derecho de prioridad en la fila tienen derecho de prioridad en la fila y además ellos les explican cuáles son las ayudas técnicas que tenemos en cada junta por si ellos las requieren para que le digan qué tipo de disponibilidad hay en ese sentido y cómo se utilizan eso es algo que hemos capacitado hay más de 3.500 jóvenes trabajando en diferentes centros de votación en este programa y de toda suerte también los auxiliares electorales han sido capacitados en ese sentido que los adultos mayores y las personas en situación de discapacidad tienen prioridad en la fila a lo cual perdón agrego que también que tienen el derecho a acercarse con sus vehículos lo más posible a la puerta de entrada del centro de votación precisamente por este derecho a facilitar el ejercicio del sufragio pero en todo caso de inmediato vamos a hacer el reporte a los delegados para que examinen la cuestión para concluir don Luis Antonio en el tema de denuncias tengo entendido que miembros de Patria Nueva del candidato presidencial José Miguel Corrales presentaron un amparo electoral sobre denuncia y supuesto fraude y violación al código electoral ya que ellos señalan que el alcalde de Grecia está realizando campaña política a favor del partido oficialista Liberación Nacional y el recurso viene firmado por representantes del partido Acción Ciudadana del Frente Amplio y Movimiento Libertario no es exactamente así es un asunto que el tribunal ya conoció estamos en sesión permanente y lo que se reporta es que habría llegado el alcalde de esa localidad junto con una delegada del tribunal y que ese vehículo iba a ser utilizado para transporte en la recolección del material electoral es una denuncia muy diferente a como usted la plantea y en segundo lugar se hace ver que había un equipo de sonido con volumen alto pero que estaba en una propiedad privada y el delegado no había podido lograr que ese volumen se bajara las personas entendían que eso era propaganda que estaba en veda y no es propaganda que está en veda la veda como hemos recordado muchas veces es la prohibición para pautar espacios políticos pagados en radio televisión e internet y eso es una situación diferente en todo caso el tribunal entendió que por su naturaleza no era un amparo electoral sino una reclamación y queja que debía de ser de inmediato atendida por el registro electoral Jimena Soto seere hoy de lo que han hablado acá en esta conferencia de prensa es que en caso de ir a segunda ronda la elección sería el 6 de abril ese es como el detalle más importante de esta conferencia de prensa yo no sé si tienen alguna pregunta si quieren continuar escuchando ustedes allá parte del audio ambiente no te agradecemos José más bien por tu participación este allá desde el tribunal electoral y continuamos con más del foro que tenemos acá en ondaunes.com este pues informando a la población costarricense y discutiendo como estábamos con don Luis Paulino Vargas él es economista de la universidad estatal a distancia y pues le damos más bien el pase a Sebastián Pedro para que lo continúe entrevistando muchísimas gracias entonces José por tu contacto ahí desde el tribunal electoral perfecto entonces este vamos a continuar allá entonces desde el auditorio de la UNED el paraninfo Daniel Oduber el tercero amarillo súbamelo un poquito y continuamos entonces a través de ondaunes.com le damos entonces el pase Sebastián a ustedes allá en el en el podio gracias estamos acá con Luis Paulino Vargas economista y además pues miembro del movimiento social desde hace varios años Luis Paulino como el tema digamos el tema económico estábamos hablando un poquito antes del de que hiciéramos el enlace hacia el tribunal supremo de elecciones sobre sobre que Costa Rica está incluido en una dinámica continental latinoamericana incluso con sus relaciones económicas hacia el norte y con otras con otras regiones del mundo como la parte económica influye digamos en esta elección las políticas económicas digamos que han estado vigentes en los últimos años como eso influye y como la presencia digamos de otros cambios y procesos de transformación en Latinoamérica por ejemplo pudiera tener una relación con esta elección con este momento histórico del país bueno una de las razones por las cuales la gente está más molesta con quienes han venido gobernando el país es precisamente la economía si uno revisa los los diferentes indicadores que ilustran el comportamiento de la economía si uno incluso relaciona esos indicadores con los datos que se obtienen a partir de las diferentes encuestas que periódicamente aplican diferentes encuestadoras y medios de comunicación en Costa Rica uno confirma que efectivamente hay una situación económica deteriorada y que la población efectivamente lo percibe así por ejemplo vemos los índices que tienen que ver con el empleo lo que se observa son altos niveles de desempleo altos niveles de subempleo altísimos niveles de precarización laboral una clarísima tendencia a la pérdida de calidad del empleo esa es la realidad de la situación que vive el país en materia de empleo hoy día prácticamente yo diría el empleo ameritaría que se fuera declarado emergencia nacional si uno observa también los indicadores sobre el comportamiento de los ingresos de la población particularmente los ingresos en términos reales o sea el poder adquisitivo real de esos ingresos la forma como ese poder adquisitivo ha evolucionado a lo largo del tiempo lo que se observa es que los ingresos de la población han venido declinando en términos de su poder adquisitivo hoy la población costarricense el ingreso hoy día de la población costarricense es alrededor de un 7% inferior de lo que era hace 3 años atrás o sea hay deterioro también en los ingresos como hay claramente deterioro en el empleo eso se refleja claramente en las encuestas la población se manifiesta cuáles son los temas que las personas manifiestan como los problemas que más les preocupan según las diferentes encuestas básicamente son el tema del desempleo el tema de sus ingresos de lo que la gente llama el costo de la vida o sea para qué le alcanza su ingreso a la hora de tener que ir al supermercado o a la pulpería a comprar lo que necesitan esos dos temas desempleo costo de la vida pero además un tercer tema relacionado que es la incertidumbre que la gente manifiesta en relación con la economía la gente se muestra temerosa de si podría perder el empleo quienes tienen empleo porque hay mucha gente que no tiene empleo se muestra temerosa de perder el empleo y se muestra temerosa de cómo se irán a comportar los salarios y el ingreso de la familia a lo largo del tiempo entonces hay una situación económica deteriorada y claramente la población así lo registra la población tiene conciencia de eso y así lo está manifestado entonces con toda seguridad el tema económico es uno de los temas que suscita más malestar en este momento además de que está cruzado con la realidad de la pobreza que no se resuelve de la vulnerabilidad frente a la pobreza porque hay muchísimos miles de personas que no aparecen clasificadas como pobres pero están en el umbral mismo de caer en la pobreza en riesgo de ser pobres y el problema de la desigualdad que la gente también lo percibe claramente de que a algunos poquitos les va demasiado bien mientras a la gran mayoría no les va nada bien y ese tema de la desigualdad que claramente tiene una raíz económica se cruza con los temas del empleo bueno los graves problemas del empleo los problemas con los ingresos el poder adquisitivo real de los ingresos o sea con el costo de la vida que la gente enfrenta el panorama económico en general es por lo tanto penumbroso es desagradable no es bueno la gente lo percibe así la gente lo manifiesta así y eso claramente tiene incidencia en lo que ocurre en la política porque la gente lo que termina es identificando que esa situación tiene que ver con quienes están gobernando claro 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 bueno muy interesantes las opiniones de Luis Paulino este tema sé que te va a dar nos daría para hablar lo que queda de la tarde y más porque es un tema de mucha profundidad pero pasemos al otro de los temas que mencionamos al inicio el tema de las diversidades las diversidades sexuales como digamos como sociedad por lo menos es la percepción que yo tengo cada vez hay mucha más apertura mucha más tolerancia por lo menos en los círculos sociales donde uno está y no solo tolerancia sino comprensión y apertura incluso aceptación en cada vez más espacios de que hay que transformar posiblemente unas tradiciones o unos conceptos o unas relaciones normalmente que limitan el ser y la diversidad que somos ¿cómo ese tema a nivel electoral fue posicionado? ¿cómo lo sentís? ¿qué retos hay en ese sentido? Bueno Sebastián la población costarricense ha experimentado en los últimos años un fenómeno particular peculiar en relación con este tema que es el hecho de que de unos años para acá más o menos unos 10 12 años para acá se ha visibilizado que existen unas minorías que son diferentes de la mayoría en virtud de su orientación sexual incluso a veces también diferentes en virtud de su identidad de género eso es algo que la sociedad costarricense es algo a lo cual la sociedad costarricense ha tenido que despertar en los últimos 10 12 años aproximadamente eran temas que por muchísimo tiempo permanecieron completamente silenciados completamente ocultos invisibilizados subterráneos de pronto en los últimos tiempos en un periodo relativamente breve la sociedad costarricense tuvo que despertar a la realidad de que una parte de esa sociedad era diversa en razón de su orientación sexual o incluso en razón de su identidad de género y eso yo creo que ha sido uno de los digamoslo así de los choques de los estremecimientos socioculturales más importantes que ha vivido la sociedad costarricense en los últimos tiempos yo creo que han habido algunos avances en términos de aprender a respetar un poquito más eso el solo hecho de que se visibilice de que se debate públicamente ya ahí hay una ganancia aunque sea una pequeña ganancia que la sociedad cobre conciencia de que hay una parte de sus ciudadanos y de sus ciudadanas que son diferentes por esas razones por las razones de orientación sexual e identidad de género pero evidentemente todavía hay muchísimo terreno por caminar todavía hay muchísimos prejuicios ideas sin fundamento etcétera muchas ideas preconcebidas que son fruto de la ignorancia que todavía deben ser derrotadas y en la actual campaña electoral eso se ha hecho manifiesto de una forma muy clara en el discurso de la mayoría de los candidatos con pocas excepciones el discurso de candidatos como el candidato del Partido de Liberación Nacional del candidato del Movimiento Libertario del mismo José Miguel Corrales de Patria Nueva etcétera y otros candidatos menores incluso el señor Pisa de la Unidad Social Cristiana es un discurso que ha tenido que en estos temas morales uno de los puntos de foco uno de los elementos en que ha centrado su atención es el discurso sobre la familia pero donde claramente cuando hablan de la familia están hablando de la familia en sentido tradicional tal y como la iglesia los estamentos dominantes de la iglesia católica y de las iglesias evangélicas quieren imponerlo es la familia patriarcal tradicional heteronormativa o sea centrada en un principio de heterosexualidad obligatoria donde hay un papá una mamá y unos chiquitos donde hay una jerarquía de poder claramente establecida y en la cúspide esa jerarquía de poder está el padre en un segundo plano la madre y por debajo de ambos los niños y las niñas que resulten de esa unión de ese matrimonio esa discusión sobre la familia en esos términos es una discusión que comporta un nivel de violencia discursiva y simbólica muy grande que va implícita porque prácticamente lo que se está diciendo es que cualquier otra forma de familia no merece ser considerada no merece respeto no tiene legitimidad no debe recibir la protección de las leyes ni del estado costarricense y eso no solamente incluye las familias formadas por parejas del mismo sexo de hecho incluye también los miles de familias que existen que son familias jefeadas por una mujer que no tiene compañero una mujer sin marido madre soltera entonces este discurso moralizante de raíz religiosa que habla sobre la familia que ha venido siendo repetido por algunos de los candidatos con pocas excepciones es un discurso tremendamente violento en ese sentido un discurso de estigmatización y de exclusión de una enorme cantidad de familias posiblemente en la mente de estas personas de estos candidatos lo que hay es primero que nada la familia formada por parejas del mismo sexo a las que se les llega reconocimiento pero de carambola en ese discurso están saliendo afectadas incluso las familias que son jefeadas por una mujer que no tiene compañero y eso es terriblemente eso es terriblemente violento es deplorable ¿verdad? no sé pareciera que no tienen idea de la lesión de la violencia que están haciendo sobre la dignidad de miles de compatriotas que son hombres y mujeres costarrientes a las que por otro lado les están pidiendo su voto ¿verdad? claro si de alguna forma los conceptos son violentos cuando no coinciden con la realidad y quieren amoldar la realidad a como sea a unos conceptos que es decir si dentro de su digamos de estos esta escala de valores o estas concepciones la es decir tienen derecho a tener esa concepción ellos pero la realidad es otra y la realidad de cada quien es diferente y cada quien tiene la libertad de elegir digamos y de llevar su vida como como así vaya decidiendo o al final también como las condiciones sociales se lo van imponiendo muy interesante tema sin duda yo creo que la juventud las juventudes en este país están definiendo en gran medida los resultados que de alguna forma ya están ahorita ahí nada más hace falta verificarlos contarlos tener los datos pero las juventudes también han jugado un papel súper importante en esa transformación de los conceptos y en las reivindicaciones no exclusivamente pero pero una cantidad importante de jóvenes están rompiendo esos paradigmas y de alguna forma asumiendo un rol histórico de transformar su sociedad creo yo si quisieras comentarnos un poco sobre ese elemento las juventudes lo nuevo lo novedoso que hay ahí los retos que tenemos además digamos es decir una cosa es ir a votar importante podríamos decirlo importante hoy pero el día de mañana dentro de un mes durante los siguientes cuatro años gobierne quien gobierne haber votado digo queda en el recuerdo ¿no? la participación diaria y eso si quisieras hablarnos tal vez un poco sobre eso y creo que después regresaríamos allá con Sebas que tendrá más informaciones en cabina pero Luis Paulín Sí Sebastián digamos ¿cuál ha sido el fenómeno novedoso en primera instancia y a primera vista de estas elecciones? Bueno el fenómeno novedoso es un candidato joven que se llama José María Villal o sea para hablar de gente joven en este proceso electoral empecemos por ahí ¿a dónde ha estado centrada la polémica? ¿hacia quién se han dirigido los ataques más terribles más violentos? ¿a quién a quién a quién a quién a quién a quién se ha intentado reiteradamente descalificar arguyendo muchas cosas arguyendo por ejemplo acusaciones absurdas como que es comunista o chavista pero también a quién se le ha querido descalificar arguyendo que es joven y es a José María Villalta precisamente un candidato joven que en términos generales es aproximadamente 20-25 años menor que cualquiera de los otros candidatos principales que están participando en esta contienda empezando por ahí ya ahí vemos un papel importante de la juventud resumida sintetizada en un candidato joven que ha sido atacado de muchas formas incluso atacado por el hecho mismo de ser joven y sin embargo por otro lado el fenómeno Villalta con todo el impacto que ha tenido porque a fin de cuentas estas elecciones que hoy se están realizando son diferentes de elecciones anteriores porque está Villalta y por el papel que Villalta y el Frente Amplio han jugado en estas elecciones bueno ese fenómeno Villalta de tal modo impactante en mucho se debe a una base juvenil que está detrás de Villalta no es ya el hecho de que Villalta sea un candidato relativamente joven es que lo que hay detrás de Villalta la fuerza que hay detrás de Villalta es en gran medida una fuerza joven es una fuerza de muchos muchachos y muchas muchachas que se han movilizado para apoyar la candidatura Villalta entonces es un fenómeno el fenómeno Villalta con todo lo impactante que ha sido en la actual contienda electoral es un fenómeno que se alimenta de la juventud esencialmente se alimenta de la juventud yo bueno que eso es público y notorio que yo he estado con Villalta ahora yo lo he estado apoyando he podido verlo o sea he podido tener contacto con la gente joven que está apoyando a Villalta he visto esa tremenda vitalidad de esa gente joven detrás de Villalta que por un lado es muy esperanzador a mí me suscita mucha esperanza y mucha ilusión ver eso por otro lado es tremendamente aleccionador digamos para un hombre de mi edad que ya en pocos días cumplo 56 años ahora en cosa de cuatro días estaré cumpliendo 56 años el contacto con esta gente joven por un lado es vivificante ¿verdad? energiza pero yo también aprendo mucho la gente joven me permite aprender muchísimo y esa es una de las facetas más espléndidas más lindas que ha tenido esta contienda electoral claro y qué dicha este Sebas me habías estado haciendo señas vamos para allá agradecemos muchísimo la atención de las personas que están siguiendo esta transmisión colaborativa donde las compañeras y los compañeros de Onda UNED han abierto la posibilidad de participación de diversas maneras y tenemos una serie de corresponsalías ciudadanas etcétera y de verdad gracias ustedes quienes están oyendo allá están construyendo y le dan sentido a esta transmisión y bueno gracias Luis Paulino por estar acá y por expresar tus opiniones seguiremos en contacto a ver los resultados de este proceso adelante Sebas muchísimas gracias Sebastián tocayo también por este contacto que tenemos por acá ya vamos a hacer un pase con más corresponsalías vamos a ir hasta Grecia y en este momento con Liliana León ella está en la línea en la línea 1 no 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 perfecto estamos ahora con Liliana León ella es de Grecia de la agrupación Voces Nuestras y queremos que nos conté Lili cómo se encuentra el ambiente por allá adelante Lili gracias Sebastián estamos aquí en la escuela de Luisa Ruiz está bastante llena incluso me encuentro aquí en la junta 2611 hay una fila como de unas 20 personas menos tal vez y la gente está un poquito como desesperada porque quiere entrar pronto y no sabemos por qué yo pregunté a algunas de las personas por qué tan tarde vinieron a votar porque ya faltan casi que una hora y 15 minutos para que se cierren las urnas y la gente decía que estaban esperando que se bajara un poco el sol porque hoy ha estado bastante caliente aquí en Grecia y aquí de caliente ha estado también las elecciones porque se ve mucho entusiasmo me encuentro aquí a la par de uno de los votantes Don Vidal García García Gómez él es tiene 58 años de estar viviendo aquí en Grecia ¿ya votó Don Vidal? Sí, ya voté sí, claro ¿y usted cómo siente esas elecciones? ¿cómo las ha visto? aquí toda la gente que ha venido ya hay bastante entusiasmo se ve por acá se quedó más la mayoría de gente para la tarde la mañana estuvo un poco más rojito pero ahora en la tarde la gente decidió salir y a votar y hay tamaño a fila por acá ¿y usted qué cree? ¿dónde va a esperar los resultados de esas elecciones? lo veo muy sentado aquí ¿no piensa irse a su casa? Sí, es posible sí, en la casa yo vivo por acá a los 100 metros de la escuela donde voté entonces voy a estar en la casa para ver los resultados ahora ¿usted cree que vayamos a tener una segunda ronda o cree que en esta elección ya se define el nuevo presidente de Costa Rica? Yo creo que es posible que haya una segunda porque veo muy parejo todo yo creo que no va a sacar el porcentaje que tiene que sacar el que gane entonces es posible que va a haber una segunda bueno como ustedes ven estamos aquí dando un reporte desde Grecia centro desde la escuela Eulalia Euloncia Ruiz en donde la gente se ha quedado como para el final hay bastante gente bastante movimiento vamos a ver si rinde realmente la gente de las turnas así que para Onda UNED y para todas las emisoras alternativas ha transmitido desde Grecia Liliana León adelante compañeros Lili muchas gracias por el pase y la información de lo que ocurre allá en la zona de occidente en Grecia y si desde muy temprano allá Grecia fui a votar y estuvo bastante movido y todo Grecia pues que bueno que la gente se lanzó a las urnas y a escoger el presidente como una cosa muy sencilla que es una cédula y ya con eso podemos votar y escoger nuestro presidente y nuestro diputado Lili muchas gracias por el reporte desde Grecia saludos allá a todos mis compatriotas tenemos un pase con Andrey Pineda que lo tenemos entonces gracias Lili y vamos con con Andrey Andrey cuéntenos donde está Andrey buenas gracias por estar con Onda UNED en esa transmisión de las elecciones cuéntenos Andrey su información y su punto de vista de las votaciones de este día bueno muy buenas tardes yo estoy aquí en el colegio Cotepecos en Sabana Sur este me he estado moviendo entre el doble segredo y el Cotepecos en ambos recintos pues hay bastante movimiento ha bajado con relación al mediodía que siento yo que fue el pico más alto en cuanto al flujo de personas sin embargo desde las dos de la tarde el movimiento es constante bastante fluido y y pues tendría que decir que el pronóstico en este momento por lo que se vive aquí es bastante reservado hay representación de la mayor parte de los partidos algunos con más presencia en términos de de trabajo partidario por ejemplo en el Cotepecos hay mucha presencia de Frente Amplio Partido de Acción Ciudadana también y en menor medida de el movimiento libertario por ejemplo es el que está más ausente en cuanto a identificaciones por ejemplo por ejemplo simbólicas no se encuentran muchas camisetas que identifiquen a las personas que van con el movimiento libertario y bueno la típica tendencia de liberación nacional a movilizar gente menor de edad para que guíe a las personas a votar para que repartan calcomanías camisetas y demás signos partidarios André André muchas gracias a esta hora que que falta poco tiempo para cerrar cerrar las urnas ¿hay movimiento o hay calma o la gente está nada más a la expectativa o la gente está siguiendo yendo a las urnas o está muy tranquilo ahí donde estás don André pues está tranquilo en realidad está tranquilo pero el movimiento es constante y se siente ya un poco de ansiedad en el ambiente pues ya la gente vota se queda conversando un rato incluso haciendo sus pronósticos siento que nada se atreve a dar un pronóstico incluso yo que he estado siguiendo las elecciones no solo durante este día sino también he seguido los debates le he tomado el pulso a todo el proceso en este momento no me atrevería a dar un pronóstico y esa es la sensación que yo siento que persiste entre la gente crece la ansiedad y un poco la incertidumbre pero se vive con con emoción siento que ha sido una elección muy muy bonita en términos de participación y de y de ganas que le ha puesto la gente muchísimas gracias André y en cuanto a los resultados y y los los sondeos el tribunal se pronunció evitar este escucharlo o leer lo que se pone en la internet o lo que algunos partidos están dando en en redes sociales evitar dar pronósticos para que la gente no diga no que pereza no ir a votar o o tomar una una decisión o una acción en un momento en que ninguna ninguna encuesta o ningún resultado se puede dar previo hasta que el tribunal pues nos dé los resultados oficiales don André le agradezco mucho el pase y la información que sigamos esta transmisión tenemos otro otro pase también aquí este en cabina así que le agradezco mucho la información André y cualquier cosa nos comunicamos más tarde durante lo que resta del día perfecto muchísimas gracias y bueno pues a seguir esperando listo gracias y seguimos aquí en Onda Donet en transmisión en vivo sobre las votaciones de este día y seguimos con el pase con un corresponsal Karen Orozco que se encuentra en Nostra No Norte cierto en Heredia ok entonces ya está en cual línea la 1 la 2 Karen vamos a ver si ustedes tenemos a Karen en vivo aquí en Onda Donet Karen sí aló me escuchan está saliendo muy bajito sí déjanos un momento ok gracias Karen el reporte desde la zona norte del país gracias escuchan bien perfecto listo ahora sí listo gracias nos encontramos desde Pitalo de San Carlos en donde notamos un ambiente muy agitador muy movido pero sobre todo muy tranquilo dentro de estas celebraciones electorales de este año dos mil catorce aquí me encuentro con el señor Gonzalo Monge delegado del Tribunal Supremo quien está fiscalizando y verificando que todo esté en orden en cuanto al proceso electoral buenas tardes don Gonzalo muchas gracias por acompañarnos en Onda Unet contanos cómo ha sido la situación desde horas de mañana hasta ahorita ya estamos literalmente a horas y diez minutos de cerrar las urnas electorales entonces para que nos cuente cómo ha estado la situación en este centro de votación en Pital de San Carlos bueno ha estado muy muy tranquilo ha habido una afluencia muy importante de personas no ha habido incidentes de naturaleza algunas cosillas ahí en la junta de sus sectores de votos pero que no afecta nada después del resultado de la elección hasta ahora todos han marchado bastante bien muy bien bueno como le retomamos estamos ahora y diez minutos entonces bueno usted confirma que todo está en orden no ha habido irregularidades algunas ni nada no no ninguna ninguna todo ha ido muy bien la gente está conforme la participación también correcta la participación ha habido aunque estaba diciendo aquí un compañero que hasta ahorita ha habido una votación de un 55% y de manera que sería la abstención sería superior a la abstención de otras elecciones que la última fue con el 30% y que ahorita nada más había el 21% que un 55% que no pareciera que había una abstención un poco mayor vamos a ver qué pasa dentro de las próximas horas por supuesto cuando se realice el escrutinio de los votos muchas gracias don Gonzalo por por el por supuesto ahora vamos a tener aquí al señor Lindbergh Murillo quien es uno de los militantes del partido Frente Amplio y es fiscal general tengo entendido si fiscal general por el Frente Amplio para que nos cuente cuál ha sido el movimiento del partido así como el resto de la ciudadanía pizaleña ha sido bastante bueno hemos compartido muy bien estas elecciones me siento muy feliz muy contento porque he visto una democracia muy linda hasta el momento esperemos que no venga ningún tipo de disturbio que la tarde siga como va porque en realidad se ve alegría se ve una fiesta y eso es lo lindo que podamos salir a votar respetando las decisiones de cada persona y la manera de presentar nosotros estamos también como el partido Frente Amplio estamos muy contentos porque hemos visto muchas respuestas del pueblo así es y contarnos en general cómo ha estado desde la mañana hasta ahorita la tarde cómo ha estado el movimiento en general de los y las electoras de este distrito pitaleño ha habido muy poco mucho para que nos cuente un poco más bueno yo creo que hasta el momento se va como con un 60% de la población que ha venido a votar esperamos que se pueda levantar un poquito más en estos últimos momentos que quedan ya es prácticamente una hora esperamos que por lo menos este 30 o ese 10% más que falta para que siempre se va a considerar que va a quedar un cierto ascensionismo tal vez del 30% verdad y para cerrar esta pequeña entrevista un mensaje para aquellos y aquellas personas que no han emitido su voto tanto pitaleños como el resto del pueblo costarricense que le diría usted como parte de un partido político bueno que como costarricenses y dándole gracias a Dios que vivimos en un país democrático lo más importante instaría yo es que salgan a votar que no importa por el partido que voten porque eso es lo bonito de la democracia pero que salgan a participar que sean parte de esta fiesta costarricense de la cual tenemos un gran privilegio en nosotros así es muchas gracias Don Limber él fue Don Limber Murillo fiscal general y militante por el partido Frente Amplio en el distrito de Pital bueno compañeros creo que eso es todo por ahora muchas gracias por haberme permitido transmitirles todo lo que ha acontecido en estas casi ocho horas de trabajo para estar informándoles como han acontecido las elecciones aquí en los distritos de Pital y Aguasarcas de San Carlos así que compañeros y compañeros dejo con más de Onda Unet muchas gracias y seguimos en vivo en Onda Unet punto com vamos con otro pase Sandra Sandra Salazar de parte de la red Mica va a hacernos un resumen un resumen sobre ahí estaba bien Sandra está ahí con nosotros no está en la otra línea mucha 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 potencia aquí en Onda Unet para estos micrófonos gracias a usted que nos sigue gracias a usted que está con nosotros esperamos que lo asiste Sandra Salazar de parte de la red Mica con un reporte sobre lo que ocurre aquí en San José Centro si muy buenas tardes me encuentro ahorita en San Pedro de Montes de Oca acabo de llegar acá al puesto de votación en la UAM y se mantiene muy dinámico un flujo constante de personas de los diferentes partidos que han venido a votar y nos decía una de las fiscales de mesa que así ha estado todo el día con una afluencia intensa de votantes de todos los partidos y lo mismo nos encontramos en Desamparados hace un ratito que estuvimos por allá en la escuela Joaquín García Monge en Desamparados Centro vimos el dinamismo que hay en realidad yo estoy sorprendida de ver que todo el mundo salió a votar que hay una una gran este afluencia de gente en las urnas y eso es bueno porque podría indicar que no vamos necesariamente a ir a una segunda ronda podría ser que con toda la gente que ha salido se pueda ver una ya una decisión con respecto a la elección de presidencia y de diputaciones en Desamparados nos indicaban que no no se habían presentado denuncias todo transcurría normalmente sí tenía un déficit de representantes de mesa tanto del Frente Amplio como del PAC y entonces pues llenaron lo que es el control y la supervisión lo llenaron con fiscales de mesa entonces no no se habían presentado entonces ninguna denuncia en Desamparados donde sí nos hicieron nos dieron algunas denuncias fue en la República del Perú en el centro de San José donde algunos guías del Movimiento Libertario estaban repartiendo propaganda en las entradas de las de las aulas ya dentro del centro de votación y bueno desde el reporte lo pasaron al Tribunal Supremo de Elecciones también hubo un caso ahí en la Escuela República del Perú de una guía del Movimiento Libertario que se hizo pasar por fiscal y entró a asistir un voto también fue denunciado por la fiscal del Frente Amplio en Calle Blanco fue donde inicié esta mañana con mi voto Calle Blanco de Huaycochea ahí ya había eso de las 10 de la mañana había también mucho movimiento mucha gente con signos externos estaba lleno hacían filas filas largas para poder votar entonces en todos los lugares que hemos por los cuales hemos pasado nos hemos encontrado pues mucha alegría la gente anda contenta anda cantando con signas anda con banderas en los carros de manera que me parece que ha transcurrido por lo menos a la vista digamos de lo que ha sido la dinámica en la calle sabemos que hay otros puestos donde se han presentado denuncias algunas irregularidades pero por lo menos donde me ha tocado que que pasar no hemos encontrado irregularidades mayores sino más bien menores que han sido ya reportadas al tribunal supremo de elecciones muchas gracias Sandra y a una hora de que se cierran las urnas el que está ahí en la casa y no salió a votar su mensaje Sandra ¿por qué salió a votar? pues sí ya queda muy poco tiempo en realidad estamos a solo una hora del cierre de las urnas y es importante que vayamos a dar nuestro aporte que podamos expresarnos que que consideramos que es lo mejor para este país desde el punto de vista de este tanto de diputaciones como de presidencia ¿verdad? de elección a presidente es importante que pensemos que hay cambios que se necesitan hay este país se ha estancado muchísimo sobre todo en lo que es desarrollo social en lo que son programas sociales hay corrupción hay este situaciones que sabemos que no deben seguir y entonces nuestro voto pues es es nuestro granito de arena es nuestro aporte para hacer que las cosas cambien muchísimas gracias Sandra Salazar de parte de la red Mica gracias por la información de todo lo que ha ocurrido aquí en en San José entonces Sandra muchas gracias con gusto buenas tardes y seguimos ahora tenemos un tema portuario aquí en el foro de la UNED y con el especialista Roger Ríos va a estar ahora con nosotros durante unos 10-15 minutos les agradecemos su sintonía con hondaunet.com ¿qué tal? seguimos aquí desde el Paraninfo en la sede central de la UNED en Sabanilla muchas gracias a ustedes que siguen en sintonía de onda UNED vamos a conversar como comentaba el compañero sobre el tema de ciudades portuarias entonces hemos invitado a Roger Ríos él es del programa integral de investigación para el desarrollo de las ciudades portuarias de aquí de la universidad estatal a distancia este esta instancia ha desarrollado investigación capacitación formación y divulgación en aspectos relacionados con el tema de los puertos hemos analizado los planes de gobierno desde diferentes perspectivas y tomando en cuenta diferentes problemáticas que se han colocado aquí a lo largo de este día que hemos hecho un análisis ahora queremos un poco conocer que Roger nos comente cuál es la situación y la particularidad de los territorios en las zonas portuarias es decir los puertos con los que ellos han estado trabajando por lo menos durante los últimos dos años me parece aquí en la UNED entonces Roger bienvenido a Onda UNED buenas tardes buenas tardes a todos los que nos escuchan y nos siguen por Onda UNED si tratar de analizar el tema electoral desde los territorios y particularmente desde los territorios costeros pasa por el análisis de una serie de variables o digamos que se deben de considerar particularidades concretas que definen la vida cotidiana de quienes habitan estos lugares yo creo que quizás los partidos políticos con sus programas de gobierno y las ofertas que han hecho en esta campaña que dejaron mucho de lado de la problemática que viven y de lo que la gente que habita en las zonas costeras está esperando como solución como respuesta a los problemas que ellos viven particularmente podría decir Catalina y compañeros que uno de los grandes problemas que enfrentan las zonas costeras y particularmente las zonas portuarias es el desempleo no sé si Catalina has visto reiteradamente en noticias el tema del desempleo en las zonas costeras eso se debe principalmente creo yo a dos dos situaciones primero que las las zonas costeras se han dedicado en el pacífico al tema pesquero y el único ente de formación en estos temas ha sido el INA el INA no tiene la capacidad para darle formación a todos los pescadores y calculamos que en el país hay unos 14 mil pescadores y el INA ha logrado con el núcleo náutico pesquero dar formación a unos tres mil a cuatro mil pescadores en varios años significa que hace falta un poco de apoyo de parte de las instituciones de formación técnica y quizás también de parte de las universidades otro de los temas ha sido quizás el más discutido en los últimos dos años crear o no crear una nueva terminal de puertos estoy hablando concretamente de la terminal de contenedores de Moín la que pretende o se va a construir por APM Terminals una empresa holandesa que ha generado muchísima polémica tanto en la zona atlántica como aquí mismo en el área metropolitana porque hay quienes defienden la propuesta y hay quienes las atacan pero en el fondo el tema es muy simple mira Costa Rica está en una situación de infraestructura portuaria que es sumamente deficiente si vemos los estudios que se han hecho recientemente es más cada año se hace un estudio sobre competitividad y de 130 países analizados en el tema de infraestructura portuaria Costa Rica termina ocupando el lugar 125 o 127 eso ya dice mucho claro que no todo es así en los puertos o en el puerto de Limón a pesar de estas situaciones de pésima infraestructura de falta de equipo especializado portuario y cosas de esa naturaleza los movimientos de carga que se hacen ahí realmente son impresionantes a mí me llama muchísimo la atención ver lo competentes que son los técnicos que trabajan para JAPDEVA para poder mover casi un millón de contenedores al año teniendo apenas una grúa pórtica obviamente no todos los movimientos los hacen con una sola grúa pero sí ellos tienen que utilizar lo que llaman las plumas del buque para estar moviendo carga bien las zonas portuarias así como las zonas fronterizas tienen como una particularidad porque son zonas de paso son zonas también donde como usted planteaba hay gran desempleo en los temas abordados durante estos meses de campaña y en los planes de gobierno los candidatos han planteado alguna perspectiva de trabajo en las zonas portuarias que es lo que ustedes han analizado del discurso y de los documentos producidos por los diferentes partidos que hoy están en contienda electoral bueno realmente se han referido poco al tema portuario podría decir que solamente dos partidos se han referido a esto y en términos opuestos por un lado Frente Amplio rechaza la posibilidad de construir el puerto de APM Terminals considera que no debería una empresa como esta venir y construir un puerto tan competente como este la propuesta de Frente Amplio un poco yo la siento bastante alejada de las demandas y las necesidades que tiene que cumplir el país porque si bien es cierto Costa Rica ha venido firmando tratados de libre comercio desde hace varios años y esto implica un mayor movimiento de carga en los puertos particularmente en los puertos del Caribe significa que tenemos que responder con la infraestructura que ya sabemos que es pésima pero responder a esa demanda del comercio internacional que está provocando nuestro país es decir convenios tratados de libre comercio con Canadá con Chile con otros países están demandando muchísimo más y el puerto no tiene esta capacidad ahora si bien se lograra construir el puerto de APM Terminals esto vendría a ayudar muchísimo porque es una tecnología que nosotros no tenemos si bien estamos en un puerto con algo digamos lo básico en tecnología ellos traerían lo que se llaman puertos de tercera generación que son puertos muy muy completos pero el principal negocio que está buscando APM Terminals es convertirse en un puerto de trasbordo que es más o menos el negocio que tienen los puertos grandes de Panamá como el puerto de Manzanillo que está ubicado en Colón, Panamá que es un puerto que recibe carga y envía carga pero no se trata concretamente de importaciones o exportaciones porque las importaciones son cuando llega carga y esa carga se consume en el país se distribuye y se consume acá en el territorio nacional y si son exportaciones pues será lo que se produce en el país y se exporta a otros destinos cuando se habla de carga de trasbordo es carga que llega y se va pero no tiene como finalidad ni el consumo ni la exportación así es que me parece a mí que la propuesta que está haciendo Frente Amplio en este sentido carece de criterios técnicos para sostenerse por otro lado el Partido de Liberación Nacional ha planteado apoyar la idea no solamente de modernizar el puerto de Janteba de apoyar la creación de APM Terminals sino que también de darle un apoyo importante al proyecto Limón Ciudad Puerto para que este pueda concluir y bueno darle una cara distinta a la ciudad básicamente bueno si ustedes se han enterado cuál es el proyecto de Limón Ciudad Puerto pues son 13 componentes que buscan facilitar la vida urbana tiene gran parte de estos temas de salud que son básicos como el alcantarillado el entubamiento de aguas residuales un poco mejorar lo que son los frentes marítimos darle un mejor aprovechamiento que la gente los pueda utilizar no solamente turistas cruceristas sino la gente local que vive allí que pueda disfrutar de lo que son los espacios marítimos los espejos de agua entonces desde su perspectiva ambas propuestas digamos podrían carecer de digamos la experiencia que ustedes tienen de trabajo con los puertos ¿cuáles podrían ser las prioridades para los próximos cuatro años a pesar de que no hayan sido ampliamente tocadas en digamos en la agenda de estos partidos hasta ahora desde su punto de vista ¿qué necesitan los puertos qué medidas tendrían que tomar un gobierno para realmente mejorar la calidad de vida y la situación de las personas en las zonas portuarias? Yo creo que el empleo siempre ha sido una situación problemática en los puertos efectivamente el gran reto del próximo gobierno debe ser tomar en cuenta que Costa Rica no es solamente el gran área metropolitana las zonas costeras son fundamentales para el desarrollo del país y que por lo tanto tiene que ir replanteándose una propuesta de modelo de desarrollo que involucre a las costas que involucre a los puertos y a los recursos marinos no podemos permitir que las instituciones que existen estén por decirlo así funcionando al 50% en el proceso de atacar los problemas que nos están quejando quiero referirme concretamente al tema de los recursos marinos en Limón por ejemplo para ser muy específico hay un problema de una invasión de una especie que es el pez león apareció en el 2009 está afectando fuertísimamente a todos los ecosistemas está afectando la fauna de los corales y es un pez que llegó para quedarse aparentemente es imposible erradicarlo no estamos seguros de cómo fue que llegó creemos que primero apareció en los Estados Unidos bajó al Golfo de México y de ahí ha venido bajando fue reportado por primera vez en el 2009 en las costas del Caribe y luego bajó hasta Colombia es decir se ha ubicado en todo en todo el Caribe y los esfuerzos de Incopesca y de algunas otras instituciones como el Minave han sido insuficientes no podemos seguir digamos a ese ritmo cuando son los recursos naturales los que están siendo afectados porque es un pez como ya mencioné es altamente depredador no tiene enemigos naturales acá y resulta que se ha mutado de una manera impresionante les cuento así como en detalle características de este animalito que no llega a medir más de 40 centímetros quizás no llega a pesar más de un kilo pero es capaz de comerse presas muchísimo más grandes y más pesadas que él por la simple razón de que cuenta con unas púas tóxicas que paralizan a las presas y se las comen vivas es decir en este momento los pescadores artesanales del Caribe Sur de Limón están sufriendo una disminución importante en el recurso pesquero y todo eso está afectando no solamente la economía directa de la pesca artesanal del Caribe Sur sino que también todas las cadenas de valor asociadas significa es una nueva situación de preocupación para la región del Caribe ahora ¿qué le corresponde al gobierno? bueno hacer una comisión nacional para atender una problemática como esta que le corresponde también al gobierno para colaborar en el desarrollo de los puertos y atender las problemáticas que más los afecta yo diría que tiene que fortalecer la educación tiene que fortalecer las carreras dirigidas a temas marítimos y portuarios pero para hacer eso el país necesita ratificar convenios internacionales como es el convenio de formación titulación y guardia de gente de mar es un convenio que es emitido por la OMI la Organización Marítima Internacional y que es lo que le permite a las universidades abrir carreras en el sector marítimo hoy encontramos que la Universidad de Costa Rica la sede del Caribe abrió recientemente una carrera que se llama Marina Civil pero tenemos pues un problema como país es decir si nosotros no tenemos ratificado este convenio no tendremos desde como instituciones digamos como desde el parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes la oficina que se requiere para darle la acreditación profesional al título académico que esos estudiantes obtengan al final de su carrera es decir estamos contra el tiempo pero estamos a tiempo todavía yo creo que hay mucho que hacer tenemos que trabajar también con el tema de Marpol que como país tenemos que seguir defendiendo nuestras riquezas naturales y el convenio Marpol es un convenio que busca controlar la emisión de contaminantes ya sean desechos sólidos o hidrocarburos en las costas y son desechos que emiten los buques considera usted que estas elecciones plantean una coyuntura particular respecto de los tipos de modelo de desarrollo y de modelo digamos económico así como la política social ¿cuál es la relevancia digamos de estas elecciones a diferencia tal vez de las pasadas en las que digamos era claro que había un continuismo por parte del oficialismo sin embargo estas elecciones son distintas ¿qué implica eso desde su punto de vista para el desarrollo portuario? ¿qué oportunidades hay? Pues así como lo hemos mencionado anteriormente las propuestas para el sector portuario no han sido muchas ya le digo solamente estos dos partidos se han hecho referencia yo creo que el partido de liberación nacional es un poquito tiene un poco más claro el panorama con respecto al tema portuario puesto que han hablado de hacer polos de desarrollo en Limón en Punta Arenas en Guanacaste y han hablado incluso de corredores logísticos cosa que ya es un lenguaje digamos bastante moderno para las condiciones que tenemos y que ya puede preverse una proyección interesante en ese sentido sin embargo me parece que cualquier gobierno cualquier partido que llegue al poder tendrá una responsabilidad muy grande porque si no estará si no atiende el tema marítimo y portuario estará simplemente mirando pasar las oportunidades y no las estará tomando y en algún momento muy corto en la historia estaremos fuera de este proceso de desarrollo y de las oportunidades que presenta esta situación esta actividad económica para la región centroamericana bien roger muchas gracias por acompañarnos y bueno tendremos que darle seguimiento a este tema verdad aquí en la universidad estatal a distancia hay muchos espacios de reflexión y nosotros desde onda unet les agradecemos mucho que vengan a compartir un poco sus preocupaciones y sus propuestas en el marco de estas elecciones estamos aquí transmitiendo les voy a dar un pase a la cabina central para ver desde donde nos van a dar palabras nuestros corresponsales tenemos más de 50 corresponsales en todo el país y contentos de estar recibiendo llamadas recibiendo también algunas denuncias recuerden que nuestro teléfono aquí en la cabina es 2527 2347 también muchas gracias a los especialistas que han venido se han esperado a tener un momento para ser entrevistados sigan en sintonía de onda unet muchas gracias a Catalina y también a los especialistas sobre el tema portuario y tenemos un pase más en este caso es con el señor Elvis Martínez que va a estar con nosotros va a estar con nosotros Elvis Martínez para hacer su reporte Elvis Martínez esta es onda unet le saluda su amigo Arturo Mora gracias don Elvis cuéntenos cómo está su perspectiva y su reporte en esta hora en esta transmisión de la ONU Buenas tardes a todos los que nos escuchan a través de esta transmisión si efectivamente el ambiente se torna un poco más animado a medida de que la gente sale a votar ya a última hora recordemos que solo queda poco menos de una hora para que se cierren las urnas al respecto en internet y varios medios sobre todo a través de una cadena de correos difundieron resultados falsos de una encuesta de salida que favorecería a Johnny Araya candidato del PLN sin embargo estos resultados de esa encuesta crearon confusión en horas de la mañana a tan solo tres horas de iniciar las elecciones cuando empezó a circular por correo esa encuesta surgieron varios comentarios y por supuesto las denuncias a través de las redes sociales exactamente el correo decía la lucha electoral en este momento en Costa Rica es entre Johnny Araya del Partido de Liberación Nacional y el izquierdista José María Vialta aunque la ventaja de Araya es tal que de mantenerse la tendencia podría lograr el triunfo en la primera ronda así lo revelan diversas encuestas de salida divulgadas tras las primeras horas de votación decía la noticia asignada por supuesto a AP a la agencia de noticias AP ese correo masivo comenzó a circular de info arroba voto dos mil catorce punto org ese título sin embargo pudimos este hacer una investigación y esa noticia es falsa para todos aquellos que nos están escuchando todavía no han salido ningún resultado todavía este esos resultados a boca de urna todavía no se están dando y es también es prohibido por parte del Tribunal Supremo de Elecciones emitir este tipo de resultados y sobre todo cuando se dieron apenas tres horas de los comicios por otra parte el candidato del PAC llamó a no hacer caso sobre esto a raíz de otro correo que circuló que se titulaba PAC reconoce desventaja y Solís anuncia que se unirá a Vialta en segunda ronda Luis Guillermo Solís ha dicho que Liberación Nacional está desesperado y a través de ese correo masivo trata de desviar la atención antes del cierre de las urnas para confundir al electorado nosotros nos vamos a mantener al tanto en este momento voy saliendo a la conferencia y el recibimiento que hará el candidato del Frente Amplio José María Vialta con personeros de la prensa tanto nacional e internacional donde estará recibiendo los resultados de estos comicios que se han tornado bastante tranquilos en una celebración cívica pero que no ha dejado de presentarse anomalías en el proceso electoral nos llegaba ahorita hace unos minutos una denuncia en Ocho Mogo Cartago en la mesa electoral 3447 el voto asistido la persona que ingresaba al recinto electoral acompañando al adulto mayor ingresaba hasta la urna y eso no está permitido el voto asistido recordemos se da a aquellas personas que no están actas sobre todo personas adultas mayores que desean votar pero que es acompañado por una persona de su confianza para emitir el voto allí en esta urna se estaba dando que una mujer era la que partidaria del PLN estaba acompañando a los adultos mayores tras la denuncia se hizo referencia a esto y el observador del Tribunal Supremo de Elecciones Marín Hernández perdón Esteban Quirós es el observador del tribunal pues reclamó y regularon que ninguna persona ingresara con los adultos mayores y que el voto los adultos mayores lo emitieran con una persona de confianza o adelante de todos de los miembros de mesa nosotros vamos a mantenernos al tanto y vamos a hacer un recorrido por las principales urnas electorales para ver cómo está el ambiente en este cierre de elecciones nacionales adelante Muchas gracias Elvis por ese reporte y que la gente que está en la casa y que no ha salido a votar pues que no no haga este caso a estas mentiras porque eso son mentiras que se han expuesto para que la gente se desmotive y no salga a votar Así es Arturo insistir también que salgan a votar que todavía queda menos de una hora y que los resultados son aquellos que da el Tribunal Supremo de Elecciones Es correcto y no hacer ninguna ninguna ningún juicio ninguna dar ningún resultado de ninguna manera porque eso es prohibido y hay que esperar lo que el Tribunal Supremo de Elecciones diga cuando ya tengan sus datos sobre esta elección y sobre lo que el pueblo ha decidido Elvis muchísimas gracias por el reporte Adelante Arturo gracias Seguimos aquí y y el vot y la convicción es seguir con ustedes hasta las 10 de la noche cuando demos esto por acabado Seguimos con más reportes tenemos un reporte desde aquí San José Adrián tenemos a Adrián Carranza en vivo aquí en Ordonet recién un reporte desde la Universidad de la UAM o bien Adrián ¿nos escucha? Adrián Estimado cliente usted tiene un mensaje nuevo en su casillero de voz marque el 190 o bien puede hacerlo después y continuar con bueno vamos a intentar de nuevo hacer contacto con este muchacho que está muy emocionado con su celular nuevo seguro para comunicarnos e invitarle a usted a votar salga usted que nos escuche que no no se ha animado este póngase aunque sea las pantuflas las sandalias lleve la cédula este por ahí apareció un meme en Facebook que dice que yo no la ya no llevo la cédula para votar será cierto bueno seguramente es otra de las de las cosas que se publican en las redes sociales que son parte de lo que de lo que es y como vive el tico en las redes sirven para manifestar la forma de ser el costarricense en un día tan importante un día histórico como estas elecciones así que vamos a ver si Pame nos consigue a este muchacho y si no pues seguiremos dando información y animándole a usted a que salga a votar sin miedo salga a votar sin querer esas cosas que se han dado en redes sociales o a través de correos por favor no crea en eso y vaya vaya a votar falta poquito tiempo falta un poquito como unos 35 minutos para que cierren las urnas vaya y y diga diga usted que quiere bueno todo bien todo bien a la expectativa aquí en Onda Unet transmitiendo en vivo mucha gente ha trabajado hoy para que usted pueda recibir esta transmisión en vivo y muchas locuras se hacen para que usted pueda estar informado y que la Onda Unet siga trabajando y siga siendo ejemplo en este tema de la comunicación de medios alternativos y usted recibe información de muchos medios de muchas personas que por todo el país han estado haciendo reportes y nos han invitado nos han dicho lo que realmente está ocurriendo y nos han invitado a ir a las urnas electorales a votar y ejercer nuestro derecho y nuestro deber también creo nada bueno entonces seguimos con lo que sea que podamos darles a ustedes aquí en Onda Unet y si quiere nos puede buscar en Facebook puede dejar su mensaje puede dejar su denuncia puede dejar su comentario si desea vamos a ver si ahora si podemos hacer el comunicado en cual línea está en la 1 Adrián Carranza ahora si en la 1 Adrián Buenas listo ya en vivo perdón nos ha costado un poco gracias cuéntenos Adrián su reporte desde la UAM aquí en San José muy bien muchas gracias un saludo a todos y todas realmente ha sido la culminación de un gran trabajo del equipo del Frente Amplio acá en la UAM ha sido el toro por ejemplo en las afueras del centro de votación que ha tenido mayor afluencia de gente ¿verdad? ha estado realmente muy movido el puesto que hemos tenido acá y qué decir en las urnas ¿verdad? esperamos tener un excelente resultado en pocos minutos cuando ingresemos a hacer el cierre ¿verdad? el conteo ya de los votos pues sí obviamente es un aprendizaje ¿verdad? ha sido un aprendizaje de todas esas personas que de una u otra manera han estado involucrados en grandes luchas del país pero que poco a poco se comprende que este modelo y este sistema digamos político aplaza todas las intenciones ¿verdad? aplaza todos los sueños los anhelos de construir un mejor país y entonces en ese sentido pues ha sido increíble el esfuerzo ¿verdad? de todas las personas de todas las mujeres los hombres que han venido a realizar una ardua labor a defender el sufragio en algunas mesas se han dado pues realmente incidencias y bueno ni qué decir ¿verdad? ya de la maquinaria del PLN que ya se está extinguiendo en realidad quedan poquitas ¿verdad? muestras de ese músculo que tenía liberación ya no tienen tanta gente como ellos dicen pero sí obviamente pues sí mantienen esa política tradicional esas mañas ¿verdad? y este es evidente con las incidencias que nosotros hemos dejado constancia en cada una de las mesas ¿verdad? desde altanería querer intimidar querer pues provocar de alguna manera desorden en los centros de votación ¿verdad? pero ha sido neutralizado también es importante decir y que quede para el registro histórico el tribunal en algunos aspectos sigue flaqueando ¿verdad? en algunos aspectos se contradicen uno de sus delegados que creo que son las personas más honestas que de una manera realmente transparente realmente ecuánime han tratado de que el proceso salga de la mejor manera pero sí se ve realmente parcialidad ¿verdad? algunos delegados y desconocimiento y que es algo que independientemente de los motivos que sean vienen a mañar el proceso en este sentido todos los compañeros y las compañeras del Frente Amplio han tenido que aprender y vivir en carne propia lo que representa enfrentarse ¿verdad? a este tipo de situaciones ¿verdad? pero que poco a poco eso los llena de más satisfacción de más alegría que los llena también de fuerzas para seguir luchando para saber que hay que revertir este tipo de cultura política que se ha venido desarrollando en el país estamos sumamente felices del trabajo que se ha realizado todo salió a la perfección las coordinaciones el esfuerzo de transporte de alimentación da muestra de que el partido Frente Amplio hoy por hoy es una agrupación muy sólida que ha venido madurando políticamente a través de los años han sido muy consecuentes hemos tratado de no caer en las provocaciones hemos tratado de proponer de manera nueva ¿verdad? la participación en las urnas y hoy creo que eso es un gran logro ¿verdad? para el país y sobre todo seguiremos insistiendo en la defensa del sufragio en la defensa de que no se intimida a los trabajadores como vilmente hemos vivido en este proceso situaciones que se tienen que tomar medidas eso es antidemocrático eso demuestra que el sistema está enfermo y que debemos hacer una lucha intensa por lograr revertir lo que esos políticos tradicionales lo que esos partidos que no responden ya a sus ideologías ¿verdad? y que contrario a eso han querido opacar la labor de José María Villalta en la asamblea legislativa han querido opacar la labor de las comunidades en la defensa de los territorios en la defensa de los recursos ¿verdad? y entonces hoy por hoy el Frente Amplio pues da muestra de que está para mucho de que seguiremos independientemente del resultado porque somos luchadores que no nos reducimos únicamente al sistema electoral sino que participamos de la política activamente en lo comunal en los círculos de discusión de los problemas y de los temas nacionales entonces creo que realmente da muestra de una ganancia para la ciudadanía para el aprendizaje en el país y estamos muy satisfechos por todo el trabajo gracias Adrián por el reporte a pocos minutos de que se acabe este día tan importante el tico se tiró a la calle dice por ahí un comunicado en redes sociales a pesar de la angustia a pesar del aburrimiento a pesar de ya no creer muchos ticos decidieron ir a votar hoy ¿cómo vale ese lamento donde se está Adrián a media hora de que se cierren las urnas está la gente que está en la calle está la gente que está yendo a votar carros con banderas o la gente en la calle en familia caminando y demostrando este su deseo y el partido de preferencia o el tico es zapático en este momento Adrián en este momento bueno la afluencia de personas y de vehículos es notoria ¿verdad? todas las personas de diferentes tendencias están pues mostrando y apoyando a sus partidos y este bueno eso realmente da y bueno la gente del Frente Amplio que mayoritariamente está en las calles da muestra de que vivimos intensamente este proceso en este momento los tengo que dejar ya vamos a ingresar para hacerlo del cierre y posteriormente esperamos poder compartir y ampliar detalles ¿verdad? sobre todo el proceso que hemos vivido el día de hoy así es aquí seguiremos y después de las seis ahí en un momento nos comunicaremos Adrián muchas gracias perfecto estaría muy importante muchas gracias hasta luego y seguimos aquí en vivo en una uned.com haciendo lo mejor que podamos hacer para hacer la cobertura de estas votaciones un pase más a una que responsable que está en Acerrí cierto Alejandra Valverde que está en la línea dos vamos a decir encuentro Alejandra gracias por estar con nosotros Díganos ¿dónde está y cómo cómo está el ambiente en este momento en que ya pronto se cierran las urnas y cómo se han vivido las votaciones hoy en Acerrí Alejandra Estuvo muy movido desde las seis de la mañana que salimos a votar había mucha afluencia de caravanas principalmente Otto Guevara desde anoche hay un movimiento muy interesante principalmente de este grupo que recorrieron desamparados partes de Acerrí Poá en la escuela de Poá de Acerrí hubo mucho movimiento antes de las seis de la mañana ya estaban casi todos los puestos listos para empezar a las seis en punto el recibimiento de los votantes muchos de de los puestos más con más afluencia eran los de Liberación Otto Guevara este Frente Amplio había este también bastante afluencia un poco de discreción por parte de de los votantes del PAC sin embargo igual este se mostraron con su movimiento se mostraron también muy joviales fuimos por la zona también de Barrio Escalante donde encontramos similar movimiento en las zonas de Escazú este también San Rafael de Escazú se esperaba al presidente Miguel Ángel Rodríguez a eso de las doce este vimos bastante movimiento de votantes por ahí de las seis y media seis y cuarenta este igual los puestos este listos casi que se puede decir que aunque estuvo de parte de los partidos políticos mucha anuencia a traer al votante tal vez este si en zonas como San Rafael de Escazú y Escazú yo no se veía que el movimiento que se vio los años pasados o anteriores elecciones este de hace mucho tiempo atrás donde la gente se pintaba el rostro donde uno veía que los jóvenes salían este era mucho más era mucha era mucha más la fiesta cívica que lamentablemente hoy casi que no presenciamos solamente hubo un poco de movimiento de parte de Otto Guevara en esta zona sin embargo no 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 calentó como como otras otros años que si se sentía aquella fiesta aquel compartir aquel este hacer caravanas de todos los partidos donde se compartía aquella fiesta ¿verdad cívica? Alejandra gracias por el reporte y la explicación de todo lo que ocurrió hoy ahí en Cerrí mi pregunta es en este momento a esta hora ¿cómo está el ambiente? hay gente en la calle hay gente paseando la gente tal vez con los pitos de los carros o está muy tranquilo y ya la gente decidió ya cerrar las urnas en poco tiempo que serán las 6 o todavía hay movimiento ¿verdad? como pasa ahora le pasa al TIC que casi las 6 se llenan las urnas hay gente todavía adentro ¿cómo está la situación ahí sobre los votantes Alejandra? este mi percepción ha sido de eso de la 1 a 3 de la tarde todavía movimiento algunos que otros pitos este movilizando a la a la a la población a votar sin embargo ya estas horas este más bien hay un tiempo de quietud ya hay más calma casi todo el mundo está de regreso en sus casas este simplemente está esa sensación de incertidumbre de qué es lo que va a pasar este este día ¿verdad? y quién será nuestro próximo presidente muchísimas gracias Alejandra por el reporte probablemente pues después de las 6 aún estamos aquí en una unidad transmitiendo cualquier cosa la llamamos o nos avisa si hay algún algo que haya que comunicarle a la gente que nos está escuchando desde hace Alejandra Alejandra muchas gracias por el reporte y bueno esperemos las 6 porque se dieran las urnas y los resultados dados por el tribunal supremo si motivar aprovecho este medio para motivar a los a los unenianos a salir a votar esto es una decisión muy importante que va a afectarnos a todos necesitamos concientizarnos de nuestro derecho y salir a a la urna a brindar este nuestro voto brindar nuestro apoyo a nuestro país y este y esperamos que que la decisión que tomemos sea la más correcta pues será la decisión en la democracia la de todos y veremos que pasa hoy y si hay presidente hoy o habrá que esperar una segunda ronda Alejandra muchas gracias y aquí estamos transmitiendo una net y gracias por su participación hoy como corresponsal para servirles y que tengan muy buenas tardes gracias en vivo y transmitiendo todo lo que creemos que usted necesita para para informarse y saber hoy para saber elegir el presidente y diputados que queremos vamos a la entrevista con Sebastián esa bueno y estamos continuamos con esta transmisión de Onda Onel.com en la cual estamos llevándole a ustedes todo lo que está sucediendo acá en el día el día de las elecciones nacionales y ya estamos a las 5 y 41 de la tarde recuerde si usted no ha emitido el voto no se quede oyendo váyase corriendo y hágalo ya emita ese voto porque no se puede quedar usted sin este decidir hoy en esta fiesta electoral y bueno ya acercándonos al cierre de este proceso pues hay que pensar que este justamente estos momentos son los más apropiados para empezar para pensar también cuál es la relación de Costa Rica en el mundo con los otros países que nos rodean bueno el mundo como siempre se encuentra en una coyuntura muy particular histórica y para ubicarnos sobre cuál es esa coyuntura actual tenemos a Mauricio Herrera Núñez Ramírez Núñez hace rato le digo yo Herrera Mauricio Ramírez Núñez que es analista en el tema internacional y que nos va a estar contando un poco el tema geopolítico comencemos tal vez ubicando Mauricio al oyente sobre cuál es el contexto el gran contexto mundial el rol que está jugando Estados Unidos Europa y cómo se está moviendo además Sudamérica y cómo se están moviendo todos estos ejes en este 2014 bueno Sebastián primero que todo muchas gracias por la invitación un día tan importante como el día de las elecciones para nuestro país y bueno buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando y que nos están viendo pues bien la coyuntura geopolítica planetaria es muy interesante bastante compleja hay cambios y transformaciones que se están llevando a cabo en estos momentos que están replanteando muchos temas políticos económicos ambientales y demás bueno es bastante bastante amplio el tema pero me gustaría hacer una contextualización geopolítica respecto al tema de los recursos naturales la guerra por los recursos naturales y la actual recomposición o reconfiguración de espacios y territorios que se están llevando a cabo precisamente por esa disputa por los recursos américa latina no se queda atrás somos un continente muy rico en recursos naturales tenemos agua tenemos petróleo tenemos gas natural tenemos muchos minerales tenemos la amazonía ¿verdad? y bueno eso precisamente nos hace que geoestratégicamente seamos un continente muy importante y que aquellas naciones que cada vez necesitan más recursos y dependen estratégicamente de ellos porque precisamente de ellos depende la economía mundial hagan que vuelvan sus ojos hacia nosotros ¿no? ya lo estamos viendo así por ejemplo con el tema de China que es además el mayor consumidor de el segundo mayor consumidor de recursos del mundo exactamente y que está buscando también ampliar sus mercados tener más relaciones con otras naciones de otras latitudes tenemos también por ahí la presencia de Rusia en América Latina ¿verdad? de una manera bastante fuerte y estratégica y por otro lado tenemos Estados Unidos muy presente en el proceso de recomposición y reconfiguración de América Latina para ello tendríamos que tocar el tema también de la integración regional que es muy interesante todos los actuales procesos de integración regional que se están llevando a cabo en América Latina por ejemplo el ALBA el MERCOSUR o la actual cumbre de la CELAC que acaba de pasar esta semana y que Costa Rica es pues ahora preside esta cumbre lo cual es un gran reto para el nuevo gobierno que venga porque se tocó precisamente el tema de la integración como eje estratégico y fundamental entonces cuál va a ser el rol del nuevo gobierno para trabajar y luchar por alcanzar estos objetivos estratégicos tal vez aclarar un poco cuál es el papel de la CELAC porque estamos muy acostumbrados a escuchar de la OEA de otros organismos y en el caso de la CELAC que incluso llama la atención el hecho de que haya sido una iniciativa entendemos del gobierno de Venezuela en su entonces de Hugo Chávez y cómo 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 giró el mundo de manera de que esta iniciativa de Hugo Chávez terminó siendo una iniciativa presidida por la presidenta de Costa Rica valga la redundancia en este momento en que justamente el partido que ella representa habla tan tan fuertemente en contra de Venezuela y en contra del comunismo hay una mezcla ahí que tal vez cuesta comprender Bueno, eso es parte también de la mezcla y lo complicado que está el mundo hoy día ¿verdad? Eso es parte de la coyuntura este global pero bueno sí, efectivamente la CELAC bueno, en realidad surge como como una forma de hacerle frente a la crisis económica de 2008 ¿verdad? que afectó a todo el planeta y sigue afectando a muchos países pero que ha ido escalando y ha logrado traspasar solamente el tema económico ha ido más allá y ahora se proponen objetivos como el tema de integrar a 33 naciones de América Latina y a que trabajen en conjunto por un proceso de integración regional que les permita como región fuerte y sólida hacerle frente a todos estos grandes retos que presenta el planeta este me llamó muchísimo la atención por ejemplo unas declaraciones que hizo Raúl Castro en esta actual cumbre cuando dice que la defensa y el uso soberano de nuestros recursos naturales es el pase para sacar a América Latina de la pobreza ¿verdad? después vimos a Mujica también con unas declaraciones similares que decía necesitamos integrarnos por nuestro propio desarrollo entonces es una visión yo pienso que en estos momentos América Latina está planteándole al mundo una oportunidad de organización y dirección política diferente cuando tenemos por ejemplo una Europa como dice Boaventura Sousa Santos desgastada en crisis económica en crisis social crisis política cuando en Asia los mercados van van bien pero van digamos que a medio motor ¿verdad? y la situación de la crisis pues parece todavía afectarles vemos en América Latina procesos de integración procesos de integración económica que de alguna u otra manera presentan alguna esperanza para la región porque son procesos propios autónomos que dan cierta libertad y cierta independencia en términos políticos y geoeconómicos pienso que algunos procesos de integración de América Latina lo que tratan de hacer y bueno entre ellos la CELAC es crear un espacio geopolítico propio autocentrado ¿verdad? que permita precisamente esa independencia de América Latina con respecto a países por ejemplo como los Estados Unidos que ellos tengan su capacidad de pensar por sí mismos de tomar sus propias decisiones de mirar como región como subcontinente hacia dónde dirigir sus relaciones internacionales y bueno eso es muy importante muy muy importante ya vimos declaraciones por ejemplo como las de China y las de Rusia que dijeron que estaban muy contentos por la actual cumbre de la CELAC que ha sido un éxito que van a apoyar el tema de la integración latinoamericana y bueno para América Latina y para Costa Rica se abren muchísimas oportunidades por ejemplo qué sé yo en lugar de pedirle a China que nos ayude con una refinería por qué no decirle que nos financie paneles solares que cada una de nuestras casas tenga un panel solar y así colaboramos con todo el tema del no gasto de combustibles fósiles para producir energía estamos y es una forma de democratizar la producción eléctrica digamos que no sea una o eléctrica no energética del país exactamente entonces bueno se abren muchísimos espacios muchísimas oportunidades China es un país muy grande con un mercado muy grande podríamos establecer relaciones y que nos abran más espacios a nivel internacional como país y como región ¿verdad? también por otro lado vimos declaraciones del gobierno de Estados Unidos que dijo pues que no estaba muy contenta con la cumbre de la CELAC debido a que fue en Cuba y que estaban apoyando a Cuba y que el tema democrático pues no no se quedaba como una de una manera ambigua por ser en Cuba etcétera pero bueno es de esperarse ¿verdad? 33 países de América Latina unidos hablando de integración regional con una riqueza en recursos naturales enorme y con con una riqueza de su población de cultural identitaria y demás que no lo haya invitado pues verdad es muy interesante porque desde la perspectiva de ellos por ejemplo dirían se nos está revelando nuestro patio trasero ¿no? Ahora de cierta forma digamos la participación de nuestra señora presidenta y que además asume la presidencia pro tempore y justamente que sea en Cuba y justamente firmando un acuerdo que sabemos que no era su fin principal pero entre una de las cosas que se firmaban elogiaba la labor de presidente Hugo Chávez toda esta mezcla de hechos ¿qué impacto tienen sobre la política costarricense? ¿hay ahí algún viraje del gobierno o simplemente fue una coyuntura que se dio y el gobierno la siguió ahí y la dejó pasar digamos? Bueno esa es una muy buena pregunta y es complicado a mi criterio creo que es algo coyuntural verdad no creo que tenga un impacto muy fuerte sobre la política costarricense actual en este momento de este gobierno si creo que bueno fue algo coyuntural Costa Rica también desde el 2009 de nuevo reabrió relaciones con Cuba y ha tenido buenas relaciones con Cuba entonces me parece que por ese lado pues no hay algo muy extraño si creo que para el próximo gobierno tiene un reto muy importante verdad para ver cuál va a ser su relación con Cuba si la va a mantener tal cual y el peso temporal de la presidencia de la CELAC la tiene el próximo gobierno exactamente no es tanto este gobierno que ya le quedan tres meses quizás verdad sino el próximo gobierno y su agenda en la política internacional para con América Latina es esa capacidad que tiene que desarrollar América Latina de pensarse a sí misma de pensarse como una región que tiene propuestas para el mundo entero que tiene esperanzas para el mundo entero y que tiene que tomar una posición y que tiene que tomar medidas con respecto a sus políticas como región y a nivel nacional y creo que bueno eso es parte de lo que más me llamó la atención también han hecho algunas críticas como por ejemplo que se dejó un poco de lado el caso de los derechos humanos a la cumbre de la CELAC pero bueno dada la coyuntura y el panorama global en el que estamos lamentablemente hay temas que en este momento ejercen más peso sobre la gravitación geopolítica exactamente por ejemplo para ejemplificar el caso del tema de la disputa por recursos naturales la recomposición de espacios la lucha por territorios América Latina no está fuera de ello ¿verdad? acá yo traje si tenemos varios casos el de Perú y Bolivia Perú y Chile Chile y Bolivia también tenemos el caso de Costa Rica y Nicaragua por qué no mencionarlo son varios exactamente y bueno también lo que acaba de pasar hace unos meses de las Islas Malvinas ¿verdad? entre Argentina y Inglaterra pero bueno hay que hablar también de un tema tabú que fue un tema tabú en esta campaña electoral que casi no se habló o no se habló del todo y es el tema del conflicto con Nicaragua ¿verdad? Hagamos una cosa si quieres Mauricio vamos a hacer una pequeña pausa para ir a un pase en vivo y volvemos con el tema de Nicaragua justamente entonces le damos el pase a nuestro compañero Arturo Mora que tiene más información desde los reportes remotos de OndaOnet.com en esta transmisión especial del día E adelante Arturo muchas gracias y estamos en vivo tenemos un corresponsal que está aquí en la Fuente de la Espanidad ella se llama no te oigo nada Heysel Castillo cuéntenos cómo está el ambiente en este momento a cinco minutos desde cerrar las urnas electorales Heysel cuéntenos aló sí está en vivo Heysel les informo que la rotonda de San Pedro ya está bloqueado el tránsito ya no los inspectores cerraron es una euforia no hay paso ya escuchen ahí los carros pitan todos los partidos se están celebrando ya hay muchísima gente es una alegría que nos embarga a todos los que pasamos también por acá imagínense la hora que es y ya la gente está celebrando de todos hay excursión todos los carros pasan con paciencia pitan pero no es por la presa es por la emoción que sienten ¿verdad? la gente está celebrando Heysel no está ni luchando ni criticando ni lanzando solo una bandera como dice usted bandera de Costa Rica bandera de todos festejando que ya termina este día un día muy importante ¿cómo lo disfruta usted Heysel ahí? bueno yo me siento muy contenta porque como estuvimos trabajando no se había vivido esta euforia pero si la gente demuestra está en la calle contenta el ambiente es es pico es de nosotros ¿verdad? es un ambiente muy emocionante aunque ya esté colapsada la carretera todos creen que han ganado vamos al final ¿verdad? de la de la ronda electoral a ver cuál será el verdadero ganador porque para cada uno de estos personas que están participando y que pasan con sus banderas ellos han sido ganadores por lo que veo el espacio es muy complicado como oye en el ruido ambiente es totalmente festivo y hay banderas de Costa Rica rojas rojas con amarillos rojo con azul amarillas blancas y nada muy emocionada me siento muy emocionada y muy orgullosa de ser costarricente eso muchas gracias que la gente lo disfrute donde esté esté ahí esté en la provincia que esté la pase bien y esperemos los resultados que el tribunal estará dando en unas horas vamos con otro otro pase y le agradezco y le agradezco mucho el reporte que nos hace tan emocionada y con tanta orgullosa desde aquí de San José gracias un gusto hasta luego Bueno y es que en este momento justo son las 6 de la tarde ya Arturo 5 y 57 ya el que no está haciendo fila para votar pues prácticamente está perdiendo ese derecho a ejercer su derecho al voto así que a pellizcarse y ahora a celebrar porque ya la decisión está tomada es cuestión de que el tribunal la cuente Sebas vamos a ir un pase más Ana Chacón que nos nos hace un pase de ella representa la red Mica y nos va a hablar sobre cómo cerró y cómo terminó ella de presenciar en unos lugares las últimas votaciones gente aquí también en San José vamos a buscar a Ana Chacón aquí Ana Ana muchas gracias está usted en vivo en Onda Unet Sí buenas tardes bueno nos encontramos ya sobre el cierre de las urnas electorales en todo el país en los últimos en las últimas 30 minutos he hecho un recorrido desde San Francisco de los Ríos y Zapote viendo cómo cambió el panorama electoral de la mañana a la última hora de la tarde en Desamparado Centro en la Escuela García Monge donde esta mañana al mediodía emitió el voto la presidenta Chinchilla cerraba sus visitas a las comunidades el candidato del Frente Amplio José María Villalta también se encontraba en la entrada de la escuela el político y escritor costarricense Alberto Cañas del Partido Acción Ciudadana y la actriz Thelma Darkin de Patria Nueva todos ellos estaban cerrando en Desamparados su maratónica del día de hoy del día en un ambiente muy festivo sin embargo el ambiente festivo fue empañado por la denuncia por parte del Tribunal Supremo de Elecciones de la difusión de falsas encuestas y sondeos a boca de urna donde daban el triunfo al Partido Liberación Nacional esto fue categóricamente desmentido por el Tribunal Supremo de Elecciones en los últimos 30 minutos antes de que cerraran las urnas y de ahí nos hemos desplazado hasta San Rafael Arriba de Desamparados un pueblito muy pintoresco en las faldas de las montañas de Acerrí donde la fiesta cívica sería lo grande algunas personas han empezado a cambiar las banderas de sus partidos por banderas de Costa Rica y mucha gente espera está en las afueras y en los alrededores de la escuela esperando el cierre a la expectativa de lo que vendrá esto es lo que tenemos por ahora ahora resta esperar como dijeron las autoridades del Tribunal Supremo de Elecciones hasta que inicie la sesión solemne del del Tribunal Electoral a las 8 de la noche minutos después de las 8 de la noche se estarán dando a conocer los primeros cortes consolidados con resultados de las elecciones que han realizado los costarricenses y las costarricenses el día de hoy en todo el país para elegir al presidente al próximo presidente de la república dos vicepresidentes y 57 diputados a la asamblea legislativa gracias por el reporte Ana tenemos otro reporte de que hay mucha fiesta aquí cerca del Mall San Pedro como está el ambiente la gente está festejando hay alegría no hay pleitos por decir de una manera y la gente está disfrutando poder ir a las urnas y haber emitido su voto que ya cerraron son las 6 y 2 ya la gente votó ya Costa Rica decidió pronto sabremos que dijo que dijeron todos los costarricenses dentro y fuera del país como está el ambiente en este momento de las personas están felices como se siente como percibe usted el ambiente en este momento Ana bueno el ambiente aquí en San Rafael arriba de San Parado es de fiesta pasan los aquí hay es una zona cafetalera es una zona agrícola entonces hay pick-ups camiones con cajón y van llenos de gente la gente van con todas las banderas de los diferentes partidos políticos hay muchas personas que están sentadas y que están paradas por aquí esperando muy tranquilos en los alrededores de la escuela de San Rafael de arriba de San Parado con sus banderas con sus insignias que siguen siguen tocando los pitos y siguen haciendo vítores a cada vez que pasa algún carro con la bandera de su partido pero están como en el resto de centros de votación unos al lado de otros los del Partido de Liberación Nacional Junto a los del Frente Amplio la gente del PUSC la gente del Partido de Liberación Nacional todos todos unos al lado de otros y en este momento ya más bien están bajando los ánimos y están a la espera de lo que sigue de lo que viene ¿verdad? que es esperar los resultados oficiales del Tribunal Supremo de Elecciones Sí Muchas gracias Ana entonces seguimos aquí en la entrevista que tenemos en el foro muchas gracias Ana por el reporte ahora en el cierre en una hora tan importante como las 6 de la mañana igual a una hora importante ahora a las 6 de la tarde Ana muchísimas gracias por el reporte y gracias por el apoyo a esta transmisión de la red Mica Con mucho gusto Hasta luego Teníamos a Sebastián Fournier en un tema sobre relaciones internacionales y ahora estaban en el tema esqueroso de las relaciones con Cuba que se reabrieron así que seguimos con Sebastián Fournier y nuestros pariseristas aquí en el foro y si tiene información quedarnos búsquenos en Facebook Onda Unet y déjenos fotos información cómo está usted disfrutando en este momento esta fiesta que realmente lo es la fiesta de poder elegir nosotros nuestros guardias Sebas el paso de usted aquí en el foro y seguimos nosotros aquí en cabina Ya ahora sí suenamos Arturo Es cabroso depende de quien lo vea ¿verdad? Estamos aquí pues continuamos con el análisis de las relaciones Costa Rica Nicaragua que era pues el tema al que ya íbamos a ingresar cuando hicimos el corte son las 6 de la tarde ya Costa Rica decidió ahora estamos esperando un par de horitas más para que nos digan ¿qué fue lo que decidimos? Pues no sabemos todavía y mientras tanto continuamos con Mauricio Ramírez analizando el tema internacional entonces contanos Mauricio el tema de las relaciones con Nicaragua ¿cómo se puede o cómo pueden variar esa gama de posibilidades en las relaciones con Nicaragua dependiendo de quien salga electo presidente acá en el país o si no va a haber variación y seguirán las cosas igual contanos un poco es muy interesante porque dentro de ese contexto global de escasez de escasez de recursos naturales guerra por los mismos apropiación de espacios y reconfiguraciones territoriales que si lo vemos hoy en 2014 esta coyuntura era muy similar a hace 100 años antes del estallido de la primera guerra mundial que eran disputas territoriales rivalidades históricas y demás que están empezando a surgir en partes donde si ustedes ven hay recursos estratégicos es muy interesante porque precisamente dentro de esa coyuntura y ese contexto en que podemos analizar la situación y el conflicto con Nicaragua ahora bien lo que yo planteo es que en esta campaña ha sido un tema tabú y no se ha tratado no se ha hablado no sé por qué pero me parece que es muy importante que lo tengamos en cuenta algunas variables bueno qué pasaría por ejemplo si quedara el frente amplio qué pasaría con el conflicto cómo lo irían a manejar y cómo lo iría a tomar Nicaragua porque a nivel internacional por ejemplo serían dos gobiernos de izquierda uno defendiendo su soberanía porque efectivamente tenemos un conflicto por soberanía territorial y el otro con su posición tal cual la conocemos hoy por ejemplo cómo se plantearía esto ante procesos de integración que formen como el ALBA por ejemplo que formen parte cómo actuarían países como Cuba Venezuela verdad que son como los ejes de integración fuerte pues de esta línea de de países de izquierda de América Latina eso plantea escenarios muy interesantes por otro lado qué sucede si queda liberación nacional en el poder cómo va a tratar el conflicto cuáles son las líneas que va a tomar políticas económicas si va a continuar la misma línea que lleva este gobierno etcétera porque hay temas muy 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 interesantes que hay que evaluar si hay que pensar por ejemplo ahora la Haya dio a favor de Nicaragua el conflicto que tenía en el océano con Colombia no sé si vos te diste cuenta claro y Colombia dijo que no iba a reconocer simplemente dijo que no iba a reconocer el fallo y más bien tienen más barcos de guerra ahí en sus costas donde precisamente tiene conflicto el presidente Santos se montó en una fragata y fue a dar un paseo en un buque militar de estos ¿verdad? diciendo que están haciendo ejercicio pleno de su soberanía bueno esto sienta un precedente por ejemplo ¿qué sucede si la Haya fallara a favor de Costa Rica y Nicaragua no decide retirarse? ¿cuáles van a ser las bueno todos estos temas y estas interrogantes no las escuché en campaña no vi a los candidatos muy interesados al respecto y es realmente preocupante porque si vemos el panorama geopolítico y el panorama mundial el tema de la soberanía y el tema del uso soberano valga la redundancia de los recursos naturales de cada país parece que está marcando la nueva tendencia a nivel internacional entonces bueno eso me parece interesante también tampoco vi mucho el tema de la transición hacia una economía verde por ejemplo como incentivarla etcétera fue tratado impacto cambio climático pero no de una forma como quisiéramos ¿verdad? pero en fin eso es parte de la coyuntura de lo que está sucediendo para volver al tema del análisis en América Latina si me parece importante que recordemos que es necesario sí claramente que los países de América Latina se sienten a dialogar que tomen decisiones en conjunto que hagan una agenda política económica que traten de negociar de forma independiente con otros bloques con otros continentes con otros países porque eso precisamente le otorga otro estatus y le permite y le da facilidad para no desintegrarse sí de cierta forma también Costa Rica digamos da la sensación como de que se ha un poco desligado de los conflictos internacionales a veces Costa Rica es de los últimos países en pronunciarse cuando pasa algo en otro país en general digamos a pesar de ser Costa Rica un país muy particular en el sentido de que puede dar un ejemplo con la no existencia de un ejército y con estos temas como que como que siempre nos desligamos de lo que está pasando en el mundo y de cierta forma pues puede ser que eso no lo cobren y por eso por ejemplo cuando en la asamblea de la ONU hablaron de cuánto tema había en el mundo nadie habló a favor de Costa Rica con el tema con Nicaragua entonces tiene un poco culpa Costa Rica por esa desvinculación con el tema internacional bueno lo que sí creo es que Costa Rica y los políticos en Costa Rica tienen que entender que la coyuntura global y la situación del planeta no es la misma que hace 30 años cuando la guerra fría no no podemos comprender a Costa Rica si lo estudiamos y lo analizamos de forma aislada como una isla aparte allá en Júpiter o Marte no estamos inmersos el análisis geopolítico internacional hoy tiene que darse por fuerza dentro de un marco sistémico interpretando y tomando todas las variables desde lo que sucede en medio oriente hasta lo que sucede en el polo norte hasta lo que sucede en Estados Unidos en Rusia en China en la península coreana porque todo eso de una u otra manera influye entonces en primer lugar eso me parece fundamental y aprender a leer esta situación planetaria de esa forma es muy importante ¿por qué? porque eso nos da luces por ejemplo movimientos sociales partidos políticos y demás les permitiría comprender que la situación del mundo es muy crítica y que no tenemos mucho tiempo precisamente bueno estamos corriendo contra el reloj por los graves peligros ontológicos que está sufriendo el planeta en este momento y graves peligros ontológicos lo digo porque hay una serie de crisis que están concatenadas que están encadenadas y que están llevando el planeta a procesos destructivos masivos ¿verdad? pensemos por ejemplo en el deshielo los polos pensemos en el aumento de los tifones los huracanes la extinción de especies masivas de forma masiva ¿verdad? muchas veces la palabra crisis incluso se queda un poco corta de eso entonces el hecho de comprender esa realidad y lo que está sucediendo y de ver a Costa Rica dentro precisamente de ese contexto nos daría muchas luces para trabajar juntos para unir a muchas personas muchos grupos muchos movimientos y ver como se puede salir adelante como se puede sacar porque precisamente hoy se sigue aplicando esa política del divide y vencerás ¿verdad? entonces por ejemplo en África estamos viendo como por ejemplo están haciendo una balcanización lo que algunos expertos como Michel Chuzovsky en Canadá dice una balcanización de África recordar si lo que pasó cuando la gran Yugoslavia fue subdividida en n cantidad de pequeñas naciones bueno ¿qué es más fácil para las grandes potencias que están en el planeta en este momento luchando por los recursos naturales cada vez más escasos que dividir precisamente las regiones que están ricas en recursos para negociar de forma individual con uno o dos o tres países es mucho más fácil y más sencillo para esas potencias y esas naciones negociar de forma individual con cada uno de esos países que tienen mucha riqueza que con toda una región y eso lo dice la teoría geopolítica por ejemplo desde Mackinder por ejemplo se hablaba además de Harland se hablaba de los panregionismos ¿verdad? el panarabismo por ejemplo fue uno de esos exactamente que se da en una coyuntura también de lo que algunos estudiosos llaman interregno un proceso de sucesión hegemónica del poder mundial que aún no está claro que vemos que está en ese proceso y que vienen otros países formando bloques para hacerle frente a esa nueva reconfiguración espacial y geopolítica del planeta entonces ¿qué está pasando por ejemplo ahí en África? en todos los países que tienen que están cercanos al río Nilo y demás están aumentando los conflictos territoriales y las disputas históricas ¿por qué? porque es mucho más sencillo acceder a esos recursos cuando vos tenés a todos esos países luchando uno contra otro aunque sean problemas étnicos de nacionalidad se van a empezar a promover para generar esa división y de esa forma acceder a esos recursos bueno en América Latina ya lo estamos viendo como lo hablamos ahora ¿verdad? el conflicto con Chile Perú Argentina Chile Chile Bolivia Nicaragua Costa Rica que son precisamente yo los veo precisamente como la misma lógica América Latina rico en recursos naturales por ejemplo Venezuela es el principal productor de petróleo del planeta en este momento incluso por encima de Arabia Saudita ¿verdad? entonces tenemos que pensar como latinoamericanos y tenemos que pensar en que unidos tenemos que ser uso soberano de nuestros recursos tenemos que luchar por la integración regional y por presentar al mundo que otro camino es posible de construir más en la actual coyuntura que estamos analizando en este momento perfecto bueno muchísimas gracias Mauricio Ramírez que pues extensamente nos habló del tema internacional de cara a este 2 de febrero en el cual ya Costa Rica decidió estamos esperando nada más el informe de esta decisión que será alrededor de las 8 de la noche continuaremos acá en Onda Onel con diversos analistas comentando los temas de pues la jornada y le damos el pase a nuestro compañero Arturo Mora para que nos siga contando más de lo que está sucediendo a través de nuestros corresponsales en todo el país adelante Arturo pues Ebas alrededor de todo el país y todos los corresponsales nos han dado felicidad el país está feliz está contento está celebrando que fue a votar que fue a las urnas que tomó la decisión de levantarse alistarse llevarse a la familia y sacar una bandera o pegar una bandera en el carro en la casa etcétera pero pero hay gente que decidió no ser parte de esa fiesta hay gente que decidió no escoger a su presidente por razones que queremos conocer así que tenemos una persona que vamos a proteger su identidad solo queremos escuchar las razones que justifican a un ciudadano una persona que ha escuchado todos los debates que ha tal vez leído toda la información de estos candidatos y dicen no no voy a votar por ninguno y tampoco decidir ir a anular el voto sino sencillamente tomar la decisión de quedarse en la casa y observar como los costarricenses que decidieron ir a las urnas lo hicieron y todo el esfuerzo y todo lo que hizo el tribunal y todo lo que hicimos nosotros y todo lo que hizo mucha gente para que los costarricenses fueran a votar él se fue contra corriente y dijo no no voy a votar así que tenemos a esta persona en el teléfono que nos va a contar por qué tomó una decisión tan radical como no ir a votar en un día tan importante como este así que damos el pase a nuestro contacto que nos va a explicar por qué tomar esa decisión listo 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 lo escuchamos compañero perfecto bueno lo primero que yo creo que habría que decir es que no bueno que existe una tendencia a pensar en el abstencionismo o las personas que no votan como personas que están desencantadas con la política o que están desencantadas con los partidos políticos o inclusive que no tienen interés en lo que está pasando y no necesariamente eso es cierto creo que habría que desempacar un poco más la idea de la gente que no está yendo a votar y por qué no está yendo a votar y pensar que hay gente que lo está tomando de una forma es una decisión que está tomando de forma consciente y que no tiene que ver exactamente con un desencanto o con algo que está funcionando mal en ciertas personas ahora por qué yo no voté yo creo que hay varias razones pero me voy a concentrar o me gustaría mencionar dos la primera es que estamos en una sociedad que en términos generales pasa cuatro años de forma casi que completamente despolitizada y después en un momento específico dos o tres meses antes de que supuestamente se va a elegir al presidente se le bombardea con una cantidad de información sobre un montón de temas que no necesariamente sabe necesariamente tiene por qué saber y se le da una oferta electoral determinada y se le dice que sólo puede escoger entre estos entonces el primero es toda esta idea de terminar votando por el menos malo o votando por aquel que tal vez no me representa a mí pero es lo más cercano o el que me permite que no gane en contra del que estoy a mí me parece una forma un poco absurda de escoger o de representación política y el segundo punto es que al final porque lo que se podría decir es por qué no van a votar y votan en blanco o votan nulo porque la crítica al final no sólo tiene que ver con esa oferta democrática que se está haciendo sino en la forma en la cual se construye el proceso para que esa sea la única oferta política que hay muchas gracias por la explicación muy interesante y pensada y personal mi pregunta sería ¿qué haría a un ciudadano como usted cambiar de opinión y decir sí en esta sí ahora sí voy a votar ¿qué necesita un ciudadano como usted para decidir ir a votar? Bueno yo creo que por eso en parte yo creo que la crítica que yo estaría presentando se encuentra la misma idea de que votando de que cada cuatro años viendo a marcar con una X o una papeleta es una forma válida útil de hacer representación y hacer acción política a mí me parece que si bien los poderes electorales podrían ser importantes como una forma de escogerse estos puestos deberían de venir acompañados de procesos mucho más amplios mucho más profundos de participación es decir que no sea gente despolitizada durante cuatro años que en un momento específico se le pide que tome una decisión que al final se vive como muy trascendental entonces tal vez formas en las cuales hubiera mayor participación durante los cuatro años desde los gobiernos locales desde formas más autónomas de decidir lo que está pasando sería una forma en la cual se podría reforzar ese ejercicio electoral pues muchas gracias su opinión importante y necesaria para que los candidatos futuros tomen eso en cuenta para poder incluir más al ciudadano no en los últimos tres meses antes de votar sino desde incluso inicio de su gobierno muchas gracias y gracias por atreverse a contarnos esta posición que para mí es radical con mucho gusto ok tenemos un un pase con nuestro compañero José que está en este momento con el señor Otto Guevara en entrevista en conferencia presa estimado cliente usted por último de abril y obviamente obviamente presidente del partido y el jefe de campaña agradecerle a Diosito por habernos traído hasta acá porque realmente ha sido un proceso donde agarrados de la mano de Dios hemos logrado sortear una gran cantidad de este vientos huracanados ataques de todo tipo y hemos culminado nuestro proceso con muchísimo nos sentimos muy optimistas y muy contentos de lo que vemos afuera nos reportaba ahora don Arturo Acosta a quien estuve con quien estuve conversando durante todo el día para que me indicara que le reportaba nuestra dirigencia a todo el país y nos dicen que hubo una marea roja hoy en todas las siete provincias del país las personas de todos los niveles sociales especialmente y mayoritariamente los sectores sociales más desposeídos sectores de la gente más pobre clase media estrujada se ha matripulado abiertamente con el cambio del movimiento universitario el cambio bueno realmente abrazaron la propuesta nuestra de crear las condiciones en Costa Rica para que puedan generarse miles de puestos de trabajo abrazaron la propuesta nuestra de bajar el precio de la luz el precio de los combustibles los pases abrazaron la propuesta nuestra de defenderles el bolsillo a cada uno de ellos de la presencia de los otros partidos políticos de la historia y eso nos llena de entusiasmo nos llena de entusiasmo porque estamos seguros que vamos a tener un músculo muy grande en la asamblea legislativa que nos va a ayudar en nuestro rol como líderes formales del poder ejecutivo para sacar adelante nuestra actividad como ustedes se dieron cuenta muchos de los comunicadores que están por acá y que me acompañaron hace todo el día la agenda mía fue muy intensa en medio de comunicación básicamente en contacto con ustedes para hacerle ver allá a los portaventos a los ciudadanos que salieran a votar y que votaran por el cambio bueno que le dijeran no al continuismo de liberación nacional no al comunismo de José María Villalta no al socialismo de Luis Guillermo Solís y si hay cambio bueno para avanzar para prosperar con Otto Guevara y suerte ese fue el mensaje recurrente en todas las entrevistas en las que participé hoy en los diferentes medios de comunicación muy contentos porque nos reportan también Danilo Cubero que estuvo con un rol de coordinación y también monitoreando lo que estaba pasando en el lugar de este país Danilo me retroalimentaba diciendo que las cosas iban bien y están bien en este momento estamos a la espera de los resultados como lo dijimos el día de ayer ante los observadores internacionales nosotros somos muy respetuosos del proceso democrático ya terminó la elección ahora estamos en el proceso del consejo de votos somos muy respetuosos de la institucionalidad democrática confiamos en el tribunal que trae conexiones en el proceso que ellos han liderado confiamos en que la presencia de esa gran cantidad de observadores internacionales ayude a validar a un mar un proceso que vemos transparente y ahora lo que no queda nada más es esperar los resultados con el optimismo de ganar la primera ronda y eventualmente no nos va a alcanzar la cobija para llegar a la primera ronda bueno confiados de que nosotros iremos en una segunda ronda a disputar la presidencia el próximo 6 de abril termino por acá mi participación la verdad es Daniel vos como presidente del partido hasta la brita muy buenas noches muy buenas noches a todos los presentes muy buenas noches a todos los los parricenses realmente muy complacidos desde el partido movimiento libertario le decimos a los y las los carricenses le decimos a nuestra vigencia muchas gracias muchas gracias porque nos han permitido vivir una fiesta apacia como nos caracteriza a los liberales en paz en democracia en armonía y dando lo mejor en esta lucha democrática para salir hoy sin parte como estoy seguro así va a ser gracias a todos y cada uno de los que las personas que recorrimos en el día de hoy las diferentes provincias de este país no todas por supuesto creo que vamos a tener un problema con los pensadores porque una marea roja sin embargo es muy beneficioso para este país que personas de la estatura de Don Otto Guevara de Marcelo Vargas de Doña Abril y miles y miles de costarricenses que están en las filas del movimiento libertario el pueblo les desconozca esa calidad humana esa calidad profesional y ha venido a las urnas electorales esperamos los resultados muy positivos repito lo que dice el futuro presidente de Costa Rica en este país muy respetuoso de la institucionalidad confiados en nuestro sistema político electoral custodiado por el Tribunal Supremo de la Ciudad confiados con ustedes dirigencia que han llevado que han custodiado y que en este momento están cuidando todos y cada uno de los muertos muchas gracias y muy buenas noches tenemos paciencia sabemos esperar y estamos muy confiados de que esta va a ser una gran noche para que ustedes aquí don Otto bueno don Otto de Onda Uner José Navarro a la orden quería preguntar usted ha dicho que se siente ganador inclusive bueno también mencionó la posibilidad de una segunda ronda en ese caso si o ya sea como presidente cómo va usted a a enlazar con los otros partidos porque definitivamente si usted va a segunda ronda por ejemplo necesitará pues hacer una coalición con partidos a los cuales con los cuales usted en campaña tal vez ha generado un poco de roncha al llamarlo a unos comunistas a otros el continuismo cómo haría en cualquiera de los dos casos para usted poder enlazar a esas otras agrupaciones políticas gracias estamos concentrados en los resultados con la ilusión de que efectivamente la covija no se va a ganar en este escenario impotético que usted plantea tenemos que ver quién es el contendor con el cual tendríamos que ir a la segunda ronda y en una primera ronda y una primera ronda de reuniones tendríamos que reunirnos con más de 10 personas a 10 partidos con los cuales vamos a hacer los distintos estudios obviamente ahí estará el partido de la ciudad ya estará el partido de la primera partido de la generación ahí estará el partido de la primera ronda y estará el partido de la primera ronda con esos partidos que estaremos conversando con el propósito de la reforma los sumamos al gobierno de un gobierno de un gobierno donde estas personas puedan hacer sus aportes en esta segunda etapa para ganar el gobierno pero también dependiendo de quién con quienes nos estemos disputando la segunda ronda me refiero al partido de la ciudad 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 cuáles son los que quedan por fuera hay sectores en esos partidos que no pueden trabajar para ver qué manera logramos con ellos y luego también hay muchísima gente fuera de los partidos políticos el último gobierno es un gobierno de la ciudad es un gobierno independientemente ya del proceso electoral nosotros tenemos que trabajar por sanar las heridas que venimos arrastrando hace muchos años por cicatrizar las heridas que tenemos abiertas durante muchos años y eso lo lograremos cuando podamos generar los incendios de los trabajos de nuestro lado cuando logremos crear las condiciones para que pueda haber mucho entendimiento pueda haber acento social logremos reducir la pobreza logremos disminuir en casi radical la pobreza extrema si nosotros logramos hacer todo eso en los últimos cuatro años las heridas en el centro social que hay tiran tan alto de esta fricción tirada siendo quedará como algo del pasado y en eso vamos a trabajar de la mano por todos los actores políticos porque la pandemia de la institución se va a quedar fraccionada habrá algunos proyectos de reformas estructurales que no se sacarán en la pandemia de la institución tenemos que llevarlos a un referéndum para que el acuerdo localicente que defina sobre estas las instituciones que en la pandemia no van a pasar pero estamos muy confiados en las habilidades nuestras para poder tenderlos fuente para poder consolidar lo que podría ser un diálogo social ya más que nos permita de una de las áreas comunes trabajar en esas áreas comunes en las que tenemos diferentes también negociar la forma que vamos a manejar las diferentes ya sea con el peso relativo del tamaño en cada quien en el Congreso mediante la votación de la Secretaría del Congreso gracias Arturo gracias Arturo la información que manejamos es la que muy espetamente nos han dicho a lo largo de todo el día a trair gente diciendo mire esto es impresionante no damos abasto los vehículos no dan abasto en algún momento inclusive Arturo y Anilo me dicen mire vaya y aproveche las últimas dos horas quisiera la gente que se monta a tener los carros de liberación al final porque no damos abasto con los vehículos y argumentando que esos fondos los fondos con los que se pagan esos vehículos son fondos públicos son productora de la política y así fue es la información que tenemos mucha gente una marea roja cubriendo todo el país ¿cuánto se va a materializar esos votos? esperamos que sean muchísimos y claramente va a haber más que el 21% que estuvimos hace 4 años y te lo digo con conocimiento de causa lo que viví hoy es algo 3 veces más grande que lo que yo viví hace 4 años en mi nación con la emoción el entusiasmo la cantidad de gente involucrada entonces me siento muy optimista tomando eso como punto de referencia no se escucha ya ok entonces te decía te decía es duro muy optimista cuánto no sabemos pero si sabemos que va a ser mucho más grande que lo que recibimos hace 4 años ahora me decía que siente que sentimos que sí que estamos muy certitas no es que no es que son 50% y no lo sentimos pero si sentimos que estamos certitas y no nos da intenso la comida porque nos quedamos un poco cortos y nos damos la segunda ronda no hay ningún problema tampoco para nosotros sería un éxito extraordinario el llegar a la segunda ronda también de ganar por supuesto e ir a la segunda ronda no nos preocupa ni siquiera hay concesor sabemos que en segunda ronda nosotros ganamos esta siguiente elección nos faltó un poquito y nos quedamos un poquito cortos para la vida final pero bueno con los recursos que tuvimos hicimos hicimos milagros hicimos milagros y estamos confiados de que cualquier cosa la dirigente no la perdona porque no tuvimos la cantidad de recursos que ellos saben con esos recursos limitados hicimos un esfuerzo extraordinario por darle los recursos que ellos requerían para llevar adelante sus tareas de llevar a los votantes a los centros de votación de una forma masiva como lo hicieron la ciudad de una hora a los votantes yo vengo llegando para el líder de ella porque es la votación contra la votación que a favor del libertario es enorme y una señora muy vecina a lajaña que es un oficinario de su cocina porque no le llevó en honor no recibió suficiente alimentación para la cantidad de gente que trabaja ahí que trabaja ahí para nosotros todos el día con varios vecinos y varias veces el encuentro para todos los dirigentes los días y toda la gente que trabaja en la zona que tiene una identidad y eso demuestra como la familia libertaria tiene un gran amor a la sociedad además para la democracia bueno nosotros como medio durante toda la transmisión hemos querido motivar a la gente a que salga a votar porque para nosotros sería una gran victoria para Costa Rica que se logren rebajar los índices de abstencionismo que finalmente después de muchos años bajemos del 30 al 20% entonces en ese objetivo en esa orientación quisiera saber digamos si ustedes en algún momento estuvieron en la provincia de Punta Arenas si tuvieron algún equipo destacado en Punta Arenas y lo pregunto porque Punta Arenas pues tiene usted orígenes de esa provincia por un lado y por otro lado es una de las provincias con mayores índices de abstencionismo en la historia y en las últimas elecciones entonces pues como se ha trabajado ese elemento también eso es un gran reto que tenemos en nuestra democracia en nuestro país es reducir el abstencionismo para tener mayor legitimación para que el gobierno tenga mayor legitimación democrática ¿por qué es que hay tanto abstencionismo en la provincia y marginada? precisamente por la marginación de la tendencia de la tendencia de la tendencia y por tanto por uno y otro las cosas no cambian su situación de marginalidad no cambia entonces no tiene sentido no tiene sentido para que quiera una y además el abstencionismo en Punta Arenas que usted menciona es especialmente en las zonas del sur que son dentro de las provincias en la tendencia de los más abandonados y también hay personas viviendo en diferentes localidades lejos de ser de votación que no tienen mayor razón para ir a votar y tenemos un esfuerzo de llevarle el mensaje a muchas de estas personas con el propósito de hacerle ver que nosotros nunca hemos gobernado que no nos midieran con la misma regla que miden a los otros que han gobernado especialmente el Partido de Liberación Nacional que ya tiene ocho años en el poder esta argumentación que tiene nosotros es calor de mucha gente de hecho nos hemos topado muchísimas personas no solo en la zona sur de Custareno en las diferentes regiones del país que nunca habían votado o que habían dejado de votar hace ya cuatro o cinco campañas que estaban recuperando la inclusión y el optimismo e iban a votar por nosotros lo veremos en los resultados yo desearía que la presión no bajara el 30% tenemos 9000 votantes y un resto fuera del país que van a sumarse hoy a la cantidad de votos de mayo antes no teníamos ese votante eso va a reducir un poquito la presidencia pero yo sinceramente espero que ante la oferta electoral que hubo en el proceso electoral las personas que se habían alejado de la política se interesaran nuevamente esa es mi decisión mi esperanza nosotros hicimos lo que estuvo en nuestro alcance motivando a la gente a votar a votar por el cambio bueno también lo hicimos cada vez que fuimos a un medio de comunicación que la gente saliera a votar había muchas opciones obviamente queríamos que le hacíamos que votar por nosotros pero independientemente de eso le hacíamos el llamado de ir a votar para fortalecer inclusive la legitimación democrática del presidente de la reputación electa bueno llegamos así al final de esta conferencia de prensa con el candidato Otto Guevara quien pues se ha referido un poco acerca de cómo han estado en la jornada electoral el día de hoy no sé si tienen alguna consulta allá en la cabina si no vuelvo con ustedes y en unos instantes nos dirigiremos hacia el Tribunal Supremo de Elecciones donde podremos llevarles en detalle los resultados preliminares que estará dando el Tribunal Supremo de Elecciones a partir de las ocho de la noche yo no sé si tienen alguna pregunta si no los dejo allá en cabina no te agradezco mucho José estamos bien más bien vamos a pasar a hacer análisis interno te agradezco montones y te esperamos pues ya próximamente desde el Tribunal Supremo de Elecciones con la transmisión en vivo ya de los resultados muchísimas gracias José hasta luego bueno y continuamos en esta transmisión de OndaUned.com y ahora pues este volvemos aquí a la sede central de la UNED en Sabanilla donde este pues ya vamos a tener un debate o una una entrevista en la cual nuestra compañera Diana Bokenfor estará conversando con la compañera Nora González del proyecto Agenda Joven y pues analizando también el voto joven que se dio hoy a lo largo del día y que fue observado por el programa el observatorio del programa Agenda Joven del cual ya les va a detallar nuestra compañera Diana y por supuesto además de eso vamos a estar conversando de el tema político en general el ambiente electoral y demás así que sin más le doy el pase a nuestra compañera Diana Bokenfor le pedimos a Diana que por favor enciende el micrófono y el otro creo que hay que encenderlo también listo listo ahora sí la escuchamos perfectamente adelante Diana ok perfecto muchísimas gracias estamos aquí en vivo desde el Paraninfo en la sede central de Sabanilla en la UNED estoy con Nora González de el programa Agenda Joven de la UNED y vamos a conversar un poco sobre cómo ha sido esta jornada electoral para las personas jóvenes ¿verdad? cómo ha sido el manejo mediático para estas elecciones este hemos tenido durante el día de hoy alrededor de 24 personas que están haciendo observación de la participación y del comportamiento electoral de personas jóvenes en todo el país y ha sido muy gratificante cuando recibo las noticias y la información de que dentro de las entrevistas que tenían que hacerle esos observadores a personas jóvenes abstencionistas les ha costado mucho ubicarlas cosa que no sucedió en las elecciones de alcalde que fue el primer proceso de observación que se hizo desde el programa Agenda Joven donde fue muy fácil ubicar a las personas jóvenes abstencionistas porque estaban en parques jugando hablando entre ellos incluso fuera de los recintos de las escuelas los recintos de votación pero no votaban pero este año parece que ha habido más dificultad en ubicarlos bueno esa es la información que yo he recibido vamos a ver cómo se condice esta relación con el comportamiento que finalmente va a haber al final de este proceso porque pareciera ser que por impresiones verdad pero yo he estado más acá en el gran área metropolitana pero pareciera ser que hay una tendencia hacia más participación y que sería lo interesante si se da más participación de las personas bueno que es más probable entonces que uno de los partidos que están disputando los primeros lugares pueda lograr este llegar y pasar en esta primera ronda si esos indecisos deciden finalmente asistir a las urnas es probable que no tengamos que ir a una a una segunda ronda ¿Cuál cree que fue ese elemento vital que hizo que esta gente estos jóvenes salieran a votar? O sea ¿cuál fue ese giro que dio para que no se dé tanto el abstencionismo y más bien haya más participación? La participación de las personas jóvenes obedece mucho a la identificación que ellos tienen con partidos que les den soluciones a los problemas que ellos han planteado podríamos señalar que quizás ellos han visto en este periodo bueno la mañana yo señalaba que uno de los problemas que ellos veían y que les generaba problema en su participación era el tema de la inseguridad del tema de la corrupción cuando se hizo la segunda encuesta nacional de juventud ya no apareció tanto el tema de la corrupción ni el tema de la inseguridad quiere decir que a lo mejor hay una se ve de una manera más positiva el sistema y la credibilidad en los partidos políticos no tanto así en las instituciones como tales pero es como como decir bueno hay una comida en este momento que es la que se está ofreciendo que es la más barata que yo puedo ir a comprar en todos los restaurantes el casado que me están vendiendo y que este este casado hoy no es el mejor por lo menos de las elecciones anteriores a esta no es la mejor oferta y pareciera que ese casado ahora tiene una mejor oferta y que permite que las personas pues vayan a consumir más en un restaurante afuera esa comida y ese casado porque le ofrece opciones más saludables claro ¿cuáles son este tal vez esos medios ese manejo mediático que se ha dado tal vez por las redes sociales de estos jóvenes bueno las personas jóvenes han tenido un comportamiento muy interesante en las redes sociales porque por medio de los memes o por medio de páginas que ellos hacen especialmente para manifestar su opinión respecto a el seguimiento a un partido o a un chiste que le hagan algún partido o algún candidato en un momento determinado ellos a partir de ahí manifiestan sus opiniones han generado muchos foros de discusión entre ellos y siento yo que ha sido muy importante la información que han recibido desde las redes y también su participación observando los debates que se han dado ellos se han informado las personas jóvenes se han informado a partir de los debates también que se han televisado ¿influye el hecho de tener como líderes candidatos jóvenes para estas personas? pues yo pensaría que sí porque yo he visto que hay muchas personas jóvenes asociadas a ciertos partidos por ejemplo el partido Nueva Generación en su estructura convoca a muchas personas jóvenes de hecho se pensó originalmente en un partido que fuera únicamente de personas jóvenes menores de 35 años pero eso digamos no se puede establecer porque sería discriminatorio para las personas que no son jóvenes y un partido no puede ser discriminatorio en ese sentido yo pensaría que sí siento yo que también la figura de José María Villalta al ser una persona que tiene apenas 36 años lo que hace que hace un año todavía se catalogaba como persona joven también aglutina y moviliza a muchas a muchas juventudes y yo he creído me parece percibir por lo menos acá como les decía en el gran área metropolitana que es donde yo me he desplazado que hay un acercamiento importante de personas jóvenes también a candidatos jóvenes porque además este hay muchos discursos que ellos no entienden de las personas que son ya de más de 45 años o de 50 años por ejemplo el discurso del comunismo cuando uno habla dentro de las investigaciones que hemos hecho en el programa Agenda Joven ahora con el observatorio cuando se les dice se les pregunta a las personas jóvenes si ellos tienen miedo del comunismo les preocupa el comunismo ellos dicen bueno pero muchos preguntan ¿y qué es eso? o muchos dicen bueno no y los que saben sobre el comunismo ya son quizás muchachos más avanzados en estudios en colegios muy particulares o también porque han recibido información en sus hogares ¿qué es lo que sucede? ese es un discurso que va más hacia las personas mayores las que vivieron en la década de los 80 o antes ¿verdad? los procesos que en América Latina se vivieron con respecto a la guerra fría etcétera que en Costa Rica fue un proceso que no se vivió de la misma manera que se vivió en el resto de Centroamérica en Guatemala en Argentina en Chile donde hubo desaparecidos torturados y el comunismo se estigmatizó ¿verdad? pero también fueron esas personas las víctimas de también de esas dictaduras ¿verdad? el poder de las armas que en ese momento se estableció en Costa Rica no vivimos eso que vivió el resto de América Latina entonces esa idea hacia el comunismo también es una idea construida y en mi opinión es una idea muy bien construida políticamente por el Partido Liberación Nacional porque ha logrado meter miedo a la población respecto de esa ideología la historia del comunismo en Costa Rica particularmente tiene su gran momento en las garantías sociales pero nunca se le reconoce como tal después juega papeles más bajos porque no tiene tantos adeptos y porque el Tico yo siento que ideológicamente es más socialdemócrata lo que no quiere decir que sea liberacionista ¿verdad? sino ideológicamente es mi opinión muy personal ¿verdad? es muy socialdemócrata hay cosas que al Tico no le van a tocar nunca porque no le gusta el Tico prefiere que le bajen un poco su salario me pareciera a mí pero que todos tengamos más o menos las mismas condiciones y este razonamiento tiene que ver por ejemplo con la solidaridad respecto de la caja ¿verdad? que todos paguemos la caja para que todos nos beneficiemos de la misma lo mismo en el tema de educación pagar impuestos y esos van a beneficiar la calidad de la educación primaria secundaria y universitaria claro me gustaría que en este momento desde porque podría ser un término un término muy subjetivo desde el programa de agenda joven ¿cuál es el rango etario que se define un joven o cómo se define un joven? si la ley de la persona joven hace ya como 10 años definió por ley cuáles son las personas jóvenes las personas jóvenes son las que tienen entre 12 y 35 años en este caso cuando hablamos de electores hablamos de personas que van del rango de edad de los 18 a los 35 años de edad ¿y cómo ve usted digamos en miras al futuro estos jóvenes que salieron a votar que dijeron no al abstencionismo como posibles candidatos políticos o fuerte movimiento político? yo pienso que en Costa Rica se está dando un cambio profundo en la forma de hacer política política yo creo que no existe ya y no va a existir difícilmente se vuelven a reproducir las condiciones para mantener el bipartidismo ahora en Costa Rica estamos hablando del multipartidismo quien llegue a ganar la presidencia de la república va a tener una asamblea legislativa con muchos partidos y necesariamente tienen que negociar tienen que negociar tienen que llegar a acuerdos hacer agendas comunes y en este sentido yo siento que quizás podamos madurar respecto de esta de esta forma de relacionarnos políticamente cuando hay ideas distintas pero en el fondo cuando uno veía los debates muchas veces era como bueno tanto los de izquierda izquierda como los de super derecha todos tenían el mismo diagnóstico y prácticamente la misma solución a los problemas bueno quizás podamos hacer lo que se hace en el parlamento alemán tanto los partidos de ideologías totalmente diferentes concuerdan en agendas en puntos que para todos son comunes y los los concretan los votan y permiten un desarrollo más equitativo por lo menos a nivel ideológico y de más consenso a la hora de tomar las decisiones y de marcar el rumbo del país y bueno en este contexto las personas jóvenes pues van a participar siento yo respetando más la diferencia respetando más la diferencia porque saben que aunque haya esa diferencia cuando lleguen a los puestos de toma de decisiones tienen que negociar con esa diferencia entonces tienen que encontrar los puntos en común para poder hacer política y poder tomar decisiones y poder hacer leyes claro este que le parece doña Nora si conversamos más sobre este observatorio si nos cuenta un poco más sobre de lo que se trató si el observatorio inicia hace cuatro años en las elecciones para alcalde que se dieron en Costa Rica este en esa ocasión se entrevistaron se entrevistaron bueno se dan diferentes criterios para hacer las evaluaciones tenemos participación este la imagen la construcción de la imagen de las personas jóvenes y a partir de ahí este diferentes métodos con los que se van a indagar las diferentes este indicadores de trabajo yo lamentablemente aquí no tengo el documento porque me gustaría Cata vos no lo tienes ahí a mano el que te te di porque si es muy interesante que je